¿Qué es la matemática? Tenemos entre indagación y matemática, son las competencias que por ahí más resistencia exacta no problematiza la matemática, ¿no? Se nos problematiza un poco la situación en el momento de la litigar y entonces al final nos también está como que llevando a planificar actividades dirigidas, ¿no? Porque nos genera esa complejidad de cómo presento o planteo una actividad problemática para los niños, ¿sí? Así que un material que es muy importante que tengan a la mano, no ahorita, pero que es importante que puedan tenerlo, es la guía de matemáticas en ley inicial, que es la última guía que se fue en el Ministerio de Educación, ¿sí? Creo que todavía no han repartido de manera física. ¿Ya no repartieron? No, ya no repartieron. Ah, ya no repartieron. No, ya está en el virtual, sí. Imprimó. En el repositorio. En el repositorio, sí. Pero en el drive que les he mandado, están todas las guías también que necesitan, ¿ya? Entonces, esta guía de matemática en el nivel inicial es una guía, ¿verdad? Bien ordenadita, ¿no? Como que han tratado de hacerlo más sencillo, más fácil de comprenderlo. ¿Ya? Entonces, justamente leyendo esta guía y leyendo otras guías que había encontrado de Chile, me di cuenta de dónde viene, de Chile y de España, dónde va la ruta del desarrollo de la problematización. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¡uy! ¿Se han un lado, chicas? ¿Se han un lado? Afuera, ¿te me dice? ¿Se han un lado? ¿Qué ruta? Esa es el nivel izquierdo, no. Se llama matemática en el nivel inicial. ¿No son las guías y las guías y las guías? ¿Cómo tienen? Matemática en el nivel inicial. ¿Qué se llama la guía? Lo que vamos a ver ahora, en esta presentación, ¿sí? Es justamente como que la primera parte introductoria de lo que es la matemática. ¿Ya? Que nos va a ayudar a comprender un poco mejor, antes de meternos a la competencia de la matemática. ¿Sí? Bueno, esta materia no la tienen en esta impresa, pero la tienen en el PPD en el DRAG. ¿Ok? Como primer punto, tener en cuenta que cuando hablamos de matemáticas, tiene un enfoque, un solo enfoque para poder entender el proceso de preamilización. ¿Y qué es? El enfoque de resolución del problema. Es decir, que los niños tengan las oportunidades de poder resolver situaciones problemáticas. ¿Sí? Pero, ahí viene el punto importante del PPD. No son los problemas que nosotras pensamos que son problemas. Hay que tener en cuenta que para el niño, los problemas que él piensa son diferentes a los nuestros. ¿Sí? Por eso es que es muy importante tener en cuenta que no podemos darle problemas tan complejos, sino pensados a la edad de ella. Así que vamos a mirar el que nosotras nosotras nosotras, el problema. ¿Cómo es que tengo que organizarme? ¿Cómo sigo mi espacio para poder planificar en matemáticas? ¿Sí? Que es una duda frecuente que hemos tenido en los módulos anteriores. ¿Hago los procesos didácticos? No hago los procesos didácticos. ¿Sí? Así que ese es el punto, ¿verdad? Así. Entonces, antes de meternos a mirar la competencia, veamos si rápidamente tenemos que utilizar los procesos didácticos o no. O cuál es la ruta que tengo que seguir para planificar en matemáticas, sobre todo. Y hemos visto que las otras competencias tienen una ruta que tenemos. La pregunta, ¿cómo la hacemos? Es una pregunta abierta. Yo no le doy solución. ¿Sí? Le planteo la situación, chicos, miren este mueble que está con todos los juguetes desordenados. Chicos, ¿cómo podemos hacer para atender el pueblo ordenado? ¿Sí? Profesor, le levanten la mano y dan dos o tres ideas. Si nosotras agarramos esas dos o tres ideas y decimos, ya, listo, así lo hacemos, se nos acabó la clase. Es, a ver, me están dando tres ideas de solución. Para no olvidarnos, a ver, dibújalo. ¿Cómo crees que se vería mejor ordenado? Dibújenlo. Vamos a trabajar en pares. En matemáticas es mucho el trabajo en pares. Muchísimo. ¿Por qué? Porque los dos necesitan llegar a acuerdo de cuál sería la solución de algo. ¿Sí? En matemáticas, todas nuestras clases como mínimo en pares o grupo de cuatro. No grupos grandes. Así que en una mesa con seis niños, sepan. ¿Sí? Máximo grupo de cuatro. Entonces, al ellos conversar y decidir qué van a dibujar y luego presentar su propuesta antes de hacerlo, estamos en todo el proceso de matemáticas. ¿Sí? Así que no es que los chicos tengan una solución, la dicen oralmente y, a ver, vamos a hacerlo. Me pierdo la matemática. El niño tiene que pensarlo, tiene que representarlo en dibujo, o placerina, o con bloque, pero tiene que representarlo y luego tiene que ejecutarlo. ¿Sí? Pero no se salten de la idea de la ejecución. No se salten de la representación. ¿Ya? El niño tiene que plasmar. Un gran problema es que los niños, nuestros niños, hasta los siete años, recuerden, todavía no comprenden lo abstracto. Los necesitan de manera que lo puedan tocar, ¿sí? Concreto. Y el pensamiento se convierte en concreto cuando lo dibujan. ¿Ya? Por eso la importancia de la representación. Otra pregunta que para el niño podría ser un problema. ¿Cómo hago para que mi hermanito no llore? ¿Sí? ¿Cómo hago para que mi hermano juegue conmigo? ¿Sí? ¿Cómo hago para que mi hermano juegue conmigo? Nuevamente, es un problema para el niño. Porque no tiene una sola solución. Así es. ¿Sí? Me junto, le invito, le presto. Ahí va a ser una pregunta. Una, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Sí? Así que, recuerda, en matemática, los problemas son problemas del contexto del niño, de la realidad del niño, del interés del niño. ¿Por qué del interés? Porque si le interesa, va a proponer cómo resolverlo. Si no le interesa. Ah, no te dirá nada, exactamente. Y entonces te va a esperar a que tú le digas, ah, chicos, entonces vamos a hacerlo de tal manera. Y ya no hay resolución de problemas. En este proceso, va a ser muy importante tener en cuenta, para que una docente, una maestra, plantee un problema y que éste genere aprendizaje, hacer una nueva estrategia. Uno, ayudar a los niños a comprender el problema. ¿Sí? Ayudar a los niños. Chicos, ¿qué es lo que ellos vamos a hacer? Ah, es que vamos a dibujar un mueble ordenado. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque está todo tirado. Ya comprendí el problema. Así de puntual es comprender el problema. ¿Sí? Chicos, ¿qué íbamos a hacer? Ah, vean cómo les pedimos a un amigo que nos preste un juguete. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos ese juguete y no queremos quitarse lo del pegaje. Queremos que nos preste. Ok, ya comprendí el problema. ¿Sí? ¿Qué queremos entonces? Que el niño vuelva a decirlo con sus propias palabras. Que lo comprende y lo vuelva a decir con sus propias palabras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Organizar grupos pequeños de trabajo para que todos tengan la oportunidad de participar en la resolución del problema. Poder a su alcance materiales para explorar diversas soluciones a las situaciones mostradas. Es decir, pueden utilizar el material que hay en el salón para que pueda dar solución o dar una propuesta de solución. ¿Sí? No limitemos a que hoy voy a trabajar con bloques. No limitemos a que hoy solo voy a trabajar con esto. Sino de que otra manera también... Profesorio, ¿puedo agarrarlo del otro lado? Claro. Profesorio, ¿sí? Porque necesitamos activar en ellos, activar en la creatividad. El ejemplo que siempre nos da de que cuando algo cae debajo de un sillón viene a ser el niño que dice ¡Ay, se cayó! ¡Mamá, se cayó mi pelota debajo del sillón! Tienes al otro niño que se agacha y tira la mano. ¡No llego, mamá! Y llega el otro que va, se va acá a la cocina, se come, se peca abajo, jala y sigue jugando. ¿Sí? Miren el nivel de creatividad de cada uno de ellos. El punto es el razonamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? La dejo en el primero. ¡Mamá, mi pelota! ¡Ay, mi hijito! La mamá mueve el sillón, saca la pelota, le da y el señor sigue jugando. ¡Mamá, ahora se me cae en el otro lado! La mamá vuelve ahí, le saca todo mi amor. ¿Sí? Entonces, el niño siempre va a ver el problema, pero no va a ver la solución. ¿Sí? Y pasa mucho con los adultos también. ¿No? Hay adultos que todo ve un problema. ¡Ay, no, que no ayuda! ¡Ay, no, cómo pasa! ¡Ay, no, que esté quebrada! Todo lo ve problema, hay un problema, ya tenemos muchos. Y si piensas en soluciones, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre ha habido alguien que le resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, a ese otro niño que agarra y se queda en la mitad, le falta un pequeño impulso. Falta el impulso del adulto de decirle ¿y de qué forma lo puede solucionar? Así es, ¿no? Sácalo, pero ¿cómo se puede sacar? ¿No? ¿Cómo crees que lo puedo sacar? No sé. A ver, piensa. No sé. Cuando tengas una idea, me avisas. Sí. 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 ¿Sí? Así. ¿Por qué? Porque él tiene su pelota. Ahí está el interés. Ahí está el interés. Porque él tiene algo. ¿Sí? Y voy con un niño, ¿no? No, profesora, pero ¿cómo? Porque espero que le voy a jugar. Pero no avísense, pues. Pero ¿y cómo hacemos? A ver, piensen. No sabemos. Bueno, cuando piensen y tengan una idea, me avisan y salen a jugar. Listo. Ya, 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 ya tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos. Un ratito le aparecen las ideas. Sí, pero hay niñas que te dicen ¿y cómo podemos estar en la suya? Nada. No sé. Se cierran. Sí. Sí, sí, sí. Mira, creo que les conté en comunicaciones fue de la de un niño que yo les decía este chico, aquí me cuento mi historia, ¿no? Vamos a contar las historias y van a dibujarlas. Y me acercaba este niño y dije, ¿y qué te pasa? Nada. Pero mira cuando has salido con tu papá, salen parques, no, nada. ¿Sí? No, nada. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues nada. Lo dejaba, lo dejé, no. Y con los otros niños armaban, dibujaban, luego le saqué su folder para que todos decoren, que le peguen sticker, que le peguen lo que quieran. Y mi folder. Pero si no has hecho nada. Y no tienes, no tienes ninguna historia de qué poder. ¿Cómo te voy a dar el folder? Si no tienes nada. Ya, sí, tenés. A ver, cuéntame. Y me contó las historias, porque le dije, recuerda que recién aparte que tengas dos historias, te doy el folder. Ah, ya, sí, sí, sí. Dibújalas. Se sentó, dibujó, yo tengo historias. Ahí tienes tu folder. Sí. Ya. Claro, por repente ya te lleva al límite, ¿no? A ver hasta dónde puedo manejar yo la situación como niño. Y ahí está la maestra, ¿cuánto nos dejamos manejar? Con todo y el respeto que tenemos que tratar a los chicos, ¿no? Pero, siempre ahí, también en Steve Allen, de que ellos también necesitan pensar, razonar, proponer. ¿Sí? Necesitan proponer, porque si no, vamos a tener siempre el niño que va a tener que se dice, no puedo, no puedo. Sí. Sí. Un profesor de matemática, porque las matemáticas siempre causan problemas, pero, un profesor de matemática yo lo observaba como que me gustó mucho. que, de hecho, nosotros lo utilizamos, o lo tendríamos utilizado mucho en la retroalimentación. Y es que, él describía toda la situación al alumno, ¿no? Le decía, claro, cuando él hacía alguna pregunta y nadie respondía, ¿no? para no dejar al alumno como que sí, pues no sabes, ¿no? Él le decía, yo sé que tú estás pensando, ¿no? Yo sé que tú estás pensando que primero va esto, no, que aquí podemos tomar esta situación acá y esto nos permitiría armar tal cosa. O sea, le ayudaba al niño a ordenar su idea. ¿Y de qué? Entonces, ¿qué seguiría? Uy, el niño comenzaba a continuar el proceso. ¿No? ¿Por qué? Porque le ayudaba a ordenar a muchos niños que no saben cómo decir la primera parte. Tienen la idea, pero no saben cómo decir la primera parte, cómo empezar. Entonces, ¿este maestro qué hacía? Le ejercitaba al niño el ordenable la idea. ¿Sí? Primero él, el profesor. Luego, comenzó a meter al niño y al profesor de la vida. Y estaba pensando que esto no puede servir. ¿Qué manera puede servir de acá? Ah, el niño daba el segundo paso. Esto la dijo que acá hay una información que no nos puede servir. Dice, tiene razón. Yo había pensado también eso. Entonces, ¿qué hacía el maestro? Empoderaba al niño con el tema de la autoestima. Porque la matemática es la materia que más baja la autoestima a los estudiantes. Porque después se bloquea el que no sé yo no sirvo para esto, esto no es para mí. Y de hecho, muchos de nosotros adultos cuando nos toca dar la examen de matemática, no. Porque en todo el examen de cualquier otra de la autoestima o de la autoestima o de la autoestima hasta ahora de adultos nos decimos eso yo no sé. ¿Sí? Entonces, ese eso yo no sé es lo que los matemática los matemática los bloquean. tenemos un bloqueo desde niños y que los tenemos hasta ahora de ellos. Entonces, qué importante es que el niño pueda tener entonces a su nivel o a su disposición diversos materiales para que pueda dar solución. ¿Sí? Generar espacio para comunicar y para que presenten sus propuestas. mira, todavía no lo hacen. Presentan las propuestas de su licencia. ¿Sí? Para que luego analicen cuál sería la estrategia más adecuada para poder utilizar. ¿Sí? Y luego recién utilizan. Así que si podemos nos vamos a pensar en cómo nosotros organizamos nuestra actividad de aprendizaje a veces empezamos aquí y nos saltamos hasta acá. ¿No? Que ya pongan en acción. A ver, háganlo. ¿Sí? Nos saltamos todo el proceso de razonamiento. Necesitamos que el niño razone paso a paso antes de decir háganlo. ¿Sí? Antes de llegar al año. ¿Sí? Importantísimo. Importantísimo. Las condiciones que yo como maestra debo plantear o debo generar para que el niño pueda aprender y razonar. Razonar sobre todo. Está en la guía de matemática y en el nivel de ser. Está en esa guía. En esa última guía que les he dicho, ¿no? abran ese guía de matemática en el nivel inicial, no la tengan virtual. Impriman. Ese guía sí o sí impriman. Porque está reordenada. Se ha agarrado las dos juntas y las más que juntado las ha pues las ha traducido. Las ha traducido de sencillo y ha puesto más énfasis en la combinación de capacidades. ¿Por qué? Porque las rutas están dirigidas a habilidades que el niño debe de desarrollar. La habilidad de cualificar organizarse a las habilidades del niño. Pero en esta ruta no se detuvieron tanto, sí hay una primera parte, pero no se detuvieron tanto en ponerle énfasis en la combinación de capacidades. allí para poder planificar necesitamos tener capacidades. En una decisión en todo caso de tranquilidad puede considerar el comprender el problema como el propósito. Como el propósito no se detiene la habilidad. Recuerda que en el propósito tú planteas el desempeño que se va a ganar o la habilidad que se va a ganar. El día de hoy los niños van a organizar el material de manera ordenada haciendo series. Hace series. Dentro de mi proceso es que yo abro esto. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Es que usted me está preguntando. ¿Dónde ubico esto? Recuerda que tenemos 10 orientaciones pedagógicas. Vamos a organizarlas. O sea, cuando hagamos nuestra clase y tengamos nuestras 10 orientaciones pedagógicas nos vamos a asegurar que algo que el niño comprenda. Nos vamos a asegurar que el niño proponga las actividades de conflicto con el niño. El conflicto con el niño entonces agarra proponer acá participar en la resolución proponer situaciones comunicar las propuestas ¿no? Y aquí de aquí para abajo comenzar el desarrollo de la actividad. O sea, mi punto el conflicto cognitivo es que el conflicto cognitivo ya tiene un orden de desarrollo. ¿Sí? Para las que estamos ya proyectando nos escribimos las 10 orientaciones pedagógicas y nos toca conflicto cognitivo y entonces decimos ay, como le preguntamos a los chicos ahí. ¿A qué están? ¿Ustedes lo que te preguntan? ¿A qué están? ¿Sí? Estas son. Para poder hacer que el niño pueda organizar, proponer, representar sus propuestas, analizarlas y luego vamos a descomendarlo. Así sea la competencia que sea. La única área que no vale las 10 orientaciones es psicomotriz. ¿Sí? Y en la competencia crea proyectos desde los diversos lenguajes artísticos. pero después todas las demás competencias todas con las 10 orientaciones pedagógicas. Las únicas dos competencias que no son psicomotricidad porque tiene una estructura diferente psicomotriz y crea proyectos porque va en la ruta de talleres. Los talleres tienen otra propuesta de la empresa. ¿Y cuándo puede recibir comunicación? No, 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 eso, eso, en alguna vez han dicho que hay en comunicación antes del discurso, durante el discurso, después del discurso, en todo que se fuere, es que no se va a decir que hay la inversión y la inversión que no se va a decir la inversión en ese que cuesta nosotros. ¿Astóndela? 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 lo que pasa es que eso nos han dicho durante muchos años que son los procesos didácticos pero en realidad no lo son porque antes es tiempo por lo tanto es un momento no es un proceso didáctico es el momento antes de hablar antes de hablar, ¿qué tenemos que hacer? organizar nuestras ideas recoger el saber del previo organizar nuestras ideas recoger el saber del previo de los niños decirles a los niños qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy presentar la situación luego durante presentar ese conflicto cognitivo hacer el aprender haciendo todas las orientaciones pedagógicas entonces el antes, durante y después es como el inicio desarrollo y cienes ¿sí? pero si por algo malo lo mucho es porque dentro del desarrollo se pone a los discursos y a los discursos y a los discursos sí, es que acá chiquitito, ¿ya? tienes y dis ahí no se ve ¿se ve? ¿se ve? ¿atrás? ¿sí? sí se ve inicio desarrollo cierre ¿estamos ahí? sí ¿sí? ok nos han dicho procesos ¿y qué nos han dicho desde el inicio? antes 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 de antes del discurso antes antes de lo que quieren decir ¿Por otras puertas? Aquí, una de las manos. Gracias. Después. ¿Sí? Así de. Pero. Por el fondo. Que llegue a estar por el fondo. Cierro. Buenos días, profesora. Buenos días, Soledas. Procesos. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? Esto, esto lo voy a dejar que sea todo el fondo, porque algunos quedan bien arreglados, ¿sí? Y yo prefiero volver a cerrarlo cada pulo, para que lo podamos ir sacando como para, ¿sí? Pero regresa, regresa pues. ¿Cuántos años? Cuántos años, dos años. ¿Hucho de esto? Toda la vida. ¿Ya? Entonces. Voy a poner todo lo que existe. Voy a poner todo lo que existe, ¿ok? Ahora está. Orientaciones. Pues. Venga. No, eso es. ¿Ya? Y entonces. Gracias. Muy bien, entonces, cuando nos hablan de procesos didácticos, nos han dicho el antes de él, durante de él, después de él. ¿Sí? Y en matemática, los procesos didácticos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Sí? Y algo más. ¿Alguien más se acuerda o ya no lo usan? ¿Ya no lo usan? ¿Ya no lo usan? ¿Por qué todo esto es primario? ¿Ya? ¿Ya? Todo es primario. ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Qué es lo que se acuerda? ¿Continuación propósito? ¿Saberes previos? ¿Conflicto cognitivo? ¿Conflicto cognitivo? ¿ Vean? ¿Deberíamos? ¿Conflicto cognitivo? ¿Se acuerda o lo más? ¿Se acuerda o hasta luego? en todos los juegos en todos los juegos yo te lo pongo hasta que a 5 como a mi me ha pasado y yo no me acuerdo de lo que veo y a partir de estas explicativas a partir de ese recojo de saberes previos generar el interés como disposición para el aprendizaje aquí abajo aprender haciendo aprender del desarrollo generar el proceso promover el trabajo cooperativo desarrollo del partiendo del conflicto colectivo promover el trabajo cooperativo promover el desarrollo promover el pensamiento complejo promover el pensamiento complejo promover el pensamiento complejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ¿con qué clasificamos en el nivel inicial? con orientaciones orientaciones pedagógicas ¿qué no usamos en el nivel inicial? procesos procesos nos lo tenemos que ir quitando pero el último módulo de este de este de este de este de este ya no lo tengamos o tengamos claro que eso ya no lo necesitamos esta esta ruta de financiar concreto y representación son la forma que el niño aprende no es que sea un proceso unidad no es un proceso unidad es una secuencia metodológica que utilizo es decir necesito que primero yo lo haga todo de manera iglesia cuando se pueda en verdad póngalo en silencio ya está necesito que el niño trabaje mucho lo que es material concreto para que pueda representarlo de manera concreta y que luego pueda manipularlo y luego lo pueda representar de todos los problemas pero esta es una secuencia metodológica de cómo que ayer nos presentaba que el niño aprende que ayer nos decía el niño no aprende si tú le dices si tú le dices el niño aprende si lo primero lo vive ahora la manera vivencial no es que tengo que hablar con el cuerpo siempre corriendo jugando el pantalón uy no toca la manera vivencial es una canción para el salto no es así lo vivencial es todo lo perceptivo es decir los cinco sentidos vamos a ir ahí estamos aquí estamos que a dónde apuntamos con el niño que nos dicen el vivencial el comprendo la representación vamos al desarrollo de las habilidades cognitivas del niño para que un niño aprenda necesita desarrollar sus habilidades cognitivas y la primera habilidad cognitiva que necesita desarrollar es la percepción significa aprender con todos los sentidos ¿sí? con todos los sentidos si decimos que algo es frío si decimos ahorita que me vamos con un jalán y que la espalda es helada porque mi cuerpo lo está sintiendo ¿sí? no lo veo yo no veo el frío yo no puedo tocar el frío pero la piel que es el tacto el tacto no solo es la mano el tacto es toda la piel del cuerpo ¿sí? entonces el tacto me está diciendo que realmente está siendo frío ¿sí? entonces el desarrollo de la percepción es un proceso interno que elimina pero que nosotros como maestras tenemos que generar oportunidades para el texto básico ¿sí? por eso nos hablan del vivencial porque en el vivencial el niño tiene que utilizar todos sus sentidos un día con la vista otro día con la vista yo creo que ese es más pesado que eso ¿sí? yo creo que ese es más pesado que eso solo con la vista sin tener que agarrarlo ni cargarlo ni nada ¿y por qué crees que es más pesado? es más grande es más grande tiene muchos ¿no? este se le ve se le ve que pesa mucho y el niño dirá ¿y cómo te dice cuenta? mirando pues te dice el niño o no ves ¿no? el niño dice ¿no te das cuenta? porque el niño es muy óbvio pero nosotras tenemos que hacer que él utilice esa razón que lo verbalice que lo diga lo que es muy obvio que lo diga ¿sí? esa única forma de decirlo es que el cerebro hace que se active que comience a proponer que se dé cuenta de la situación por eso es muy importante que el niño interprete la realidad dice de la realidad obtiene información de la realidad obtiene información mirense miren entre todos no miren lo diga el espacio miren el espacio entre todas los hombres ¿qué piensan? ¿hay muchos asistentes? ¿hay pocas asistentes? hay muchas pocas pocas asistentes ¿por qué dicen que hay pocas asistentes? ¿por qué hay sillas vacías? ¿por qué otras veces está más lleno? ¿por qué otras veces hay más? ¿sí? mira ¿con qué lo hicimos? con la vista con la vista y con la vista ya trabajé hay muchas o hay pocas ¿sí? importantísimo la realidad nos da información ¿sí? la realidad nos da información necesitamos que lo verbalicen ¿cómo surge todo esto? hay dos puntos importantes manipular y explorar importante con la chica manipular y explorar y matemáticas y matemáticas son claves deje por eso que matemáticas siempre se dice primera exploración libre y luego el niño propone a partir del material si tú le das un material y le enfrentas en la clase y está distraído jugando ¿sí? por eso que lo dicen déjalo que primero manipule que primero explore de manera libre material y después le dices ¿qué podemos hacer con el material que tienes ahí? ¿y de qué otra manera se puede utilizar? ¿sí? importante hay muchos maestras que me dicen maestra se me cayó la clase los chicos no le hacían caso solo querían un lugar a ver cuéntame ¿qué hiciste? ah es que mire yo hice mi proceso recojo saberes previos les dije ¿qué íbamos a hacer? y entonces después les dije ya se reúnen y comiencen a hacer ¿cuál crees tú? ¿qué fue el error? no me quería jugar porque solo quería jugar ¿sí? ok entonces vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo pero esta vez deja que juegue deja que exploren que manipulen que te describan luego de eso diles ¿qué podemos hacer con el material? después de eso les plantean la situación es un problema ¿sí? ¿muy bien? así que eso va a permitir ¿no? que el niño dice siendo el máximo desarrollo de la percepción entre los 3 y los 7 años el tiempo nuestro es el tiempo de manipular explorar identificar características para que cuando estén en primaria el niño pueda identificar todo lo que es geometría no la hace inicial pero con inicial explora todos los cuerpos geométricos se da cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor tiene una forma con nosotros se da cuenta de eso con nosotros razonan en primaria identifica las propiedades de esta forma ¿sí? así que no caigamos tanto en a ver cuántos lados tiene cuántas esquinas este lado más corto más largo no caigamos en eso porque eso lo van a hacer en primaria ¿sí? en nosotros es el niño ajá me va a hacer en primaria no sé mi cuerpo lo sabe está con la madre de la pica ¿por qué no tengo que nada abajo? me vengo con mis pantalones y ya ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? importante en el desarrollo de las competencias ¿sí? mira mira cuánto es fácil le ponen a la pasación eso quiere decir de la forma que nos saltemos la manipulación y la exploración no podemos saltarnos eso ya que permite que los niños reconozcan las características de los alumnos ¿sí? y a partir de ello realicen comparaciones que están como primeros puntos de los primeros desempeños de las competencias comparaciones semejanzas y diferencias en que son iguales en que son diferentes eso permite luego agrupar por criterios ¿sí? pero no tienen que explorarlo y darse cuenta de las sumercias y de las diferencias para que luego decida varios criterios de agrupación ¿por qué tienen tan pocos criterios de agrupación del niño? porque no explora el material ¿sí? cuando no se da cuenta de todas las características de los materiales solo encuentra una o dos formas al mismo ¿qué más? cuando el niño explora se da cuenta de los tamaños la forma la longitud de los grosores todo pero cuando explora ¿por qué? ¿por qué? no sé si les ha pasado pero dicen y cuantas esquinitas tiene pero si hay muchas ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? no esлатas... ¿cuántas esquinitas? ¿cuántas esquinitas? Pero es para ellos un pequeñito, me dicen, pero así es lo mismo. Y ya. A veces me daba ganas de sacar una regla ahí. Ah, yo me parece señal, y sé dónde hablar, ¿para qué? Me quiero porque querían sacar aparato. Entonces, otra cosa es así, luego decimos, no, no te quiero. ¿Qué es un cuadrado? Pero mira, ¿qué podré? Nosotros podemos sacar a los dos de aquí. Nosotros aquí. Nos podemos limpar. ¿Qué es el cuadrado? Entonces, lo haces con un lápiz, pero me salía del cuento. Entonces, aquí no es el cuadrado, ni su tía. Realmente yo le hice, saqué un papel, voló, le doblé el cuadrado. Le respondo a lo que pasa. Y yo le respondo, ah, eso sí, pero igual aquí me he encontrado bien. Por favor, me voy a hacer la energía. Entonces, intentanlo. Lo cual es que tienen que ser superficiales. Pero finalmente, cuando estoy en un día está, ¿ya ves? Ah, entonces esto lo voy a recalcar. No le puedes usar. Pero también, pero antes yo le expliqué. Bueno, no le expliqué, pero este lado está. Es que no es el cuadrado. Pero travesa un cuadrado. Que parece rectángulo. Así, entonces, querían ser bien. Entonces, yo le dije, si cuatro lados son iguales. Así, prácticamente. Le dije, ¿no? Ah, y todavía le haces suficiencia y sacan lápices. Este lápiz, yo pensando en que podré cantarlo con lápices y que ya no se mueve, ¿no? Pero, nada. Pero no, es que este lápiz también no es igual. Ah, en todo caso, te diste cuenta que los cuatro lápices tienen que ser el mismo tamaño. Tienen que ser otro lápiz. Entonces, ¿cómo es que sí? Pero a mí no le interesaba que los cuatro lados, que el señor les quede cantado. Claro, pero, a ver, en esa línea, ¿se acuerdan del ejemplo que les dije de la niña con la pelota de abajo, es yo? ¿Sí? Al final, tú le seguías dando la solución. No le seguías, ¿no? Entonces, ahora con lápices, y si no se va con el papel, dice, ¿no? Entonces, siempre va a recurrir a ti para que le de solucion a las cosas. ¿Sí? ¿De qué tamaño lo quieres? Así. Te dijo, ¿no? Así. Bueno. Yo te invito a que te vayas por todo el celular y busques un cuadrado que sea así. Y se va con el celular y busques un cuadrado que sea así. Y es así. Búscalo. En el celular hay un montón de cuadrados. Busca el tamaño que tú quieres. Así que he dicho, ya, a ver, anda, busca aquí. Y él se va a ir así. Y se va a ir por todo el celular, busca, le busca, y empieza a encontrar. Así es. Hasta que le encuentre el que para él es perfecto. Y cuando le encuentran, aún así si quiere calcar, no se ha prohibido calcar, si quiere calcar. De hecho, Montessori tiene sus tablillas con las figuras geométricas para que el niño de metal pesado, para que no se muevan y que no se les salga de la línea, y que el niño no diga, acá se movió. Tiene metal pesado para toda la figura, ¿sabes? Se marca y tiene su bozocito. Así es. Lo pone, y el niño pasa el lápiz alrededor, sacan la tablilla, la guardan, y para poder retirarlo, si quieres la recortas, si quieres como una sacas, tienes todo el esfuerzo, ¿no? Pero ya el niño exploró, jugó, todo lo que es esta batería. Ay, qué gracosa. ¿Sí? Entonces, la mejor manera que los niños no estén detrás suyo es antiguo. Cuando encuentres el que tú quieres, vienes y me avisas y yo te sigo, y seguimos juntos. Pero anda a buscarla. ¿Sí? Porque si no, la que va a seguir buscando es la maestra. A ver, y este, no hace tampoco. Y este, no, tampoco. Y este, no. Y la mis, en vez de la misa, yo quiero buscar la madera, ya va, sacármelo de encima. Y lo que, y no, por ejemplo, no pasa, ¿ok? No pasa. ¿Por qué? Porque queremos ya dar la solución. Y otra vez somos nosotros los que estamos dando la solución. Así que, nuevamente regresamos a ese punto, ¿no? Anda y compara. Búscalo. Anda, búscalo. ¿No? Busca el que quieres. Y luego vienes y me los traes. Trae dos, tres, si quieres, para poder luego seguir conversando a ver cuál es el que tú querías. ¿Sí? Pero anda a buscar la información. Entonces, va a limpiar. Exactamente. A los chiquitos hay que mandarlos a hacer las cosas. Vale, para ellos, mira, por todo el polio. Y no por todo. A nosotros solo les tienes permiso. Todo el modelo de autorización. Entonces, todos los doy un favor. Ese niño no se perdió nada. Ese niño ha logrado más aprendizaje que lo que sí. Así es. Porque ahí lo encontrando. Ha comparado. Ha dicho este no. Este se parece más a rectángulo. Ha faltado a manipulación. Exactamente. Ha dado cuenta, ha buscado los saberes previos. Ha dicho este es más largo que este. Ella quiere un saber. ¿Sí? Ella quiere un saber. ¿A qué me refiero? Me hace el uso de los mejores. Me dice el tema de los lados, ¿no? Que mi clase no puede ser cuántos lados tiene cuadrados. Pero si un niño viene con información y me dice, estos lados son más largos que el cuadrado. Por eso que estoy en un rectángulo. Él viene con saberes previos. Ahí acompaño. Pero mi clase no puede ser el cuadrado y sus lados. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Así es. Pero decirles por qué es un cuadrado. Por qué es un cuadrado. Es que lo que pasa es que no tiene un por qué. ¿Por qué es un cuadrado? Porque tiene cuatro lados iguales. Sí, iguales. Por ejemplo, yo cuando trabajamos. Ahora ya vamos a trabajar así antes, ¿no? Con pedidos. Cuando estaba ahí tenía palitos. No hay un cuadrado. Ajá. O de Wadangwai. Ah, no. Entonces ellos juntaban las esquinas y no les sabía lo que hiciera que querían. Entonces, a ver, ¿cómo puedes hacer un cuadrado? ¿Cómo puedes? Entonces ellos metían los palitos. Y cuando encontraban tres o cuatro del mismo tamaño, hacían los que tenían un cuadrado. Y después se daban cuenta que Robert Caldino tenía dos lados, dos lados pequeños y los otros del mismo tamaño. Sí, claro. Entonces, de esta forma y otra. Claro, comparado. Claro, exacto. La habilidad que estoy desarrollando es la comparación. Claro. ¿Sí? Para poder quitarnos de la figura geométrica como tal. Como cuadrado, como triángulo. O sea, el cuadrado es una excusa para que el niño compare todos los palitos y busque los que tengan el mismo tamaño. El cuadrado es una excusa. El rectángulo es una excusa. Para darle cuenta que el niño va a comparar los palitos y encontrar unos más largos y otros más cortos para poder formar. ¿Sí? Quiero que me captes esta idea. El cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo son excusas. La habilidad que desarrollamos es la comparación. ¿Sí? No enseñamos cuadrado por cuadrado. Por eso con el protocolo circular no existe ya. Enseñamos el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. No existe eso. ¿Sí? Existe que el niño descubre las formas a través de la comparación. ¿Sí? Por eso es que se sacó las figuras geométricas. Porque nos enfocábamos más en la enseñanza. ¿Dónde está eso? Cada día hubo una... Cada día, un mes. ¿Un mes? ¿Qué empezaba? En la morda, en la naranjita. En la morda, en la biblia. ¿Sí? 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 Un mes, todo marzo, eres cierto. En el rojo. En el mes siguiente, el cuadrado azul. En el mes siguiente, el cuadrado azul. Y si estabas en cinco años, rojo y oro. Maestras lindas, aquí tenemos la mejor evidencia. Pero recuerden que es una escuela especial. Si necesitan un soporte perceptual permanente. Sí. Permanente. Pero tampoco en esa forma. Yo tendría un diseño de algo para darle sentido a las formas. Porque esa es la matemática. Así es. La matemática está en todo lo que observamos. ¿Sí? Las ventanas, las puertas. Y esa ventana es el rojo. Pero el de vamos es el recalco. ¿Sí? Lo no es. Entonces, no es el círculo por el círculo. ¿Sí? Es mirar en lo que nos rodea. ¿Qué cosas tienen esas formas? Por eso es que en tres años no se toca el desempeño de las formas. En tres años no hay el desempeño de las formas. Pero no, pero las papas me piden decir. ¿Qué cosas tienen? Vamos a hacer un muñeco y deserado. ¿Cómo podemos hacer? Que tengamos tres o menos. Pero todos los papás van a estar muy felices. Pero ahora los papás van a enseñarles a sus niños y van a existirles. Que te digan círculo, cuadrado, triángulo. ¿Por qué? Porque ellos están en el concepto. Por el fondo. Ellos, los papás no entienden. Ellos han sido formados a través del conocimiento. Es puro contenido. Y nosotras estamos apuntando a las habilidades. No hay contenido. A partir de la habilidad, el niño va a descubrir las formas. ¿Sí? Por eso que les decimos a los chicos, busquen en el salón todos los objetos que tengan la misma forma. Los objetos que tengan la misma forma. Entonces yo agarro esto, que tiene forma de un cuadrado, y me iré por todo el salón buscando otro objeto que tenga esa misma forma. No cuadrado, que tenga esa misma forma. Me iré, él lo pondría al costado de ese cartel, de ese panel azul, que también tiene esa misma forma. Me iré, no, la forma. Sin decirle el nombre. En cuatro años no se nombra los nombres de la piel o de mi casa. ¿Cuánto? Por eso decía, programa curricular. En cuatro años yo sigo buscando acá. Acá hay una cajita, también parece. Y yo diré, esta parece que está cerrada. Yo lo juntaré. Pero no, Rolta, no. Este es más grande. Eso como adulto lo puedo ver. Pero el niño puede juntar todos los objetos que para él tengan la misma forma. Y luego buscará qué estrategias puede utilizar para darme cuenta si son de la misma forma o no. ¿Cómo puedo darme cuenta que no tienen el mismo tamaño? Él me dice, es que si lo pongo así juntito, ¿no? Si lo pongo así juntito, este es más grande, me puede decir él en su vocabulario. Está comparando. La habilidad es comparar. Para darse cuenta que los objetos tienen... O no tienen a mí, va a correr su puñito. Qué bonito. Lo reino es que me quede con todos los paesitos. ¿Sí? Acá hay varias cosas que tienen forma circular. Que tienen la misma forma. Pero no necesariamente voy a caer. Decirle el círculo. En cuatro años. En cambio, en cinco años. Sí, te dicen. ¿Sí? Te dicen. Miran todas las objetos, las formas que tienen y las relaciones con las figuras que tienen. Con las formas que tienen. ¿Por qué se empiezan cuatro años con objetos? Porque necesitamos que el niño primero aprenda volumen. El volumen. No se enseña en cuatro años la figura por figura. Se enseñan objetos con volumen. En cinco años. Recién aterrizamos a la forma plana, la bidimensional. Cuatro años empieza así, con tridimensional. Todo lo que tenga volumen. Y se juntarán las latas con los baldes. Porque todos esos tienen volumen. Y tienen la misma forma. ¿Sí? Eso es cuatro años. Todos los objetos con volumen. Y que al compararlo, me doy cuenta que es un ceja ese. Que tienen la misma forma. Pero, no caemos en decir círculo. ¿Su niño te lo dice? Mis ento, hacen cuatro años, trabajan con las tridimensionales. Sí. Todo cuatro años es tridimensional. Y en cinco años, es tridimensional y bidimensional. ¿Sí? Por lo general, hemos empezado al revés. Así es. Hemos empezado primero por la figura plana. Y después, hemos enseñado los cuerpos geométricos. Y el niño, tratar de acordarse los nombres. Por eso, si Juan es muy diferente. Así es. Así es. No, no, sería complicado. Claro. Muchos caen en el cuadrado y el rectángulo como si fueran en formas iguales. Y al cuadrado le dicen rectángulo y al rectángulo le dicen cuadrado. ¿Saben por qué? Porque no es una palabra de uso común. Rectángulo no es una palabra de uso común. Por eso, que en cuatro años no se usan los nombres de las formas. ¿Sí? ¿Qué hago enseñándole en cuatro años el nombre de las formas? ¿Sí? ¿Se le ha subido? ¿Por qué? Porque no son palabras de uso común. No son palabras cotidianas. En cambio, en cuatro años, full exploración de todos los objetos. Objetos como objetos. Aquí, por ejemplo, grandes. ¿No? Que el niño compare. Que tengo una cajita, pero también tengo una cajota y también tengo un baile. Y todos tienen la misma forma. Los voy juntando. Esa es la mirada de la comparación. Ojo. ¿Qué desarrollo? La habilidad de comparación. Maestra, ¿hace tres años? Nada. ¿Para por otra? ¿Para por otra? Aunque sea uno. ¿Para por otra? No lo va a revisar. ¿En los objetos? Se dan cuenta que los objetos son grandes. Que son pequeños. Que los objetos están dentro. Están fuera. Que los objetos, este... En grandes. Son pesados. Pesa mucho. Pesa poco. Que hay muchos. Que hay pocos. Eso hace con los objetos. Pero no le ven las formas. ¿Por qué? Porque aún están en pleno proceso de desarrollo de la percepción. No se les proporcionan, amigas, formas para que armen algo libremente. Que no te van a armar libremente. Le ponemos nosotras la forma para guiar. A ellos necesitan el volumen. No necesitan planos. Si le damos las... La cajita de figuras geométricas. ¿No? Para que él pueda armar algo. El 300 ya no tiene la capacidad de construir. De representar. La copia de la que le damos. Pero no vamos. Los imantados tienen la forma realista. ¿Y qué construye? Mira, lo que me estás diciendo. Y te dicen que se tiene 4 mil pesos igual que en casa. Ajá. No está la pregunta en la forma. Pero no es el día. No es el día. Quíjate. ¿Qué es el día? 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 Pero recuerda. A ver. Algo importante que tenemos que decir. Si yo a un niño de dos años le digo, esto es un cuadrado durante todo el año. El niño te va a decir, esto es un cuadrado. va a decirlo si yo no digo un niño de tres años, es un triángulo es un cuadrado, vamos a jugar con los triángulos vamos a jugar con los cuadrados vamos a jugar porque lo deseamos nosotras y el niño lo escucha y el niño lo aprende ojo, el niño lo aprende perfectamente en casa ¿qué crees que los papás están esperando que tú les enseñes? los papás también les enseñan a los niños en su casa los papás están enseñando a los niños en su casa ¿por qué? porque ellos ya saben que en primer grado la cosa no es sencilla y que nosotras no vamos a enseñar el contenido porque se los hemos dicho ¿sí? entonces el papá ha dicho ustedes enseñan habilidades, yo me encargo a los cuadros y en casa están enseñando por eso muchos niños te dicen esta es la R, esta es la S, esta es la L esta es la P, ella me enseñó a leer tal cosa y no me enseñó nada ¿y qué te dicen? voy a hacer los números hasta el 20, hasta el 30 ya me hicieron los números hasta el 50 pero no saben ECHE pero no saben jugar, comparar no saben razonar ¿Qué es el desempeño cuando se le ocurre? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el segundo? ¿Hay que comprender que el mismo mayor jedeverede esbande sexual? ¿Cuál es el central? ¿Mar 간 en el Claudio de la lembrada, el초que, el twice Toronto o עם las amantes? ¿Por qué no llega el nombre? Porque no es algo cotidiano para él Si fuera algo cotidiano, te lo dice, lo utiliza Pero no es cotidiano Y tampoco no es, ah, entonces ahora lo voy a hacer cotidiano Porque es una información que le estoy dando No es una habilidad que está construyendo En matemática, nuestro punto fuerte es el desarrollo de habilidades Si el niño desarrolla bien la habilidad perceptual La percepción a través de todos los sentidos Luego compara Si el niño se da cuenta que este es un color No te va a decir tal vez azul Pero observa y va a buscar todos los que son de este color Aunque no te diga azul No me importa que te diga azul Me importa que dice, mire, este se parece a este Pero este es más fuerte También se parece a este Pero más o menos También se parece a ese ser razonamiento ¿Sí? Esa es la habilidad perceptual De ver un color Y buscar todo aquello que se parece a él Sin tener que decir azul ¿Sí? Sin tener que decir azul No, y si a mí me dices azul ¡Bien! ¡Qué rolito! ¿Ya está? ¿Sí? No hay nada No me arco No me arco No me arco No me arco No, y 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 me arco ¿Por qué? Porque nosotros partimos Y de los haber creido Sí, pero miren. 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 Miren, error constructivo, porque mientras sale la que esté haciendo, va a surgir el error, ¿sí? Más mediación. No hay mediación, sí. No hay error, exactamente, ¿sí? Por eso yo lo pongo junto al costadito del otro, ¿sí? Ajá, ¿no? Exactamente. Cuando dice su programa, su guía del morro la vez pasada en el montante anterior, cuando comenzamos a hacer, ¿se acuerdan? Estarán juntos al costadito del otro, ¿no? Porque, como dice la maestra, yo no puedo hacer mediación si no veo un error, y no voy a ver error si no estoy en la preparación. Por eso se llama puntitas de la mañana, ¿no? Van puntitas de la mañana. En el aprender haciendo, voy a aprovechar el recojo de saberes previos, ¿sí? Mis solicitaciones las puedo ir utilizando en cualquier proceso, en cualquier momento. Pero, a partir de situaciones significativas, sí estarían listas. No me puedo entender. Decirle que dé el interés y decirle ese propósito y el criterio, que estarían listas. O sea, lo puedo volver a hacer recordar, sí, pero acá es su punto fuerte, ¿no? O sea, importante, como se va dando cuenta, lograr que el niño promueva un pensamiento complejo al final, después que construye un nuevo conocimiento. O sea, hay un orden también en algunos procesos detallos, pero estos van así de la mano, ¿no? Van de la mano. Algo importante que me dice la maestra es, ¿cuándo se rompe el ciclo? Cuando ustedes me entiendan. No hay otra, ¿sí? No hay otra. Y ustedes me verán en el space. Yo salgo y repito, y repito. Y no hay procesos didácticos, así, siguen diciendo. No hay, pero si sigo. No, no, así, así, se pongan en el lado. Y siguen, para maestras y para matemáticas, ¿todo pueden leer? ¿A qué vamos a decir? Que no hay, pero no hay para este, no hay para el otro que hay, ¿no? Y yo la dejo. ¿Por qué? Porque recuerda que desaprender no es pasión. ¡Uf! Languístico. ¿Cuántas veces también yo he ido, cuando me tocaba planificar, ¿no? Y me regresaba a ese. Y después me he volvido a la escuela. ¡Ay, no, se muera! Se borrábamos, ¿no? Entonces, ha sido mucha práctica. ¿Dónde comienza mi práctica constante con esto? Cuando con las maestras comenzamos a planificar actividades, ¿no? Como para el tema de nombramiento, por ejemplo. Las maestras me dicen, no, bueno, a la clase. A la clase, vamos, segunditas. Porque si yo la hago, yo la tengo ya en mi cabeza. Yo sé cómo se hace. Pero tú ya vas a estar en el salón, no yo. ¿Vale? Yo voy a estar en el salón. Pero como que salga, haja. Y cuando lo hace, comenzamos. A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes esta? No. ¿Cómo el clubes? Claro. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo mejoras tu propuesta? Muchas gracias. ¿Cómo mejoras tu propuesta para el de Escobayo? Ah, ya. Aquí le voy a preguntar. Bájalo, bájalo, bájalo. Le dejas un espacio y lo podés incorporar. ¿No? Entonces, ¿qué más tienes? No, sí tengo. Sí, hemos dicho el propósito. ¿Con criterio? Uy, no dije criterio. Bueno, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿No has dicho? ¿No has dicho? No nos equivoquemos, pero yo... Mil veces. Mil veces. Yo he escrito actividades de aprendizaje y luego miro eso. Primero le escribo, como siempre. Y luego miro eso. ¿Ok? Pero ojo. Anos antes yo me ocurría. Y yo decía, ay, pero esta palabra sí está en la aprendizaje. Yo escribí una palabrita y ahí decía, no, es el error. ¿Es el conflicto? No. Hay que desarrollar. Hay que desarrollar. ¿Sí? O sea, sí se ponen las preguntas que se le va a hacer al niño. No sabemos su respuesta. ¿Sí? Por eso que la madre tiene que estar muy atenta. Porque a partir de las respuestas de los niños, lo que sigue es los agrupos. Los agrupos y que los niños propongan y que organicen. A partir de que se les va a hacer los sentimientos. Y representan. Lo que sigue en mi actividad es agrupa, representan, comparten. Todas las cosas tal como las que usamos. Que a veces ponemos cosas sueltas y creemos. Exacto. Pero creo que, no sé si, porque a veces pasa desde que hay que describir, pasito a pasito. Y la mejor manera de ir mejorando en eso es darle una sucesión a otra. A ver, léelo, a ver si se entiende. Y yo le digo, ahí es el punto, ¿no? Y acá, ¿qué has pensado hacer? Y me lo comienza a contar. Eso lo dice. ¿Sí? Claro. Cuando la persona me cuenta lo que va a hacer, le digo, ¿y aquí está? Y yo me lo sé. Se inculpe. Pero ahí no está. Ahí no está. Y lo que pasa es que cuando tú vuelvas a ver esta clase, posiblemente no la fuertes. Porque tú tienes que dejar tu cerebro limpio para las evidencias. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú vas a tu clase pensando, los niños están haciendo y tú no estás recogiendo evidencias. Estás diciendo no. Estás pensando en lo que viene y no recoges evidencias. ¿Sí? Nada. Imprímelo. Pégalo en tu pareja. Y anda chiqueando. ¿Listo, chicos? Y continúe. ¿Sí? O qué grande. A tu padre. El grupo propone. Ya está. Y ahí está escrito todo lo demás. ¿No? Y míralo. No hay papeles. En tu columna que está más cerca tuyo. Ahí. Mira. Listo. Chicos, entonces ahora, ¿cómo podemos hacer para poder resolver esto? ¿Cómo nos organizamos? Que no todos están grabando. No. Dime que estoy grabando. Dime que estoy grabando. ¿Sí? Yo recuerdo cuando comenzamos recién, comenté una de las orientaciones pedagógicas. Nada más que se lo pegaban. Tenían una columna. ¿Cuál es el que era? Tenía una columna. WINDELL. ¿No? Y ahí estaba pegado con letra grande. Hace recojo esa bella. Tenía todo, ¿no? Entonces lo metía admirado y decía, ¡ay, ya, chicos! Y continuaba con su plazo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se iba guiando. Trataba de que no se le fuera ninguno, ¿no? De que no se le pasara ninguno. Entonces yo le decía, ¡escríbete muy grande! Si quieres una hoja 3, ¡escríbete y pégalo! ¿No? O en tu hoja 4, impríbelo y agradecílo y pégatelo. Porque mientras más lo haces, ¡escríbete y pégalo! Y luego, ¿y tal lo haces? ¿Sí? Así es. Esa es teapropia. Por eso, nuevamente, el punto de quiebre de esto es cuando ustedes, los que están llevando los puntos, lo comprendan. ¿Sí? Lo comprendan. ¿Y cuándo lo van a comprender? Lo van a poder seguir o cuando se le quiten. ¿Sí? Por eso que yo les digo, igual como en la clase anterior, ¡no! ¡Listo! Reúna su grupo de actuales. Hagan una sesión. No hay otra. No hay otra. Si tienen un diplomado de planificación, ¡tengan! Planificar. ¿Sí? Y en el proceso iré viendo qué me va saliendo, qué no y cómo lo voy a hacer. Así. Muy importante, ¿verdad? Que decíamos la comparación. ¿Quedó claro? Y si no quedó claro, lo vuelvo a decir. En matemáticas, nuestro propósito es el desarrollo de habilidades. Habilidades. ¿Sí? No del contenido. El contenido es una excusa. El contenido es una excusa. ¿Sí? Necesitamos que el niño desarrolle habilidades. Toda primera habilidad, percepción. Con sus cinco sentidos. Que el niño puede explorar. ¿Sí? Esa es la primera. Segunda, comparación. Todo lo tiene que comparar. Decía la guía. Hay cosas que no se comparan. Los colores no se comparan. Porque el rojo es rojo. Pero cuando tiene la relación de color, ahí se comparan. Pero eso no se da. Sí, sí. No se va a hablar. No se va a hablar. No se va a hablar. Sí, sí. Pero sí se da. Pero sí se puede. Todo se puede. Hasta su mano. Pero, ¿por qué? No. No. Pero hay algunos niños que realmente se alimentan más desagordados y deberían ver teclado, ver teclado, ver teclado. Sí. Y, exactamente, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hay variedad de colores. Hay variedad de colores. Hay variedad de colores. Así es. Así es. Entonces, la comparación es en el mismo color. Pero no comparo rojo con ver. Eso sí. ¿Sí? No comparo rojo y verde. Comparo en el mismo verde toda la gradación de color que existe en el verde. Toda la gradación que existe en el rojo. De hecho, Montezoy tiene sus tablillas de gradación de color. Pero eso es una de las colores de la país y de la tecnología. Y ¿sabes dónde? En el rojo de los sectores. No, pero yo me acuerdo que el ministerio nos ha facilitado una tarjetita de gradación de colores. Así es. Claro, por eso te digo. Eso tenemos. Montezoy lo plantea. Y eso tenemos. Y nos habla de la importancia de que los instituciones todavía lo siguen teniendo esas tarjetitas. Y lo que pasa es que esas tarjetas son buenas. Sí. Pero esas tarjetas es lo último del proceso. ¿Cuál es lo primero del proceso? Vamos a recoger hojas en el parque. Ese es lo primero del proceso. Y sigue la siguiente habilidad. Establecer relaciones. Si yo quiero que el niño se dé cuenta de las características de un color y que tiene varias relaciones de colores, lo primero es ir a un parque. Recoger todas las hojas que existen y que ahí el niño las pueda organizar. En esa organización y observación perceptual, el niño te va a decir, profesor, a veces no tienen el mismo color. Se parece, pero no tienen el mismo. A ver cómo lo puedes organizar en todas las que se parecen. ¿Sí? ¿Cómo organizas todas las que se parecen? Y ahí el niño opera su forma de organizar. Hasta la granita de colores que ellos tienen, siempre les viene entre los doce colores. No es un color verde oscuro y uno raro. Y ellos mismos dicen, no, este no se parece a un rimo, este se parece a otra cosa. Se pinta como el otro raro de mar. Cuando te dicen, este color no se parece un rimo, es eso. Establecer relaciones. La siguiente habilidad. Sí. ¿Cuántos de mar. Los dos también tienen. ¿Cuántos de mar. Entonces, ¿qué te dicen? Comparar. Da paso al proceso para que los niños establezcan vínculos a nivel de pensamiento entre las características de los objetos y situaciones vinculadas con las situaciones de agua. Cuando el niño compara, y esta es una de las dadas, ¿no? De que compararon los palitos y decían, esto es más largo, otro es más corto, otro sí se parece a un rectángulo, eso se parece a un cuadrado. Cuando ven los colores y te dicen, este verde es como de un limón y este verde es como de una hoja, el niño que está haciendo, esa información de comparación la comienza a establecer. Establecer relaciones de semejanza, de diferencia, que nos traen desde la comparación con el mundo real, con su contexto. Porque el niño, recuerda, la inicial todavía no llega al nivel de abstracción. Lo abstracto es de ocho años para adelante. Por eso que ya hacen verlas metales. ¿Uno más o no? ¿Dos? En primaria. ¿Sí? En primaria. Pero recuerden que nosotros hemos llegado desde el mundo del mundo real. Eran unos tronos y los dirían, dicen, claro. Pero hubo unos tronos y yo, yo, ahora me da vergüenza ajena, ¿no? Me da vergüenza nacional. Porque yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Argentina. Y en ese congreso hablaban acerca de las habilidades, ¿no? Y entonces me pregunto con todos los profesores de diferentes países, ¿no? Y en Perú, ¿cómo va? En ese tiempo, estábamos, creo que, en un tipo de la articulación. En Perú, en Inicente, digamos, de cincuenta y cincuenta. Este, hacemos sumas. Porque ellos pueden hacer eso. Pueden hacer sumas, hacer más, hacer menos, quítanos. No, 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 no. Mayor que, no, 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 no. Eso había. Todo. Después, también, pues, las profesoras decían, No, no, ellos estamos atrasados. Mas sociales me decían que estamos atrasados. Y, normalmente, porque el chico más un niño, el apoyo del niño cada vez está pide más, ¿no? El niño está dramatizando, ya están preocupaciones con con un punto. Ahora me da vergüenza nacional, ¿no? Pero, en este momento, estamos… cuando comencé a participar en los talleres porque te separan el grupo para que entres a los cabines lo único por ejemplo era las debilidades y yo decía en todos los meses que yo hago una planificación ¿cuántas debilidades en la situación? esa fue mi pregunta y ese es un salto yo estoy de frente en el círculo rojo que lo busquen y que me lo barren y que le pongan lana y que le pongan toda la hoja y la cinta roja y todo yo estoy rojo ¿dónde sale mi mirada? yo regresé a Argentina y mire que yo he quejado donde tenía ya 22 años ese fue mi punto de quiebre respecto a la educación yo regresé a Perú y dije lo que está pasando acá esto está mal esto está mal lo que estamos haciendo no es estábamos en la hora de la en el salón porque me invitaron a sus escuelas me acercó al salón me checó a las maestras y los niños eran niños libres independientes en todas sus secciones las maestras son costados sirviéndose el mate sirviéndose el mate y los chicos sacando sus materiales organizando repartiendo la maestra preparando su mate y yo necesito ¿qué es eso? ¿por qué? porque aquí poníamos todo yo con la boca pero no está por esto ¿anime necesitan? con eso cuando se caen esa era mi forma de enseñar yo les da ellos necesitan allá no necesitan los niños eran todos se lo realizan porque hasta les enviaban a organizar y los papás me han dicho que yo soy una persona normal de mi vida y no si no ya ellos no son las personas y no veo una realidad y no sabía cómo explicarles y decirles si sabes que ellos están haciendo para el volumen no lo estoy haciendo pero si mis niños dicen ellos son las hijas tienen tres años las cosas las de cuerpo todas también entonces ellos son los hacen y dicen yo tengo la cual también con la avanzada vaya allá está vaya a por allá y se va a un poco de la persona a vez así se está en la 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 pero en verdad que es importante que el niño desarrolle totalmente importante lo que la maestra está haciendo es permitir que el niño se equivoque que se le cae vea como lo puede utilizar o como lo puede hacer todos los niños porque la vida está llena de problemas lo que el niño necesita son habilidades para poder desarrollarlas operarlas por eso la importancia de poder estar bien el siguiente punto la siguiente habilidad la representación tiene que tener el niño en matemática no puedo cerrar la temática si el niño no representa con el dibujo con material concreto de forma gráfica simbólica pictórica de cualquier forma pero representa en una sesión cualquiera de esas porque una actividad decidía una actividad de conocimiento y no solamente la evaluación no es la evaluación final en el proceso de aprender haciendo está la representación en el mismo proceso de la construcción del conocimiento ahí tenemos la representación porque recuerda que dijimos hace un momento en las primeras diapositivas decíamos que el niño tiene que primero dibujar sus propuestas antes de hacerlas antes de hacerlas ahí tiene que representar la idea no, pero todavía no saben escribir el número no importa pero saben representar de otra manera con dibujos que dibujen el palito que dibujen la manzanita que dibujen el plátano el perrito esa es la representación pictórica que te lo va a hacer de manera gráfica tres palitos simbólica el número 6 pero el niño ya está representando es decir el pensamiento ya está en la construcción ya lo puede en la construcción ¿sí? por eso hablan de la importancia de la representación ¿por qué? porque el niño tiene que transformarnos dice acá hay que permitirles que transforme el concepto abstracto de mucho en concreto dibujalo o de qué manera lo puedes hacer ¿puedo hacer con plastelina? ¿cinco bolitas? ¿sí? ¿puedo agarrar cubitos y poner cinco? ¿sí? ¿sí? ¿puedo hacerte así con mi mano? ¿sí? ¿y de qué otra manera lo puedes representar? no necesariamente dibujo todas las formas que transformen el pensamiento abstracto de cantidad a concreto concreto que pueda ser perceptible ¿sí? que pueda ser perceptible ¿sí? muy bien entonces debemos de brindar oportunidades para que representen sus ideas libremente y de manera que tengan sentido que construyan perfecciones y usen sus propias representaciones al inicio para que después aprendan las formas convencionales de la representación ¿no? a ver ¿quién come más? ¿quién come más? ¿quién come más? perdónen si vaciamos eso y los niños aprendían 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 pero aprendían pero dejan de aprender cosas que pasa la factura es muy mal de razón porque hay tantos niños que leen y no comprenden ¿sí? leen los problemas y no los comprenden no los pueden representar no los pueden representar cuando le dicen le he denunciado y representan ¿no? con números y todo ¿cómo sería? ¿cómo plasmarías tú este problema? y no lo pueden no pueden poner en número lo que está en palabras no pueden cuando le dicen es el triple de la mitad de la cantidad de veces ya hay que es el triple de la mitad de la cantidad de veces que lo usan ya hay que no así así eso te está por decir ¿hay que dos? ¿por qué? porque no han representado el inicial la evaluación censal de segundo grado de primaria es nuestra responsabilidad así así de compleja es la cosa todo lo que sale mal en segundo grado es nuestra responsabilidad no la responsabilidad de la edad es nuestra porque nosotros somos la base de este examen ¿no? que no no comprenden que no no lo escriben que no lo ganó y dicen ¿por qué? porque entonces adelantamos algo que no le corresponde a él le dan más contenido que no le corresponde necesitamos primero que razone que manipule que represente luego hará pensamiento abstracto ahorita lo necesitamos en todo lo concreto ¿sí? así de lo que haría la realidad así de lo que haría importante entonces además de que hay tres puntos importantes el rol del docente el rol del niño y lo que queremos desarrollar con los niños ¿sí? tres puntos importantes el rol del docente el rol del niño y lo que se va a desarrollar con el niño el rol del docente cumple un rol activo se encarga de evitar las oportunidades organizando y creando las condiciones en el aula para que el niño pueda resolver diversas situaciones problemáticas de diferentes niveles y de diferentes niveles de dificultad o sea la maestra organiza genera espacio los materiales recuerda que este primer punto de las condiciones del docente ya las leímos creo que en la segunda o tercera del dispositivo y en las cuales son las condiciones que se tiene que generar para que ella previsara el niño tiene un rol activo porque uno identifica el problema dos realiza acciones busca ensaya propone soluciones para resolver por lo general los problemas son resueltos en interacción con sus compañeros por eso les decía que en matemática la mayoría tiene que ser de dos de tres o de cuatro no es de uno siempre es el pares para que uno dé una idea y el otro compleje la idea podemos colocar así y por último lo que queremos desarrollar la intención pedagógica relacionada a la competencia matemática dice es construido por el niño a partir de situaciones reales que él descubre en su acción o las organizadas por la maestra en situaciones reales y en situaciones simuladas organizadas por la maestra para poder también el juego es un punto importante en el sector de juego libre en los sectores en un sector de juego libre en los sectores el sector de juegos tranquilos tiene que transformarse a un espacio matemático para que el niño juegue arme vuelva a desarmar proponga pero ese es un problema porque el sector de construcción tiene otro propósito tiene otra intención ahí al final del módulo les he colocado varias ideas para poder colocar en el sector de juegos de la maestra ahora ¿cómo promover entonces? eso ¿cómo desarrolla la competencia? aquí viene ¿cómo la desarrolla? uno en el problema en el problema debemos plantear de manera clara la finalidad pero no la forma de resolver ¿sí? es decir chicos el día de hoy vamos a realizar construcciones ¿cómo podemos realizar construcciones? eso es el problema lo que tenemos es puntual ¿sí? chicos el día de hoy hemos tenido un montón de objetos y queremos saber cómo nos damos cuenta cuáles son más pesados que otros ¿cómo lo hacemos? le planteamos las cosas claras ¿sí? no nos atrevemos con rodeos no, no lo voy a decir que vamos a hacer grandes y pequeños no te decimos te decimos que vamos a aprender grandes y pequeños que los objetos más grandes y más pequeños ¿cómo podemos hacer eso chicos? ese es el problema ese es el problema ¿cómo lo podemos hacer? ese es el punto el conflicto con los problemas ¿sí? el cómo mis maestra sí ayer yo trabajé largo corto ajá me llevé chalinas como estamos con los motivos de aniversario o busquen esponjos todo eso me llevé cinco chalinas entonces ahora me doy cuenta que una parte que no debía hacer entonces yo agarré cuando trabajo con cinco grupos me dije miren a cada grupo le voy a dar una chalina y yo quisiera y les dije ¿no? y quisiera que me ayuden a descubrir la longitud este ¿cómo será de mismo porque ellos dicen grande pequeña entonces les dije ¿no? se dice longitud en este caso ya desde luego les dije pero esta parte no debía ser ¿no? y yo les dije ahora ustedes yo quiero que comparen ¿ya? este caminen con otros grupos busquen con qué grupo quieren comparar entonces a uno le di chalina roja a la otra así por colores ¿no? entonces ellos se movilizaron para comparar pero yo no debía ser bueno no debí decirles este comparen muévanse sino seguramente debí decirles yo quisiera saber si esas chalinas generalizan longitud y no sé qué puedo hacer y esperar ¿no? pero sin embargo lo que hice fue darle a cada grupo una chalina ellos se movilizaron agarraron compararon ahora le di cuenta que todas las veces queremos hacer creemos que no lo vamos a poder hacer al final compararon ¿no? y pregunté ustedes con qué grupo ah con la roja ya muy bien ¿y de qué se dieron cuenta? de que ahí ya dijeron ¿no? que esta es la la roja más larga y la roja es más corta y así de varios grupos ¿no? y entonces expresaron ellos ¿no? y al final le di una hoja para que ellos fueran pintar ajá por punto para que puedan pintar la chalina que ya estaba puesta en el dibujo ¿sí? ok ¿sí? gracias por gracias por por compartirnos porque a veces decimos pero no lo compartimos gracias por compartirlo y creo que lo rico de que haya vivido esto justamente ayer es que le permita tener un aprendizaje de que usted pueda decir ay no hubiera dicho compadre ¿cómo podemos hacer para dar respuesta? nada más una pequeña palabrita ¿cómo podemos hacer para darnos respuesta? ¿sí? ¿cuál es más? ¿le puedo decirla? ¿cuál es más larga? ¿cuál es más corto? ¿cómo podemos hacer? ¿sí? a ver antes de darle piense propongan ideas ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacerlo así? ¿podemos este y si lo miro te pueden decir algunos ¿no? ¿y qué es medir? que le digan porque te acuerdas que dicen acá que verbalicen todo ¿no? ¿y cómo se hace medir? ¿cómo se hace? ¿no? se ponen junto uno con el otro estás haciendo que el niño exprese la acción pero todavía no lo hace ¿no? todavía no lo hace ok esa es una forma ¿alguna otra forma? ¿alguna otra forma para poder pedir? los juntamos toditos te puede decir el niño ¿no? otro los juntamos entonces es otra forma también ¿y qué hacemos cuando los juntamos toditos? ¿para qué los juntamos toditos? ¿no? otro día los podemos ordenar mira todas las ideas que pueden salir de parte de los niños incluso pueden hacer la selección a nivel orden la selección ¿no? a ver ya me han dicho tres formas a ver chicos dibujen antes para que no se nos olviden dibujen cada uno de la forma que creen que podemos darnos cuenta cuál es más largo cuál es más corto dibujen ¿sí? y los niños comenzarán a dibujar comenzarán a plasmar sus primeras ideas de lo que es la comparación ¿sí? a ver vamos a ver ¿cuántos dijeron? a ver pongan sus dibujos acá pondrán sus dibujos ¡uy! mire listo ¿qué debemos sacar? profesora hay que juntar todos ¿cuántas más hicieron de juntar todos? y pondremos todas las ideas de juntar todos todas las ideas de juntar dos todas las ideas de juntar tres ponemos sus ideas juntas a ver chicos ¿cuál elegimos primero? entre todos decidamos ¿cuál elegimos para hacer? ¿sí? los niños analizan las propuestas dicen y eligen ellos cuál es la primera propuesta que lo hacen ¿sí? así que pueden decirte ¿ah? hay que ponerlas todas y es válido uno dice ¡ay no! pero yo quiero que hagan el mundo en uno ¿sí? pero déjalos ponemos todos ¿dónde las ponemos? ¿qué hacemos para ponernos? que te expliquen antes de hacerlo que te digan todo que te lo digan en palabras ¿sí? muy bien ahora sí vamos entonces a organizarnos para hacer lo hacen lo ponen verán que algunas están de diferente tamaño ¿cómo podemos hacer ahora para darnos cuenta? hay que ordenarlas profesores hay que ponerla más larga acá la otra acá porque no les van a saber decir la menos larga la más grande perfecto ¿no? y si nos dicen la más grande nosotros ahí le decimos ¡ah! la más larga ¿te refieres? ¿sí? nada más ¿no? ¡ah! ¿te refieres a esta? sí la más grande ¡ah! esta es la más larga ¿y qué otro ¿qué otro han visto ustedes? ¿cuál será la menos larga? o la corta porque también puede ser menos larga puede ser la más corta la corta y la más corta o sea los niños pueden ahí utilizar ese vocabulario y luego chicos dibujen cómo quedó al final cómo prepararon para poder ver lo que era el arco de las chalinas ¿sí? dibujenlo ustedes antes que lo dibujen saquen sus policubos representen con los policubos el arco de la chalina y comienzan a representar con policubos el arco de la chalina ¿de qué otra manera lo pueden representar aparte de policubos? con la chalina con la chalina háganlo ¿de qué otra manera lo pueden representar? con un palito profesor el arco háganlo ¿sí? ¿sí? exacto ¿vieron? antes de llegar nosotros a la hoja de pinte nos ahorramos ahí dos soles cincuenta de fotocopias o papel o papel tico que tiene que la fotógrafa toda de la chica la cantidad de los que teníamos ahora el niño construye aquí está construye el nuevo conocimiento así es cuando el niño ya lo representa ya se dio cuenta que es largo y que es corto que es más largo y más corto y lo siguiente sería chicos ¿qué otra cosa podemos darnos cuenta que es largo y que es corto? promover el pensamiento conmigo trasladar lo que hemos aprendido a otras situaciones ¿sí? ¿qué otra cosa podemos medir que es largo y corto? miren busquemos esta vez mis hijos con filatinas ¿qué otras cosas se pueden medir que sean largas y cortas? listo ya está desarrollo de pensamiento ¿sí? excelente miren entonces cómo vamos aclarando yo sé que ahorita vamos a ver las ideas están moviendo de la idea vamos a ver uno que te guste que no se ve esta compañía uno entonces hay que decirle al niño el problema como tal ¿sí? porque antes antes teníamos la idea no hay que decir de qué vamos a hacer el día de hoy ¿no? en el proceso tienen que descubrirlo ¿pero qué descubres si no lo conoces? descubre lo que compras es a partir de los premios ¿sí? en cambio ahora le dice chicos hoy vamos a jugar con muchos materiales y vamos a darnos cuenta cuáles son grandes y cuáles son pequeños ¿sí? hay más grandes y pequeñas chicos ¿sí? vamos a ver cómo podemos ocurrir de eso listo ya le dijiste no hay problema decirle conflicto cognitivo eso es ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta de que algo es más grande o más grande ese es el camino generar el interés es el propósito al final más grande adentro de sí pero ¿quién era del interés? ¿quién era del interés? ¿quién era del interés? sí ¿es que lo quiten? ¿quién ha dicho? ¿quién era del interés? ok uno es partíso una especie de finalidad dos recojo de saber previo tres decirle ese propósito y el interés en ese orden en todas las actividades en este orden el inicio el inicio sigue en un orden me estás diciendo primero decimos chicos el día de hoy vamos a jugar a la cosa porque para eso necesito tener recopas a ver importantísimo antes de plantearle hoy vamos a hacer algo antes en verdad que sí algo que cuando le voy a decir a los chicos ¿están en el grupo de whatsapp? ¿todos están en ese grupo de whatsapp? sí ahora sí están todos en un grupo de whatsapp de mi verdad sí para mandarle a una maestra el enlace hay un enlace dos videos de youtube acerca de las orientaciones que le hago gracias así también con sus ideas claves yo les voy a pasar para que lo pongan en el grupo de whatsapp son enlaces de youtube entonces y les voy a permitir que lo pongan a ver a revisar y aquí cuando nos dice la presentación el reposito de aquí sí cogemos lo que es el reposito de la prensa para el propósito de la prensa pero de eso salió pero ahora la pregunta ¿tú le escribes el propósito? quiero leer ¿tú le escribes y cuando vienen te dicen a ti que no te salga para que no te salga para que no pierdas de vista ni ya ya le digo así que es un representante donde te loco para que ya lleves de los abogos por el siguiente si llega que ya se habla Entonces, ¿cómo no te quita? 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 ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo no te quita? ¿Cómo no te quita? ¿Cómo no te quita? ¿Cómo no te quita? Por ejemplo, el ensayo de rojo ¿Lo hacemos? ¿No nos salió? Pues intenta otra ¿Sí? La simulación Vamos a ver cómo nos voy a salir Lo voy a dibujar A ver cuál es mi proyección ¿No? Yo quiero hacer un edificio Es decir, que no es un edificio Vamos a ver entonces Yo voy a dibujarlo Para poder ver qué tal me salió ¿Sí? El uso de un dibujo La manipulación de material concreto Debes saber que el problema Puede tener solución o no Eso no se llama su objetivo ¿Para acá? Eso no lo hacen Todavía de los chuchuch... Muchas gracias Muy bien Aquí, este es el que nos aleja de todos los procesos del arts En este sentido no debemos olvidar que los niños y las niñas en el nivel inicial empiezan sus conocimientos matemáticos, ¿ok? por lo que la resolución de problemas será el medio para que desarrollen sus competencias la resolución de problemas implica un proceso en el que se ponen en juego diversas etapas comprensión del problema, diseño y elaboración ejecución, reflexión respecto de los procesos y las etapas es importante saber que estas etapas no se dan en el nivel inicial todo esto es polla primaria todo esto no se da en el nivel inicial si alguien te dice los procesos didácticos y matemáticas y te dice pensamiento de comprensión del problema, diseño y elaboración de estrategia y la ejecución no se dan documentos que sustentan la guía de matemática del nivel inicial, página 24 y el ven y te digan, no, porque tienes que hacer los procesos didácticos y en tu sol tú le sacas tu guía, ven y para acá te voy a decir no se da eso no se da en el nivel inicial eso se da en el nivel inicial en el nivel inicial, los niños se exploran, manipulan de manera vivencial, de manera concreta utilizan varias formas de representación se les plantea el problema a los niños, entre ellos se organizan, proponen diversas soluciones y las ponen en marcha y si les resulta o no, ya está les resulta o no, y ya está no hay más conflicto y matemática tenemos que quitar el conflicto y matemática hagamos mucho que sea a través del juego y varias formas de representación a ver si tienes un cierto para medir no, ya está que bueno, ya está Gracias. Gracias. Sí, claro que sí. Página 24, aquí era del nivel inicial, ya de la matemática en el nivel inicial. Ahí nos sustenta que ese proceso didáctico no corresponde al nivel inicial. Corresponde. Solamente que en el tiempo que salió, en el inicial nadie decía esta poca ría, y si yo yo decía A, primaria decía A, inicial hacía A. ¿No? Más aún que salía, no para que estén todos eran... Era muy poco, era muy poco. Bueno, en esta temporada, como dije, yo creo que están viendo prácticamente que no se van a hacer los valores. Y la situación en este, bueno, es todo lo que yo le digo, yo le digo, no, 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 no. Y yo le digo, no, 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 no. No, 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 no. Y las orientaciones pedagógicas, ¿dónde están? Documento Oficial, en el Curriculo Nacional. En el Curriculo Nacional, Capítulo VI, del Curriculo Nacional. Ahí están las 10 orientaciones pedagógicas. Artículo 6. ¿Dónde más me encuentras? Página 80 de la guía de planificación en el nivel inicial. Guía de planificación en el nivel inicial. Página 80 también dice, para planificar actividades de aprendizaje en el nivel inicial, se deben despeguir las 10 orientaciones pedagógicas. Se dice, está en todos los documentos normativos. Si alguien te dice, no, en los procesos didácticos, dime cuál es el documento normativo que indica que se tiene que hacer los procesos pedagógicos. No, pero que los procesos pedagógicos siguen vigentes. Dime el documento normativo que indica que los procesos pedagógicos siguen vigentes. Nunca salió como documento de trabajo. Y nunca se, nunca se, hubo una normativa para ellos. Pero ese se difundió, y en este punto ya no se difundió. No sé por qué el primero o el siguiente. Ahora, ¿cómo salió? Que mira. Gracias. 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 andábamos muy metidas en el tema de los cuadros de dónde entrar. Aún nos metimos en el contenido y nos olvidamos otra vez de la habilidad de comparar, de relacionar. Pero no pueden limitarlo, porque la asistencia es un corto de los bienes de la data. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado, sacaron el examen de la región. O sea, ahora dice que no tienes que ir a leer, que no tienes que ir a leer, que no tienes que ir a leer. Pero yo no tenía el examen. Los niños lo tenían, algo, algo, algo. Cuando usted le ponía la pregunta para volver el examen, tenía que hacer un texto de la figura que estaba observando. Y yo me quedé y no hablaba. Y los niños lo hicieron. Entonces, yo me quedé y no lo hicieron. Lo que antes hacían, algo sirve. No, tampoco puedes cerrar los ojos y no enseñarles. Por eso ahora digo, o sea, el cuadro de dónde entrar no es tema de la asistencia y no puedes cerrar los ojos y decirles no. Tienes que enseñar algo y tienes que utilizar el cuadro de dónde entrar. Pero a ver, utilizamos el cuadro de dónde entrar, enseñamos el cuadro de dónde entrar, o ya, 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 o ya. Este es el cuadro de dónde entrar. ¿Sí? Nosotras sabemos el cuadro de dónde entrar. El niño está en el centro de vida. Sí, entonces, desde lo real, desde lo cotidiano, El niño está aprendiendo a identificar dónde va, en qué línea le toca. Él está desarrollando forma, movimiento y localización. Él está apuntando a... Y aquí tengo que jalar, jalar, jalar. Sí, me quedo. El niño se hace un dedito, ¿no? Aquí le toca. Sí, y va. Él está haciendo forma, movimiento y localización. ¿Cuál era la diferencia con la otra competencia que trabajábamos, que le enseñábamos a los niños? Gestión de la información. Y caíamos en enseñarle que tenga que dibujar sus cuadros para que él ponga la información. Con un cuadro es algo abstracto. Claro. ¿Sí? Era, era, era difícil. Así es. Así es. Entonces, por eso es que también en el estadio de oro del Ministerio de Educación, es que primero nos pusieron todas esas competencias y luego le dijeron, no, ya está, no, no corresponde. Esto corresponde a primario. ¿Sí? Y por eso nos dejan dos, que son más de desarrollo de habilidades. Claro. ¿Sí? Exactamente. Pero, como bien dices, el niño va a usar esa cuadra, pero el cuadro, la habilidad que él utiliza es ubicaciones pacientes. Esa es la habilidad que le está utilizando. Nosotros nos damos cuenta que ahí hay un cuadro de adolescencia. Pero el primero. El primero. Ya. Ya queda su. ¿Sí? 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 con ese dorso esplendito para poder hacer un proceso reflexivo tiene que generar la interacción tiene que generar la interacción lo que hablábamos hace un momento dos niños, cuatro niños en pares y con el ambiente además también dice de debaterse de sus sensaciones y perfusiones de su propia interpretación de la realidad un poco para la información utilizando el juego utilizando el juego como actividad básica, fundamental para la vida y reconocimiento luego otro en combinación con otro y manipulando y empeorando y aquí nos pasa, nos lo comparten justamente en la secuencia metodológica de la tierra tener mucha oportunidad de evidenciación del propio cuerpo a través de toda la reflexión exploración y manipulación de la realidad concreta y la representación y que la representación de muchas formas cuando hablamos de la representación yo tenía maestra la ruta de aprendizaje que también la tenía en el drive y ha sido la cósmica de aprendizaje 2012-2015 una complementa a la otra son muy buenas ¿sí? ¿qué nos habla? nos habla de cinco formas de representación nos habla de la representación pictónica esta representación pictónica es el dibujo todo lo que es el dibujo es la representación pictónica aquí estamos la siguiente 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 la representación pictónica que son los dibujos también tenemos la representación gráfica la representación gráfica dice tablas de conteo listas de cuadros de tabla de entrada que no se le hace un mensaje ¿no? la representación simbólica que es el símbolo mismo el número la representación vivencial son acciones motrices juegos de roles dramatización y la representación con material concreto bloques lógicos tan grandes cubos cuentan no estructurados semillas piecitas palitas tapas por lo tanto cuando quieras trabajar en representación puedes hacerlo y puedes sacar una gama de propuestas para que los chicos puedan representar ¿sí? para que no hagamos siempre la misma ¿no? sino que existen varias formas en las cuales ellos pueden hacer la representación hay algunos conceptos matemáticos ¿por qué tenemos que tocar conceptos matemáticos? porque si o si matemática es contenido matemática tiene mucho contenido entonces necesitamos que esto surja a partir de las habilidades de la construcción del elemento por ejemplo tenemos cuantificadores ¿sí? cuando hablamos de cuantificadores nos dice indica una cantidad pero sin precisarla exactamente es decir indica cantidad pero no cardinalidad uno, dos, tres, cuatro, cinco sino cantidad mucho poco los dientes por medio de las actividades diarias y en interacción con la manera concreta pueden identificar distintas cantidades utilizando los cuantificadores muchos pocos uno más que y menos que ¿sí? por lo general trabajamos muchos pocos así que tenemos que con los niños trabajar más que menos que importante cinco años punto uno cuantificadores hay que identificar cuál lo estamos utilizando para que cuando hagamos la planificación de la actividad vaya sobre ese punto sobre el tema todo ¿sí? la comparación es el punto de todo este es buenísimo la comparación ¿sí? es un proceso fundamental de pensamiento relacionado con la observación de semejanzas y diferencias ¿sí? cuando en el en los representantes te salen ¿no? que el niño compara la traducción es identifica o menciona semejanzas y diferencias en lo que necesitamos las diferencias ¿sí? vuelvo a hacer evidencias que el niño me diga las semejanzas y las diferencias cuando el niño dibuja las semejanzas y las diferencias que el niño represente con material concreto las semejanzas y las diferencias ¿sí? ¿qué más dice? es decir comparar es poner atención en dos o más características de los objetos para poder establecer relaciones y definir semejanzas y diferencias entre ellos es importante propiciar a los niños en los niños la verbalización de estas comparaciones ¿no? cualitativas como color forma tamaño textura y cualitativas referidas a cantidades entre los objetos o colecciones así que comparar es una de las habilidades fundamentales ¿por qué? porque se utiliza en todo para hacer seriación hay que comparar si no compara el niño y no se da cuenta las características no puede haber aseguraciones ¿sí? para poder agrupar ¿para cuál tiene que comparar? para poder hacer la agrupación según características ¿sí? para identificar mucho o poco o poco o ninguno tiene que ver para poder darse cuenta dónde hay más donde hay para poder identificar distancias ¿cuál es más largo o cuál es más corto o cuál es la más que suelta más cerca todo va en relación a la comparación pero la comparación perceptiva ¿sí? ahí este caso está lejos de mí está lejos de mí y la mejor noche está saliendo ¿sí? y solamente lo hago de manera perceptiva una comparación perceptiva sin tener que hacer mi decisión así que la comparación prácticamente guía todo ¿sí? toda la nascente luego viene la correspondencia la correspondencia es la acción que significa que un elemento de una colección se vincula con un elemento de otra colección es la base para determinar cuánto ahí empezamos las cantidades al contar que es una habilidad fundamental en la construcción del concepto del número y correspondencia casi lo hacemos hacemos muchos cosas y de ahí uno y nos sacamos correspondencia ¿sí? y la correspondencia es la puerta de entrada al número ¿sí? es la puerta de entrada que nos permite decir uno a uno correspondencia uno a uno a esto le corresponde uno ¿sí? a un plato le corresponde una muchacha ¿sí? a una taza le corresponde una muchacha ¿sí? eso es el punto de parque una cosa la vez no 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 así así es o sea no 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 Gracias. 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 Entonces, chicos, ¿cómo podemos solucionar eso? Ajá. Dentro del salón, ¿no?, poner los parámetros. Chicos, con las cosas que hay dentro del salón, ¿cómo podemos solucionar eso? Porque el compañero tiene que sentarse. Tienes que sentarse. No, pero acá no, porque acá solo entro yo. ¿Sí? Si el niño no tiene esa propuesta, no, los chicos, pero entonces, ¿qué se sienten dos niños, pues, en una silla? no profesora la silla es para uno esta es para mi si él se sienta acá, me caigo me caigo esa acción de razonar de que a cada silla le corresponde a un niño o a cada niño le corresponde a las sillas tenemos que trabajar porque él, lo más que lo hacemos es del día a día pero no lo razonó el grupo no lo razonó así es o cuando le hicieras no lo comprenden un jueguito que me gusta mucho ponerle platitos o pasijitas de las botellas le podemos cortar la parte de abajo de las botellas y que aprendan a tirar las pelotitas a través del juego que tire las pelotitas para que la pelotita yo le agarro la botella y yo le hago de echar las gorditas para que entre una pero que no lleguen entre dos que no entre una exacta sino que entre una y le queda una y la otra trata de decir chico ¿por qué? ahora que cae ahí no se queda ¿por qué no se queda? porque solo entra uno necesitamos que lo razone necesitamos que lo razone para que se dé cuenta solamente la que no te hayan ya aquí que pase la boca no que le sobre que le sobre que le sobre que le sobre un poquito ¿por qué? porque van a intentar nuevamente llegar ahí una pelota un espacio una pelota un espacio no ahí ya no no ves que ese ya está bien y ya tiene una pelota ¿sí? ya hemos hecho este juego y los chicos ahí no te dicen no ahí no le dan de acá porque ese ya tiene uno a ese que está vacío a ese que echar dice cuando el juego voltea y tratan de darle la pelota entonces juegos de correspondencia porque del día a día del cotidiano hay que poner solo un poco problema vamos a repartir las hojas de una hoja una hoja una hoja profesora falta ¿cómo que falta? yo no tengo esa ¿no? sí falta es el que reparte es el que no y hay algo que reparte es el último que se queda así y se queda pensando ¿no? yo no tengo sí eso me parece que quiero eso no me pasó la falta para eso esta para mí el hijo pasó ayer ya no tengo que por ti más de todo pero hoy tienes que que no lo sentamos como dale a él para él y lees para él y lees y lees y lees y lees y lees lees y 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 lees entonces Entonces, ahí preguntamos, chico, su compañero me dice que ya no tiene hoja. ¿Qué pasó? A ver, revise sus hojas. Revísenlo. No, solo hay una. ¿Qué hacemos? Siempre es pregunta y qué hacemos. Pregunta y cómo lo solucionamos. Dale otra. Dale otra. Dale una hoja a él. O dale una hoja a ella. Esa propuesta de solución es el razonamiento. Ese es el razonamiento que tenemos que tenerlo en el día. En el día a día. Repartan algo y siempre dejen uno fuera. Que a alguien le falle. Sí, pero a alguien le puede hacer una deuda. Sí, la de juego. La de juego de las pelotitas. La de juego de las pelotitas. El ron de la rojo de leche. El ron de la rojo de leche que quiero casar. La de segunda uno a uno. La de los conejitos. La de los conejitos. La de los conejitos. ¿No? ¿No? No. Vestir a las muñecas. O vestir. Y vestir. También es un ronco. Entonces, eso es a través de juego. Por eso, es que es importante tener en cuenta. Hay planificaciones en las cuales tenemos que recurrir a la unidad. En matemática, yo sugiere empezar por unidad y aprendizaje. Para que el niño descubra, vaya organizando, desarrollando sus habilidades. Para que luego él proponga un proyecto. Partiendo de los saberes previos que adquirió en la unidad. ¿Por qué? Porque si de pronto te vas a proyecto, vas a entender que tú estás guardando la respuesta de la habilidad. En cambio, empiezas por unidad en matemática. De hecho, hay muchos puntos en matemática que le vamos a hacer nosotros directamente. Empiezas por unidad. Y luego de eso, les he hecho cosas que quieren. De todo lo que hemos aprendido, qué proyecto tiene. Es el proyecto de matemática. Entonces, el proyecto de matemática es un proyecto de juego matemático. La tiendita, organizar la tiendita del aula, es un proyecto netamente matemático. La tiendita es de sus cosas. La tiendita es de sus cosas. Y los niños desarrollan todos. Más que desarrollan, ponen todas las habilidades matemáticas que aprendieron en la unidad. Por eso la importancia de unidad y luego proyecto. Les sirve bastante. La clasificación. Venimos con la clasificación. Es la capacidad de agrupar expresando semejanzas y diferentes a lo que hicieron en la comparación en el anterior. Esto permitirá, posteriormente, formar subclases que se incluirán en una clase de mayor extensión y en primeras de trabajo. Es decir, en la clasificación, los niños agrupan un objeto por semejanza y los separan por diferencias, teniendo en cuenta las características perceptuales, como el tamaño, grosor, textura, corto. Según Bioyer, pueden distinguirse tres etapas en el proceso de clase de clasificación, de las cuales las dos primeras corresponden al tiendita. Las colecciones figurales, las colecciones figurales y las colecciones no figurales. Las colecciones figurales son aquellas en las cuales la niña utiliza las figuras y como se utiliza, no se utiliza. Así de pronto. En esta etapa, la acción del niño no tiene un gran determinado criterio de agrupación. Puede realizar agrupaciones muy elementales en las que se limita a construir elementos de su entorno. Tiene una fuerte influencia de lo perceptivo, lo que es de a su alrededor, eso lo plasma a través del uso de formas. Y la otra, que es las colecciones no figurales, en esta etapa, la acción del niño, ya tiene un criterio de agrupación. Relacionando pequeñas agrupaciones siguiendo criterios como forma, color, tamaño, etc. Maestra. ¿Qué diferencia hay entre clasificación y agrupación o si son los mismos? Ajá, ok. Cuando trabajamos agrupaciones, hacemos agrupaciones por características. Por ejemplo, yo puedo agrupar a todos los caballos. Puedo agrupar a todos los caballos. Y luego clasifico a los caballos pequeños, los caballos grandes, los caballos marrones, los caballos con manchas. En mi agrupación, agrupo todos. Todos, porque tienen la misma característica, todos son caballos. ¿Sí? Ahora vamos todos los caballos y los vamos a clasificar. Y entonces viene la clasificación. Todos los caballos pequeños, todos los caballos grandes, los caballos marrones, los caballos con manchas, los caballos negros, las hembras, los machos. Esas son las clasificaciones. ¿Cómo más criterios específicos? ¿Cómo más criterios específicos? Lo que nos hablaba de las subclases. La clasificación. Exactamente. Por eso cuando le decimos a los niños, ¿y de qué otra forma los puedes agrupar? ¿Y de qué otra forma los niños comienzan a agrupar? ¿Y de qué otra forma los chiquitos? ¿Y de qué otra forma? ¿Y de qué otra forma todos los de color marrón? ¿Y de qué otra forma? Porque no les decimos al niño, y ahora clasificarlos. El vocabulario que utilizamos como niñas, hay. ¿Y de qué otra manera agrupar? ¿Y de qué otra manera agrupar? ¿Y de qué otra forma los chiquitos? ¿Y de qué otra forma los chiquitos? No sé. ¿Y de qué otra forma los chiquitos? Sí, sí. Será como los alimentos. Todos son alimentos que te traen de la noche. Pero uno son dos de aquí, otro. ¿Y de la aguacita? Sí. Pero uno trae su pancito, una solquita. Pero todos son alimentos. Y otro sí te trae su pancito, claro. Alimentos con todos. Eso es lo que pasa. Pero la clasificación es que estos son alimentos que son tránsitos. Así. Aunque el niño Daniel es el punto. ¿No? El niño te agarra todas las manzanas. Una carácter. Y luego el niño agarra y te dice las manzanas verdes, las manzanas amarillas, las manzanas rojas, las manzanas chicas, las manzanas grandes. La manzana te las clasifica dentro de su mismo rubro, que es manzana. Son muy pocos los niños que te dicen, esto es fruta y esto es verdura. Por lo general nosotros enseñamos eso cuando queremos lograr nutrición. ¿No? Pero los niños como niños, lo que ellos tienen que lograr es que a partir de la característica que tiene el objeto, todas las manzanas puedan clasificarlas. por pequeñas, grandes, medianas, con las palabras que todos no lo usamos, ¿no? Este, pequeñas, grandes, más grandes, más pequeñas, este, las rojas, las verdes, las amarillas, de esas manzanas. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos que ellos, pero si agarramos alimento, nosotros vamos a tener que decirle, el tomate, el apaita, ¿es un vegetal o es una fruta? Sí, yo te puedo decir, cuatro días es un vegetal. No, porque no sabe la palabra vegetal. Sí, importante, los niños no saben tanto la palanca, no es un vocabulario permanente. Y ellos le dicen, papa, cebolla, apio, pero no dice, estas son las verduras. Un poco los niños utilizan esa vocabulario, más soluciones, cinco, tal vez, ¿no? Que en casa los papás no trabajan eso, ¿no? Pero cuando es un vocabulario cotidiano, le dicen, el producto, y más bien, el niño puede agrupar, aprovechando que estamos acá, todos los papás, todas las papás, esta agrupación. Guayro, amarilla, blanca, esas son las aplicaciones. Entonces, más o menos, yo diría que la agrupación es que los subconjuntos, que podría llamarte bien así, ¿subconjuntos? Sí. Para nosotros, para nosotros, ¿sabes? Sí, 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 para nosotros. Pero para niños, ¿de qué otra manera lo puede ser? Entonces, de una agrupación, bueno, nuestro vocabulario, ¿se podría decir subconjuntos? Sí. La definición, les digo, hay que clasifiquen dentro de esa agrupación. Así es. Pero, nos dicen, mira, agrupalos, agrupalos, sí, ¿en qué otra forma lo puede ser? ¿En qué otra forma lo puede ser? ¿En qué otra forma lo puede ser? Buenas preguntas. Y nuestra querida amiga, la señación. ¿Por qué nuestra querida amiga? Porque a veces está en la figurita, le damos la figurita, recorta y arma. Está el más chiquito. Entonces, ¿qué es? No material concreto, busquen, traigan, ordenen. ¿En qué otra manera la posibilidad separada es clasificada? Es que no decimos clasificada. No utilizamos la palabra clasificada, decimos, ¿de qué otra manera puedes aplicar? O usar. También. ¿En qué otra manera? ¿Puedo utilizar palabras clasificadas? ¿Separas? Son palabras clasificadas. ¿Y cuáles podemos juntar? ¿Cuáles hemos juntado? ¿Sí? Y de todas estas, si quisiera volver a juntarlas, ¿cuál separaría? Son palabras clasificadas. ¿Sí? Y en la asediación se habla de ordenar. ¿Sí? La asediación habla de un orden. Y en este orden es donde nos cae el perfecto más grande que el más pequeño. Este es más pequeño que este y este es más grande que este. En la asediación, importante que el niño compare. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué palabra nos parece a nosotros? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué este es más grande? ¿Y cómo te diste cuenta que es más grande? Este lo puse ahí al costadito y este es más grande. Pues mira, está más arriba. ¿Sí? Es más grande. ¿No? Así que es importante que el niño verbalice la estrategia que utilizó para darse cuenta que uno es más grande que el otro y el otro es más grande que el otro. Y ahí es donde necesitamos las características del objeto. Para que el niño nos pueda decir... Si me venga el punto, tal vez no te lo voy a decir por... No te lo va a poder decir por tamaño, tal vez. Pero te lo va a poder decir por color. ¿Sí? Porque aquí es importante la característica. Por eso que la parte de la percepción que hemos hablado desde el comienzo cobra sentido acá. ¿Sí? Y el color, con importancia. Porque se va a decir que el rojo es más pequeño que todos. ¿Sí? El verde... ¡Uy, no! El marrón. El marrón del verde... ¡Ah, no! El verde va acá, profesora. ¿Por qué? Porque el verde es más pequeño que el marrón. Pero también es más pequeño que el azul. ¿Podría estar ahí entonces? No, porque el marrón es más pequeño que el azul. No, el verde tiene que estar acá. Así como no es tallera, profesora. Me hace establecer relaciones con situaciones de su contexto. Así como no es tallera, profesora, mire. Y te comienzan a buscar, pero acá es mucho. A ver otro. Este va acá, profesora. Este va acá, profesora. Ahora sí es calidita para que vaya a subir el ojo. Así que, te dicen, el azul es más grande que el marrón. ¿Solamente más grande que el marrón? No, también es más grande que el verde, es más grande que el verde claro. El verde claro es más grande que el rojo. El rojo es más pequeño que el verde claro y más pequeño que el verde oscuro. El verde oscuro es más grande que el verde claro, pero es más pequeño que el verde que el marrón. ¿Sí? Esa es la oportunidad de que la selección no solamente es ordena. Es ahora verbaliza. ¿Sí? A veces solamente queda en que el niño lo ordena y dice, listo, ya está. Ya lo ordenó. Pero no verbaliza. ¿Sí? Tienes que verbaliza para que te diga cuál es más grande que el, cuál es más pequeño que el verde claro. ¿Sí? Podemos colocar alguno más y ahí el niño es el que quiere. Chicos, y ven, y el amarillo, ¿dónde lo pondrías? Y el niño, ¿qué hace? Estrategia. ¿Dónde lo pondrías? A ver, piensa. ¿Qué harías tú para saber dónde colocarías el amarillo? Hazme que lo hagas. ¿Qué harías tú para saber dónde ve el amarillo? Entonces, lo junto para ver cuál es más grande. ¿Con cuál lo juntaría? Así, todavía no lo hace, todavía no lo hace. ¿Con cuál lo juntaría? Porque el niño está utilizando percepción visual. ¿Con el verde y el marrón? Aparece. Ah, desde acá aparece. ¿Con el verde y el marrón? ¿Ok? ¿No se va a compararlo con el verde y el marrón? Sí. Y luego tú me dices cómo te voy. ¿Ya? Y lo puedes. ¡Ay, no! No, ¿cómo? No, es el verde. Contra vez de esas. ¿Con cuál? Con el verde oscuro y el verde. A ver. Sí, ahí sí es. Pero le hago de eso. Le hago a mí. Le hago que me diga su estrategia antes que la haga. ¿Sí? Antes que la haga. De esa manera el niño piensa en la estrategia, busca una solución y luego lo híjate. A ver si le funciona. ¿Ok? Así que esa es la importancia de la sediación. Más grande que es, más pequeño que es, más largo que es, más corto que es, más grueso que es, más delgado. No hay más rojo que dos, menos rojo. O sea, yo creo que el color no nos calta exactamente. ¿Y qué es la verdad? Eso lo hablaremos en ciencias. Eso lo hablaremos en ciencias. Bien, entonces, importante. ¿Por qué es importante hacer un buen desarrollo de la habilidad de la sediación y el ordenamiento? Porque eso da el paso para el número. De manera secundicial. Un, dos, tres, cuatro. El que tiene más va a aumentar y va a aumentar. Y va a decir, muy bien, ahí está. Con este punto, una pregunta que me dicen es, ¿cómo vemos las capacidades? ¿Cómo se combinan las capacidades? ¿Qué significa cada capacidad? ¿Qué tiene la competencia? Pase, pase, pase. Tenemos tres capacidades en la competencia de retorno de problemas de carnicidad. Y también tres en la competencia de retorno de carnicidad. Y la competencia de retorno de carnicidad. ¿Me he visto qué? ¿Le das una leída a ese teléfono? Gracias. 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 cantidades como agrupar, agrupar, juntar, quitar, agregar, juntar y tiempo y peso. Entonces, la capacidad, la luz y cantidades de expresiones numéricas, en inicial, son todo cada uno de los desempechos que tenemos en esa conferencia. ¿Nada más? Entonces, no es que de frente, cuando el niño está diciendo que está agrupando, está haciendo traducción de cantidades de expresiones numéricas. Cuando está contando, cuando está haciendo serie acción y está ordenando, está traduciendo cantidades de expresiones numéricas. Cuando cuenta, ordena, agrupa, quita, agrega, pone peso, esto pesa mucho, pesa poco. Antes, hoy, mañana, ayer, ayer, ojo, mañana. En cantidad de líquido. Mucho poco. Entonces, esta capacidad traduce cantidades de expresiones numéricas. Y esta partecita, es esta parte de la capacidad. Pero, ¿cuántos niños ya hicieron caer tres? Y los niños es que hacen sus tres palitos y ya, ahora, los otros hicieron caer dos. Y van haciendo los otros. Eso no es traducir. ¿Va a contar? No, no, no. Sí, cuando van con el dializado. Ellos ahorita no saben todavía escribir los números. Exactamente, cuánto equivale ese número. Pero cuando hacen los palitos, ¿cuál capacidad sea? Cuando un niño te dice que, ah, se ha caído tres, y luego se ha caído dos, y lo representa con uno con tres palitos, y el otro con dos palitos, ¿cuál es? ¿Qué capacidad es? ¿Quién es acá otra, no? ¿Quién es comunica, quién usa estrategias y procedimiento en qué estimación de cálculo? Y lee lo que le dice ahí esa capacidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la asistencia, está alguien tiene más capacidad de usar estrategias. Cuando decimos, ¿cuántos balones y cuántos hombres? ¿Cuántos tenemos que ir a contar? Así es. Usa estrategias para el contenido. Usa estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Mira lo que te dice aquí, ah. Utiliza. Esta capacidad implica seleccionar, combinar o crear una variedad de estrategias. La tercera capacidad. Para resolver problemas cotidianos relacionados con la calidad. ¿Cuántos niños hemos metido hoy? Entre los más usados, está el contero como estrategia. Como estrategia. Que le permite ir desarrollando la docencia de cálculo. También está hacer correspondencia. Reparte las hojas. Y el niño comienza a repartir uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. Esa es mi estrategia. Es también una estrategia para saber si hay más o menos o hay lo mismo. Por eso les decía, tiene que una, que falte. Yo falte una, o que sobre. O que sobre. Hay más. Profesora, hay más. Me quedó. Hay más. ¿Cuántos? ¿Cinco? Me quedaron dos. Una. ¿Y por qué te quedaron? ¿Por qué te quedaron? No sé. No sé. Sí. Entonces, ¿qué haces? Le di uno a cada uno. Y lo quedó. Y quedó. Y ese es el proceso. Y no es que también no es lineal. Eso también está moviendo. Así es. Así. Y si quiere Dios, no es. Por eso, si bien es cierta, las malas tres capacidades ahí, no quiere decir que hay un orden en el PCI. ¿No? Por eso dice, combinan las capacidades. Combinan las capacidades durante las actividades. Y la capacidad se ve, pero casi casi se ve. Pero nunca. O sea, cuando tú vas a trabajar con estos juegos públicos, vas a usar las tres capacidades. Así es. Y yo estoy dando cuenta también que en el comunica, es como una metacognición, porque tú estás haciendo recordar cuánto derivaste, cómo hiciste esto, ¿no? Entonces, será todo el proceso. Así es. Exactamente, por eso decíamos, cuando veíamos las condiciones, otra vez las voy a llevar atrás, al momento anterior que decía condiciones, es dales tiempo, ¿se acuerda lo que decías? Dales el tiempo para que entienden, expresen sus estrategias, que comuniquen lo que han hecho. Entonces, todo está en la cancha de la maestra. De que el niño desarrolle su competencia matemática, reflexione, comunique, todo está en la cancha de la maestra. Que la maestra permita que eso suceda, que explore, que comente, que te digan cómo lo van a hacer, por eso dice, ¿qué es tu estrategia? ¿Y cómo lo has hecho? Comunica, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué utilizaste? ¿Qué te salió? ¿Qué hiciste luego? ¿Lo dibujé? ¿Lo representé? ¿Lo puse? ¿Te comunica hasta lo que representa? No queda exclusivamente en contacto, no queda exclusivamente en la estrategia. El contacto también es la primera, traduce calidad. El contacto también es comunica, cuando te dice, he hecho tres. ¿Y cómo te diste cuenta? Contando uno, dos, tres. Y ya está. Y se traduce, y se comunica, y se hizo la estrategia. Lo que pensé sobre mí es que prácticamente es una estrategia para hacer algo que le gusta a mi profesor, que es cada niño que le gusta a mi profesor, que es cada niño que le gusta a mi profesor, y luego cuando se vuelve a volver a mi profesor, y eso sería muy importante. Pero cuando yo he hablado de tanto sé, es como lo que me deciden, o entonces yo podría decir, interprete, en todo caso podría ser algo que he hecho, lo voy a interpretar. Entonces es como una comunidad. Lo que pasa es que el niño te está diciendo, ahí hay muchos, ahí hay muchos. Profesora, a mí me tocó muchas piecitas, me tocó muchas. Te está traduciendo cantidades a expresiones numéricas. ¿Cuál es la expresión numérica del niño? La primera, muchos. ¿Cuál es la primera expresión que tienes que dar al niño? Muchos. Ojos. Uno, ninguno. Y ya te llegó el mismo. Uno, y si pongo otro, dos. Y si pongo otro, tres. Y si pongo otro, cuatro. Por eso la importancia de las regletas en el nivel inicial. En el nivel inicial todos los niños tienen que estar en la parte. Ahora vamos a hacer una estrategia con unas regletas. Porque pesa mucho, pesa poco. ¿Es más largo? Es más corto. Porque el más largo luego se traduce en... Es más largo porque tiene diez policubos. Y este es más corto porque solo hay cinco policubos. El largo y el corto se traduce otra vez en el nivel. ¿Sí? Te lleva. ¿Y qué tan largo es? Le pregunto yo. ¿Cómo yo puedo saber qué tan largo es? ¿Qué puedo saber? Para poder decir qué tan largo es. Y le puedo decir, me dice, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo quiero saber si es tan largo como diez. O si es tan largo como veinte. O si es tan largo como treinta. ¿Qué puedo usar para poder saber qué tan largo es? El niño con caminando. Ah, lápices, cubitos, trichas, papitas. Tiene ocho tapas. Este es ocho tapas. Y este tiene cuatro tapas. Por eso este es más largo que este. ¿Sí? Que sustenta. Pero ese es el niño de... Sí, muy corto. Cinco. El niño es solamente que esté más largo y esté solo te compro nada. El tema grande y el tema te compro nada. ¿Sí? Ya la relación con las cantidades concretas y el número. Sí, Juan. Así te lo dicen. El 5 y el que pido un punto. Y el 3 y el 4. Pero, ¿qué me interesa que comprendan? Las capacidades. Porque siempre las ponemos en la planificación. Las tres capacidades. Pero ahí las olvidamos. Planificamos como nosotros creadores. Creadores. Pero por eso yo voy a llegar acá. Con ese número. ¿Se entienden las capacidades? Sí. ¿Sí? Chicas, por ahí. Ahora se entienden las capacidades. Más o menos. Sí. ¿Sí? O más o menos. Más o menos. Bien, díganos. ¿Sí? Más o menos. En índice tenemos tres capacidades. Resuelve problemas de cantidad. Traduce cantidad de expresiones numéricas. Comunica y usa estrategias. Son nuestras tres capacidades. ¿Sí? Durante nuestra clase o nuestra actividad de aprendizaje va a ocurrir que los niños te van a decir que hay muchas cosas. Hay pocas cosas. Pero de manera perceptual. Aquí hay muchas. Ya, ya, ya. Ahora hay muchas. Hay muchas maestras, ¿no? Hay muchas maestras. En la mañana habrían pocas maestras. ¿Y cómo te diste cuenta, Nortan? Mirando. Porque ahora quedan pocas filas vacías. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué puedes hacer para saber cuántas? ¿Cuántas hay ahora? ¿Y cuántas se habían antes? Ah, puedo contar. Estoy haciendo el uso de mis estrategias. Y así, ¿qué me pongo a contar? Entonces, ¿cuántas tengo seis? ¿Y tú? ¿Y cómo? ¿Sí? Ya, cómo. Y luego le digo a los niños, me dicen, hay 20 y lo antes se habían. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora, cuéntame. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, lo que hice fue contar. ¿Para qué contaste? Para saber cuántas hay ahora y cuántas se habían antes. ¿Sí? ¿Y qué encontraste a partir de lo que contaste? Que ahora hay muchas y antes se habían pocas. Y en esa parte sí me están las tres capacidades de la novela. Bueno, lo que es la asistencia que yo iba a decir. Porque en la asistencia nosotros contamos, ¿no? Pero hay niños que van llegando en el camino y ellos mismos se dicen, profesora, ya hay una mujer, ya hay dos. Ellos mismos van, corren y le aumentan el panchín. Y así van aumentando. Y después, a veces, pues hay más mujeres que van o no. Porque no se había más de las mujeres que ahí ya están ya haciendo ellos sin necesidad de que... Están haciendo, pero están reflexionando. Ya. Ellos ya están cruzando, cruzando y no. Exactamente. Está faltando esto. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cada vez que alguien entra? Cada vez que llega una nueva, ¿qué hacemos? Ponemos un palito más. ¿Y por qué ponemos un palito más? ¿Por qué? Tenemos que llegar a esa reflexión. Porque la asistencia es la mejor oportunidad que tenemos de trabajar la matemática. ¿Sí? De poder decir aquí hay muchos, de poder decir aquí hay pocos. De poder hacer contenido y representarlo de manera gráfica. ¿No? Y que mire el calendario para representarlo de manera simbólica. O sea, ese momento de la asamblea de entrada es tu mejor momento para trabajar la matemática. Para trabajar la matemática referida al contexto. ¿No? Sí. Pero hay otras. Hay otras excepciones de matemática. ¿No? Este, según cómo vayas haciendo tu asistencia, si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿cuál es el más largo? ¿Cuál es el más corto? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Cuántas más hay? Claro, sí, se ve. Claro. ¿Cuántas? ¿Cuántas más hay? ¿Cuántos niños más hay? Hay tres niños más. ¿Cuántas niñas menos hay? Hay tres niñas menos. Este lenguaje de más que y menos que tiene que estar en la asistencia. Y solamente decimos, hay ocho de ahí. Nos falta aprovecharlo más. La asistencia. Hay que aprovechar. Así no, pero que me toma más tiempo. Sí, pero aprende. Tiene la oportunidad de aprender. Y tengo 20 días al mes. Cada día un niño. Cada día un niño. Cada día un niño pasa por la experiencia de razonar, de registrar, de decir hay más, hay menos, de darse cuenta de cantidades, del conteo, del registro y todo. Y si empecé con Luis el mes de marzo, a Luis el próximo mes lo pongo del día 14. Porque en el primer mes solo soy uno. ¿Sí? Pues más rápido es la representación. Entonces, vamos, lo vamos turnando. Pero todo, tiene todo el año para que el niño lo resuelva. Y lo comprenda. Y puede ir yo complejizando. Porque los primeros meses, todos pasarán solamente. Chicos, ¿dónde hay muchos? ¿Dónde hay pocos? ¿Listo? El segundo mes, ¿dónde hay muchos? ¿Dónde hay pocos? ¿Y cuántos hay? ¿Los hay? El tercer mes, hay muchos, hay pocos. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos más niños hay que niñas? ¿Cuántos menos, menos niñas hay que niñas? ¿Sí? Cuento, represento. ¿Cuánto les falta a las niñas para que sean igual que los niños? Eso es el medio de cuatro, el quinto, el quinto y así complejizo las bestias. ¿Sí? ¿Todavía tiene tiempo? Todavía está en el tiempo. Ahí queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y todo. ¿Ustedes lo han hecho? ¿Complejíse la asistencia? Claro. ¿Complejíse? ¿Sí? Este, ¿puedo cambiar? No, ¿pero cómo se puede hacer que más largo o más corto? Sí, sí. Cambie. Pongan dos pitas. Y que los niños vayan poniendo su gancho. Y así. ¿Más largo? Más corto. ¿Cuánto más corto? ¿Cuánto más corto? Cambien de corteo a largo corto. ¿Vis? Maestra, en cuanto al cárter de asistencia, en tres años, ¿hasta qué complicarse en una moda? ¿Puedo alcanzar? Porque yo tengo niños, unos dos o tres, que bueno, su asistencia es irregular, entonces todavía les cuesta, ¿no? Poder registrar. ¿Cómo registran los asistencias? Es un cuadro de doble entrada, está acompañado de su fotografía y también el icono del día, ¿no? El luz, el mar. Entonces, algunos días son muy prácticos, se ubican, ¿no? Si faltaron un día, yo puedo ir en la marquita y ellos continúan. Pero hay niños que todavía les cuesta, digamos, marcar, ubicarse en el recuadro y poder marcarse en el casillero que corresponde. Ok, bueno, estamos hablando de ubicación espacial en un cuadro de doble entrada, pero no, ¿para qué se les va a pasar? Sí, ya, 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 ya. Es que es lo que está justamente diciendo la oficina, ¿no? Si los niños vienen con frecuencia, eso es una acción rutinaria. El niño ya por rutina, el mar. El problema es con los niños que no vienen con frecuencia, ¿sí? Entonces, con los niños que no vienen con frecuencia, tienes que hacer la mediación. Los acompañas y les dicen, mira, aquí viniste. Aquí no viniste, por eso puse esta imagen. Aquí está vacío, ¿no? ¿Cuál vas a usar tú para poder colocar tu viaje en mí? Tengo que darle la mediación, ¿sí? Aquel que no viene con frecuencia y necesita ese proceso, tengo que darle la mediación. Pero explicarle por qué hay esas figuras en el cartel. ¿No? Porque llega y dice, ¿dónde pongo? Si hay tantos dibujitos. Dice, no, hay que aportar. ¿Qué le pongo? Una marquita. O sea, hay un circuito, un circuito, un circuito, ¿no? Tiene que pasar por ese proceso. La mediación también es importante. Oye. Entonces, ¿cómo vamos con el tema de las capacidades de esta competencia? ¿Me logró comprender? Sí, ahora sí, un poquito más. Las tres capacidades se combinan en todas las actividades que se hacen. Esto, ¿por qué lo digo? Para estar tranquila y tener las capacidades que se están combinando. Porque si una especialista te dice, de monitorea te dice, ¿y dónde se combinan las capacidades? ¿En qué parte están? Este, traduce. Aquí, aquí. Y este, usa estrategias aquí y aquí. Mirá, aquí, 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 aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que el niño dice, hay muchos, hay pocos, es largo, es corto, pesa mucho, pesa poco, en la capacidad, traduce cantidades y expresiones. ¿Dónde está eso? Aquí, 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 aquí está. Aquí, en la guía, lo acaban de leer, aquí, en esta parte, se necesita. Aquí te explica qué significa cada capacidad. Sí, y tú está ahí. Esta capacidad de nivel inicial implica establecer relaciones a partir de la exploración de los objetos de su entorno, reconociendo las características, todo lo que refiere a la transición, de situaciones cotidianas, como la disidencia, para poder construir sus propias ideas matemáticas, la línea de tiempo, ¿quién te diría el tiempo? Eso. ¿Dónde están en el tiempo? Baja, la hija del tiempo. Baja, la risa de él está casi en el piso, creo que ya le decía. ¡Oh! Es matía larga de papelógrafo. Ah, hay pegados para ello de la diada. Es un periodo de un día de tiempo y yo los cambios les hago poner a barrio. Pero estás haciendo que les pierdas mi niño. ¿Tú? Mi niño. Exacto. Mi niño. ¿Qué tanto lees a autonomía? Los padres están con esto porque les hago autonomía. Yo no debería de hacer eso, pero no me lo está. Eso sí está bien. ¿Qué me sugiero yo? Los niños son hábitos. Ponle al tamanzo de la manera que necesiten una silla. ¿No se la ponen fácil? Porque jalar la silla, colocarla, tratar de suceder equilibrio, desarrollo, posibilidad, control. Exacto. Está colocando una situación problemática. Eso sí hace falta casi. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hay excepciones que hacen, pero hazlo en igual situación de la cultura de siempre. ¿Sí? Tiene que ser el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Y así dice, dice, que van a tener sus propias ideas de cómo son las cosas y sus gustos. Y así se hace en el desarrollo de las primeras opciones de cantidad. ¿Cómo? ¿Cómo agrupar? Cuando el niño agrupa, están haciendo, traducen cantidades de expresión y los gustos. Cuando el niño ordena, significa que alteración, está traduciendo, así lo que la voy a terminar. Cuando el niño agrega o quita, está haciendo, traducen cantidades de expresión y los gustos. Cuando el niño cuenta, está haciendo, traducen cantidades de expresión y los gustos. Todo esto, son los desempeños que encuentras en la siguiente parte de siempre. ¿Sí? Le dice la maestra, ¿pueden haber actividades que no contienen las tres capacidades? Sí. Tienen que estar todas. En Juegos Libres de las Culturas, en el momento de Juegos Tranquilos, también están las tres actividades. Porque el niño te va a contar qué fue lo que hizo, qué encontró. Te va a contar las estrategias que tú utilizó. Tú te puedes acercar, ver cómo él manipula, arma, él le pregunta, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Qué están las tres? ¿Qué están las tres? Las tres capacidades se dan en matemática. Las tres, en las dos competencias de entrenamiento. Las tres capacidades se dan en la competencia, crea proyectos desde el universo del cual es la clase. No necesariamente una actividad es a las 13. ¿Por qué? Porque va a ser el énfasis en cuántas es trabajar. Y yo quiero que trabajes más. La parte textual que el niño describa, no voy a entrar en la competencia. En octubre, septiembre, ahí le meto las tres capacidades. Pero por lo tanto, es progresivo. Es progresivo en la ingles, cristo. En cambio, en matemática, desde el primer día está la expresión. Desde el primer día, ¿sí? Entonces, así es. Entonces, puedes ver que los niños, dicen, su desempeño, ¿no? Que los niños pueden comparar y agrupar objetos similares que les sirven para cumplir. Los niños en tres años agrupan, pero no por la forma. Agrupa por la utilidad. Tres años. Agrupa no por la forma. Agrupa por la utilidad. Así dice el desempeño, está. Página 16. Tres añitos. No hace selecciones. Y me digan que los niños ya se hacen. No hace selecciones. Exacto. Agrupa, ¿ok? Seriaciones por utilidad. Le sirve para pintar. Agrupa todo lo que le sirve para pintar. Lumores, démeras, pinceles, colores. Agrupa por utilidad. En tres años no hay seriación. Tres años no hay correspondencia. Pero sí hay muchos. ¿Por qué? Porque se agrupa un poco. Todo lo que le sirve para pintar. Te va a decir que hay muchos. Hay muchos pinceles. Y hay pocas. Ténperas. Es así. Ahí es donde entra la comparación. Y tú le puedes decir. Hay mucho de uno y hay poco de otro. El mucho, poco. Pesa mucho, pesa mucho, pesa poco. Y tú le puedes decir. Todo el pesa mucho, pesa poco. Y el mucho, poco. Tiene que tener como referencia otro objeto. Tiene que ser todo objeto para decir el mucho. Tiene que ser todo objeto para decir pesa mucho, pesa mucho. ¿Por qué? Porque el mucho tiene que ser en comparación con otro objeto. Así es. Esto pesa mucho, pero pesa mucho en comparación con lo otro que pesa. Así que siempre tiene que haber dos para poder portar. Y lo último es con tres montañas. En tres años tú solo tienes tres desempeño. Centra de que eso lo hagan bien. ¿Sí? O centra de que eso lo hagan bien. ¿Por qué no que tienes tres tan poquito tres años? Entonces es más que tres desempeño. ¿Por qué tan poquito? Porque mientras tienes que trabajar más oralidad y psicomotricidad. Esa es la cual su oralidad, psicomotricidad y confluye su identidad son las competencias más fuertes en tres años. Porque un niño con temores, que no habla, no desarrolla otras competencias. Además que el niño me cuente de 1 al 10 en tres añitos cuando tiene miedo de hablar, de jugar con otros, no cumple la fe, ni la nada. ¿Sí? Importante. Así que ya vas a poder ver y construirse si ves los desempeños vamos a centrarnos en los desempeños ¿Sí? ¿Cuál desempeño está relacionado a la capacidad para hacer cantidad de expresiones de vida? De todos los desempeños ¿Cuál tiene relación o a los cuales tiene relación con traduce cantidad de expresiones necesitas? ¿Cuál es el primer desempeño? ¿Cuál es el primer desempeño? ¿Por qué? Establece relaciones y no va a ser duda agrupación. ¿Ok? esa página la segunda que habla de señaciones también también todos 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 ¿todos? ¿a todas? ¿troduce las finales? sí ¿previsa señaciones? sí ¿establece correspondencia uno a uno? sí ¡ahá! la correspondencia es mejor pero a la mecánica es otra cosa recuerda ¿cuál? las ordinales a la mecánica ¿qué significa eso? mira la capacidad no habla de comunitario no habla de no habla de no habla no 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 utiliza el corteo en situaciones cotidianas que lo requiere cortar empleando material concreto o su propio ese desempeño es una estrategia ¿recuerda que te decía la descripción de esa capacidad? el niño utiliza la estrategia de corteo utiliza la estrategia de corteo para que usted no sea y también utiliza la estrategia de mira la capacidad ¿qué te dice? leen, leen que no está leyendo la capacidad la necesaria capacidad ¿cuáles son las dos? ¿cuáles son las dos? la primera estrategia es donde segunda estrategia punto seguido dice ahí la capacidad la capacidad la capacidad la capacidad la capacidad la capacidad es también una estrategia para saber si hay más o menos o lo mismo entonces ¿qué les digo? para que podamos tener en cuenta que la correspondencia tenemos que enseñar como la estrategia que el niño va a utilizar para darse cuenta de una estrategia si yo tengo dos cantidades si yo tengo dos cantidades chicas yo ya tengo diez objetos yo sé que tengo diez objetos y aquí tengo seis objetos para yo poder saber donde hay más hago mi mi uno 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 por la potencia y luego porque aquí se me acabó tengo que hacer la correspondencia uno uno acá tengo este no sé acá tengo corazón y acá tengo este para yo poder hacer mi correspondencia acá tengo mucho corazón para yo poder saber donde hay mucho donde hay más y donde hay menos se enseña se viene lo sabe se enseña la estrategia de la correspondencia agarro uno correspondencia uno uno ¿qué está haciendo? correspondencia para que el niño pueda comparar la estrategia de comparación es la correspondencia tiene que ser correspondencia uno a uno para luego determinar donde hay más y donde hay más ¿cuántos más hay? la única manera que el niño te puede decir que aquí hay cuatro más es si lo ponen fila es una correspondencia uno a uno no se pierda esta estrategia de correspondencia es importante para que el niño sea autónomo en el análisis de la información el niño tiene que analizar la información para saber dónde hay más si yo lo veo en que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pero es actual en las estrellas uno, dos, tres, cuatro, cinco cuente una más y el niño te dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez ¿sí? uno, dos, tres, cuatro, cinco pero ya, sí pero ¿dónde hay más? a la lista de los corazones ¿y cuántos más hay? el niño también te va a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿dónde estamos dando la estrategia? y les decimos pero ¿cuántos? pues hijito ¿cuántos más? les seguimos preguntando ustedes me enseñan el estrategia ¿sí? tenemos que hacer unos autónomos en este proceso de razonamiento así que ¡ah! eso es algo complicado chicos no no se preocupen cuando queremos hacer esto podemos juntarlo uno a uno y le pongo el primero le pongo el segundo y le digo continuo y ahora sí voy a instalar ¿qué hago? ¿qué tengo que enseñar? el niño no viene con esto aprendido de la nada por eso el proceso es enseñar a aprendizaje ¿no? el proceso es enseñar a aprendizaje imagínate que mi actividad del día sea que los niños aprendan a utilizar la correspondencia y comparar objetos esa puede ser mi propósito ¿no? que los niños aprendan a utilizar la estrategia para identificar no hay muchos sin hoy o no hay más millones ¿sí? que la tengo que enseñar la enseño la estrategia y después que la enseño esa estrategia es todo el año hasta de niño solito profesora que no lo contan más allá ¿cuánto le va a tocar a cada uno? tú 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 te lo comienzas ¿sí? 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 ahí en el derecho nos sirve en el proceso para que el niño pueda compalar y pueda identificar dónde hay más y dónde hay más así que estrategias contar estrategias correspondencia ¿sí? por eso hay que hincapié porque si no lo utilizamos como un tema a enseñar como contenido o enseño como estrategia ¿sí? como estrategia ¿pasa? ¿el incidente? sí, a eso a veces estamos poniendo la carga de 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 la carga para poder no, y ahí está tenemos los números ordinales ¿ves? los números ordinales que mira lo que dice usa exactamente usa los números ordinales usa algo para darse cuenta en orden ¿sí? que el niño le diga primero seguro de hacerlo por poquito es parte de el traducional que utilice la ubicación los pone en una ubicación para saber en qué corresponde para poder dar para poder establecer un lugar o posición de los otros cuando el niño le dice este es primero este es segundo lo que está utilizando es la estrategia de ubicación la siguiente utilice el conteo para situaciones que requieren agregar y ubicar acá tengo dos en este último decenqueño tengo tanto la estrategia como el traduce cantidades yo no me decía en la mesa pero todo es cambio ¿sí? pareciera que hubiera de todos ¿no? porque se van a continuar no se le comunican este es el todo el proceso este es el todo el proceso ¿sí? 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 traduce cantidades ¿dónde está? ah, ah de arriba usa diversas operaciones que juegan su comprensión y usa esa comunica esta la tenemos específicamente con muchas comprensiones ajá pero también traduce dinero ¿por qué traduce nunca? porque traduce dice que los niños van a utilizar ocupar ordenar de agregar y cantidades muchos pocos ¿sí? así que ¿qué tenemos? hay desempeños que tienen uno hay desempeños que tienen dos y aparte comunica porque te va a comunicar todo lo que ha convertido en el resto de la vida ¿sí? comunica el proceso que ha realizado nos vamos vamos a quedar hasta ahí para poder regresar hacer el criterio planificar las actividades de aprendizaje y hacer actividad con la que hemos creado y la escalerita justamente es la que permite que los niños puedan comenzar a hacer la comparación exactamente porque la escalera sin que no se nos tengamos que decirle nada en este proceso de exploración de Sackerman de Yalicuega hace que los niños comiencen a comparar cuál le sirve cuál es cuál es el calza cuál puede poner se dan cuenta de que los niños no cambian sin necesidad de la intervención de la maestra ¿no? solamente en el mismo proceso de vamos a jugar ¿sí? que vamos a jugar así que en este proceso exploratorio un material que acompaña al término de las regletas porque hasta el momento no hemos trabajado con los niños es el hecho de que la regleta o en este caso la pieza de las regletas que de alguna manera marca el proceso es la chiquitita ¿no? la regleta más importante aquí es la blanca exactamente ¿sí? porque de esa manera el niño va a poder generar que rojito cuantas son y el naranja cuantas son a partir de la unidad ¿sí? el niño no dice naranja son dos rojos el dice naranja son uno dos tres cuatro cinco seis tantos blancos ¿sí? entonces el que les marque el conteo es la ficha blanquita el cuadradito blanquito que es la unidad ¿sí? por eso la importancia de que cada niño pueda tener su cajita de regletas ¿sí? cada niño no una caja por grupo sino cada niño ¿por qué? porque tienes ahí tus diez cuadraditos que te van a permitir hacer este conteo ¿no? así que muy importante cómo los niños aquí comienzan a distribuir y al momento que se dan cuenta que el blanquito es el que guía todo miden todo el marrón el azul el naranja todo lo comienzan a poner con blanquitos y comienzan un material que se coloca en el momento de juego en el sector de juegos tranquilos en la que no sabes ¿sí? creo que sí es aquí es uno para dos ¿sí? uno para dos así que agarran por aquí se ponen dos mismo para dos también uno para dos uno al costado de la otra exactamente ahí está ¿por qué uno para dos? ¿se acuerdan que dijimos al inicio? exactamente el trabajo en pares el trabajo en pares es importantísimo para poder resolver cómo hacemos en esta así que utilicen sus relletas cuando no hay esa es la gran pregunta exactamente todo se soluciona ¿sí? aquí uno para dos ¿quién? ¿se la falta? ¿por qué? ¿Es que están en los camiones? ¿Es que están en los camiones? ¡Sí! ¡Tú bien! ¡No! 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 ¡Eres el mío! ¡Yo quiero azul! ¡Yo quiero! ¡No quiero! ¡No quiero azul! ¡No quiero azul! ¡No quiero azul! ¡No quiero azul! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¡No puedes comer! ¿Qué falta? ¿Y qué puedes hacer? ¿A ver? ¡Ajá! ¡Exactamente! ¿Quién tengo? ¡No! ¿Y el cartón ficha para indica y revisa? ¿Qué puedes hacer? ¡Ajá! ¿Qué sería eso? Creo que vamos a lograr. ¿Cómo se puede que? ¡No! ¡No! ¡Mírate! ¿ jesteśmy allá! ¿xá? ¡Mueng! ¡Mundri esta! ¡Sobre! ¡Mundrucios! ¡Mundrucios! ¡Wow! ¡ усíen! ¡Ó te vas a dejar! ¡Mueng! ¡Unh un gros aporte a mihk! ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Para completar? ¿Para completar? ¿Por qué para volver? ¿Es todo esto? 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 ¿Le quieren quitar sus fichas? A ver, ¿cómo hacemos para que nuestros compañeros nos piden, nos puedan prestar? ¿Cómo hacemos? Si me falta, ¿cómo puedo hacer para conseguirla? Si me falta, ¿cómo puedo hacer para conseguirla? ¿Está? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo pueden hacer para conseguirla? ¿Es todo? Si me tanto se pueden tener haciendo la forma? No tienen que ir. Es fácil que los otros sentidos no tienenció. Oginas otras pesas. lo importante es que de las vasijas siempre pase de que hay otros que no puedan completar, para poder que ellos puedan resolver, como hago cuando me faltan fichas recuerda, todo es problematización que hago cuando me faltan fichas ¿qué hago cuando quede un espacio para el rojo pero ya no tengo rojo? así es por eso que este es un juego cobertivo en Párez no es un juego de carrera mucho en las orientaciones pedagógicas nos planteamos para promover la actividad cobertiva ¿por qué? porque no es un juego de para que uno gane en cambio es como es un juego así es es muy importante que con los niños podamos también trabajar este espíritu de colaboración pero va a pasar pero va a pasar en lo que ha pasado varias veces no 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 Gracias. Ahí podemos trabajar el, por ejemplo, ¿qué has pensado hacer? ¿No? ¿Qué has pensado hacer? De lo que has pensado hacer, ¿cuántas fichas necesitas? O sea, darle un propósito más específico, ¿no? El marco a que centre la acción. ¿Qué has pensado hacer? Yo quiero hacer como un gato. ¿Y cuántas fichas necesitas para estos gatos? A ver, busca las fichas que necesitas, ¿no? Si necesitas más, puedes buscar más. Y así por cada uno. ¿Qué has pensado hacer? Eso que ayuda a que el niño pueda centrar. ¿Por qué agarra todo? Porque uno no sabe qué hacer. No sé qué hacer, así que mejor me agarro todo y ya veré luego qué hago, ¿no? Pero como está la segunda propuesta del trabajo cooperativo, ¿qué has pensado hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y sobre ese qué te gustaría? Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a poder Acompañar al niño A que pueda, uno, identificar Su propósito de la actividad ¿Qué has pensado hacer? ¿Sí? Y lo otro Es, ¿qué necesitas para poder lograr? Dos preguntas Que ayuda a que los niños que no tienen ideas Y que se agarran todo el material Porque no saben qué hacer Puedan comenzar a decir Yo quiero un carro Para un carro necesito las redondas Las cuadradas, las más largas Ya tienen entonces Una idea de qué van a necesitar Antes de dar tal vez El tácar y decirle que ya agarren Podemos decirle, dibuja lo que has pensado hacer ¿Sí? Dibuja lo que has pensado hacer Entonces, a partir de ese dibujo Ahora sí Ya tienes más claro Qué necesitas ¿Sí? Qué vas a necesitar para poder lograr ¿Sí? Entonces, es muy importante Acompañar al niño Que pueda ir como que organizando sus ideas Y yo les decía en la mañana A veces los niños Lo saben Pero tienen todo el revuelto Y no saben cómo expresar Entonces, es muy importante organizar Ayudarlos a organizar sus ideas En este proceso ¿Sí? ¿Qué le preguntarían a ustedes A los niños Luego de que han terminado Y que ustedes han visto Que han hecho varias Varias estrategias ¿Qué le preguntarían A los niños Ustedes Luego de que han terminado? ¿Qué hiciste Antes de armar? ¿Ok? ¿Qué hiciste antes de armar? Ya Ajá Ha sido fácil ¿Qué te diste cuenta? O en qué parte tuviste dificultad Ajá Ha sido fácil ¿En qué parte tuviste dificultad? ¿Está? ¿Qué más podemos preguntarles a los niños? ¿Por qué no lo terminaste de armar? ¿Por qué no lo terminaste de armar? Ok ¿Qué harías para poder terminarlo? ¿Sí? En positivo ¿No? ¿Qué harías para poder terminarlo? Es que yo quiero de allá ¿Qué harías para que puedas conseguir Las fichas de allá? ¿Sí? Muy bien ¿Qué más le preguntarías? Ah ¿Qué figura es? ¿No? ¿Qué figura es? Ajá Un beñadito Te pueden decir Un caballo Me interesa Aquí importante ¿Ah? Antes de enviarme a las preguntas De ¿Qué color hay? ¿Cuántos colores amarillos tienes? Y nos desviamos Del razonamiento ¿No? ¿Qué pasó Cuando no encontraste Una ficha Para tu espacio? ¿Qué hiciste? Con el D ¿No? Un D Exacto Exacto Importante ¿No? ¿Qué hiciste Cuando no tenías ficha Para ese espacio vacío Que tenías? Recuerda Recuerda Ellos tienen que contarnos Comunican Las estrategias Que utilizaron Para poder resolverlo ¿Sí? ¿Cómo son las fichas Que tienes ahora en la mesa? ¿Cómo son? ¿Qué has podido ver De las fichas? Cuéntame Son de diferentes tamaños Ok ¿Qué has podido observar Cuando he visto por aquí Por ejemplo Que hay varias líneas azules Pero luego también Hay fichas de colores Aquí hay varias fichas Negras Pero luego hay otras fichas También ¿Qué pasó ahí? Cuénteme ¿Qué son de mismo tamaño? Hay fichas verdes Ah ¿Todas las fichas verdes Ahí son de mismo tamaño? Ok ¿Y qué más has encontrado? Hay fichas más grandes Hay fichas más grandes Que la verde ¿Por qué no todas son azules? ¿Qué pasó? Ya no había más azules Y yo creo que estas dos Eran igual Tienes dos fichitas Y cuando las juntas Son igual que las azules Chicos Acá me cuentan De que tiene el azul Y ya no tenía más azul Y juntó dos fichas Para poder tener El mismo tamaño del azul ¿Ustedes tienen azules? No ¿No tienen azules aquí? No ¿No tienen azules? ¿No tienen azules por acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Qué colores utilizaste Para poder tener El mismo tamaño del azul? Amarillo y rosado Amarillo y rosado Para tener el mismo tamaño Del azul Por acá ¿Alguien tiene diferente? Sí Amarillo y rosado También por acá Negro Y rojo También es azul ¿Sí? Del mismo tamaño Del azul Ok Con negro y rojo También haces El mismo tamaño Del azul Por aquí Para tener el tamaño Del azul Entonces Se pueden juntar Diferentes Fichitas de colores ¿Sí? A ver chicas Muy bien Ahora les voy a pedir ¿Cuántas fichitas Podemos juntar De cuántos colores Podemos juntar Para tener El mismo color Del azul A ver Inténtenlo ahora Podemos desarmar Ahí nuestro azul Podemos desarmar Porque es de lo que La niña es súper dotada Aquí está El rojo Como del negro El clima Roncón El azul El azul va de nueve Ocho más uno Nueve La niña de primer grado Que venía a visitar A su organito Inicial Es que hasta ahorita No hemos agarrado Nada de número ¿Sí? Nada de número Vamos Ahora te invito A que puedas Poner tu azul Y veas ¿Qué haces Cuando no tienes azul? Ah Puedes hacer ¿Cuál va a ser el El amarillo de azul? El naranja Por acá van a elegir El naranja ¿Cuántas fichas Necesitas? ¿Cuántas combinaciones De fichas Puedes hacer Para tener El mismo tamaño De azul? No Ya podemos Desarmar Desrovenadito ¿Ah? Ya podemos Desarmar Nuestro El narito Si desean ¿Cuántas combinaciones? Ajá Y coincidirá ¿Y qué haces Medir con Cosimo ¿Puedes hacer Medirnos con Cosimo Sí ¿Puedes hacer Ocurric Francesco Con Cosimo Cosimo Cosima he dicho que es de 10 si era 19 no es termino de tercer grado pero mira es importante como que hiciste para darte cuenta de eso que has hecho para darte cuenta de eso porque de 7 es 9 la diferencia ¿cómo te das cuenta que la diferencia es 1? ¿por qué medir? ¿cómo medir? ah los has juntado los ha juntado los ha comparado y ahora has podido ver que del naranja el azul y blanco hay un hito hay una quichita de diferencia hay una quichita de diferencia muy bien, ¿qué más hemos podido encontrar? ahí está excelente con marrón y blanco con marrón y blanco también el del azul acá dos rosados y un blanco acá ya han usado tres hichas dos rosados y un blanco ¿qué más por aquí? amarillo, verde y blanco también el del azul ¿cómo puedes hacer rojitos con blanco? a ver ¿qué otras combinaciones? aquí me han dicho que ya no necesito dos me dicen que también puede ser con tres ¿qué más han descubierto con tres? con cuatro a ver ¿qué más combinaciones pueden hacer para encontrar el azul? sí, yo también ahora de a tres a ver de a tres o de a cuatro me dice también por acá de a cuatro pues dígalo desconectate gracias ¿qué otras combinaciones pueden hacer? ¿qué más ustedes han hecho con dos? hay otros compañeros que me han hecho tan bonito es un poco de pescisa y qué podrías hacer entonces ¿cómo pueden conseguir un solito? ¿uno te di? ¿otro que más? ¿puede ser con tres? ¿desarmar? exacto diez opciones ¿sí? ¿o puedo desarmar? ¿no me quedó con mi algo? puedes desgranarlo y primero utilizar las fichas hay combinaciones de estrés y ahora hay una combinación y cuéntame ¿y qué puedes hacer para tener y si yo estoy combinando ¿qué podrías hacer? es una buena solución funcionen están esperando ¡Ni! por aquí han encontrado varias conversaciones, quiero que nos cuenten ¿qué combinaciones han hecho? ¡Ni! ¡Ya! combinado el verbo hay que ser método lo que sí dije a tres centros de alfa yo que recuerdo sería cuatro ¿qué está creando? amarillo blanco, verde alado red verde un verde oscuro el trozo jugando ¿Cuántas combinaciones hicieron en total? ¿Cuántas combinaciones hicieron en total? ¿12 combinaciones para el azul? Solo hay 11 combinaciones para hacer el equipo de azul. ¿5 más 4? ¿Hay 8 combinaciones? Acá está, acá está. Por aquí han hecho 8 combinaciones, por allá han encontrado 11 combinaciones. ¿No puede ser así? ¿Está al revés? ¿Las han girado? ¡No, no, no! Chicas, lo que pasa es que ellas tienen todos de uno, ¿no? No, no, no. ¿Más de uno? Haciendo hacéramos terminado una estrategia diferente que han utilizado sportar todas las piecitas de uno, uno, uno y uno. ¿Elỉas combinaciones? ¿12 combinaciones. ¿12 combinaciones? ¿Las han encontrado una más? ¡Sí! ¿12 combinaciones? ¿12 combinaciones! ¿Por qué series 7? sin girar ninguna sin ninguna girada sin ninguna girada 12 12 combinaciones sin una girada ¿y cuánto? bien, entonces esto lo podemos hacer con el azul ¿cierto? esto lo podemos hacer con el azul ¿con qué otro color podríamos hacer? ¿qué color van a elegir ustedes? con los más grandes ¿qué color van a elegir? el de aranja ok van a elegir por acá en aranja ¿y ustedes qué color van a elegir para hacer las combinaciones? marrón ¿ustedes qué color van a elegir para hacer las combinaciones? negro para hacer combinaciones ¿ustedes qué color van a elegir para hacer combinaciones? el rojo el más chiquito de todos de rosado ya me dije bien que era sus combinaciones ¿qué color van a elegir para hacer combinaciones? amarillo por acá ¿ustedes qué color van a elegir para hacer combinaciones? Vean ustedes, y otro color van a elegir para hacer sus combinaciones. Voy a encontrar todas. Así es. Hay que ver todas las combinaciones posibles en la medida que vas identificando por colores. No tanto es la cantidad como cantidad, como número, sino es qué colores me permite tener el mismo color que los niños. El mismo tamaño de la zona. Eso es lo que en el nivel inicial, ¿recuerda? Él va a descubrir que existe el 1 o el 15, mientras tanto. Lo que él está haciendo es comparar cuántas fichas puedo formar para tener el mismo color del grano. No importa el color exactamente. ¿Cómo llego al mismo tamaño que el azul? ¿Cómo llego al mismo tamaño que el naranja? ¿Cómo llego al mismo tamaño que el verde? ¿Cuántas combinaciones puedo hacer? Recuerda que el niño... ¿Qué ha sido? No tengo miedo de aquí. No tengo miedo de lo que sí o sea que... Recuerda que el niño necesita verlo como un juego. Aunque para nosotros están haciendo combinación de ediciones de dos números de tres números. Mira cuenta que la mayor cantidad... Mira cuenta que va a ser. ¿Y sabes cuánto va el rojo o cuánto va el químico en el grano? No importa que eso... No importa que la mayoría... Así es. No importa cuánto valga. Eso es lo importante. en inicial no importa cuánto valga no nos importa el rojo que vale 2 el rosado que vale no, no nos importa el color, la cantidad el valor como cantidad este niño está haciendo el proceso de razonar que juntando 2, 3 o 4 puede obtener el mismo tamaño que el azul y mis combinaciones de 15 ya se repite ya se repite ¿qué estrategias cuenta aquí ya ¿qué estrategias has utilizado para poder hacer estas combinaciones? aquí por aquí tienen una estrategia que nos pueden compartir bueno, primero ya hemos ubicado el control de ya, escuchamos chicas he jugado con 3 colores para que me dejan la libertad luego he combinado primero los colores 3 colores pero he ido completando como un encaje porque faltaba la libertad y ha puesto tope ¿por qué ha puesto tope? ¿para qué te sirve eso? porque cada un día la medida de negro era como el modelo ok entonces agarró una ficha negra y agarró dos fichas negras a los costados para su tope no de cantidad ok ahí está muy bien entonces esa es una estrategia tener tu medida y poner topes a los costados para poder hacer todas las combinaciones que se que en este caso encaje en el dedo en la medida del dedo y han hecho otra estrategia diferente por aquí estamos usando todas las colores los tamaños todos todas las que entre todos ¿y cuántas combinaciones han dado hasta ahora? 17 ¿y ninguna se repite? 17 chicas 17 me dice por acá sigue la azul 16 16 por acá 10 10 10 por acá sigue la azul sigue la azul sigue la ratita ahí sigue 18 18 18 por aquí los blanquitos ¿sí? ha utilizado todos los blanquitos y con eso alcanzó a pedir su ficha aquí es el momento de descubrir el número queridas maestras ¿sí? cuando los niños hacen todas sus combinaciones libres sin que la maestra intervenga por descubrimiento el siguiente paso que acompaña y este es el punto de la mediación es ¿cuántas son la mayor cantidad de piecitas que has logrado con él? ¿sí? y entonces ¿qué dice? el 6 6 piecitas 6 piecitas 6 piecitas ¿de qué color es? todas blancas todas blancas entonces me quieres decir yo ayudo al niño a comprender este punto ¿me quieres decir que el verde son 6 piecitas? ¿me quieres decir que el verde son 6 piecitas? entonces me dice sí y yo nuevamente le meto la complicación ¿y cuántas piecitas será el naranja? ¿cuántas piecitas será el amarillo? ¿cuántas piecitas será el rosado? ¿cuántas? sí paso del color ya me salgo a la cantidad ¿sí? ya me salgo del color de un té verde con amarillo y rosado un té negro con un blanquito un té marrón primero la característica primero es importante la parte perceptual la característica pero luego de eso acompaño al niño diciéndole ¿y cuántos entonces blanquitos será el naranja? ¿cuántos ¿cuántos blanquitos será el amarillo? sí ¿cuántos blanquitos será el rosado? cuatro ¿cuántos blanquitos será el negro? siete siete ahí está yo tengo ya mi cuadro yo tengo mi cuadro bien miren la diferencia ¿qué va a hacer el niño para poder darse cuenta cuántos son? comparar ¿qué? por eso la importancia que les decía los niños necesitan sus propias cajitas de herramientas cada uno porque en ese momento el niño es que construye en el dibujo construye en pares ¿sí? cuando les damos el dibujo para que puedan tenerlo como base porque el dibujo presenta el primer problema para el niño ¿cómo pongo aquí si ya no tengo negro? si ya no tengo marrón ¿cuál voy a poner? y aquí este dibujo y que existen varios dibujitos diferentes de estos que nosotros les decía salgan con estos dibujitos y colóquenlos en un juego libre en los sectores de todos tranquilos hay caracolitos o ¿sí? hay un otro hay un otro entonces ¿qué hacemos? miren proceso situación problemática de que fuera llenar toda la ficha aunque yo sé que no todos los colores le van a servir y justamente por eso van a tener esa combinación de colores ¿sí? primer paso esa combinación de colores que hacen los niños yo tengo que sacarla del dibujo y ahora decir ¿cuál fue la combinación que hiciste? porque eso va a pasar así que tengo que estar yo observando lo que pasó ¿sí chicos? Antonia me está contando que ya no tenía más azul y que tuvo que juntar dos piezas y juntó tal y tal ¿a alguien más le pasó lo mismo? cuénteme y me contaré yo tenía más dos profesoras y me acabó y junté tal con tal me están diciendo que han juntado dos piezas ¿sí? cuénteme ¿qué otras combinaciones de dos piezas pueden hacer para el azul? que es lo que hemos echado y en esa combinación siempre van a haber niños que te digan yo he hecho de tres yo he hecho de cuatro y nuevamente yo lo estoy enseñando el niño lo está descubriendo y yo lo estoy aprovechando ¿sí? yo aprovecho esa situación porque mi proceso es razonamiento ¿sí? razonamiento comparación para que el niño pueda identificar así que luego de eso es ¿cuántas cuántas piezas cuál es la mayor cantidad de piezas que has pintado yo voy a estar atenta a los niños que puedan y logren hacerlo con los blanquitos y toma el ejemplo del niño de mi vida ¿no? aquí esta Lucía me está diciendo que agarró ese pichito y le ha quedado todos los blanquitos ¿cuántos blanquitos se entregan a sus chicos? ¿sí? y nos comienzan a decir ¿cuántos dos blanquitos entrarán en naranja? ¿cuántos blanquitos en el rosado? y comienzan en el barrio y ellos comienzan ¿no? ¡cinco! ¿cuántos blanquitos acá? ¡tres! ¿cuántos blanquitos acá? y comienzan a hacer el juego del blanquito con la ficha roja azul, naranja, verde y el contenido ¿sí? y el contenido todo esto lo hago en una clase todo esto lo hago en una clase situación significativa de poder jugar situación compleja de qué pasa cuando no tengo las cantidades que necesito escucho de los niños cuáles son las propuestas que ellos han tenido que necesitan en el proceso y hago los acompañan y hago mediación para poder hacer la construcción de que con los blanquitos puedo contar uno nada que con los blanquitos puedo hacer conteo de uno 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 ¿sí? muy bien con las fichas que tienen ahí de las reglas recuerden si no tienen reglas en la escuela pedir a los padres para el regreso de agosto ¿no? nos cae muy bien porque los chicos vienen y ellos tienen los mismos juegos en el salón es tiempo de renovar un material que no solo sea de jugar sino que sea de construir regletas de cocinio de manera regletas de cocinio ah, sí de semáforo de cocinio así es que no va cediendo miren regletas de cocinio un cocinio ¿está? en esa misma acción regletas de cocinio ¿qué pichero? un saludo de dos se le da un dado para dos primero necesitan el espacio de la mesa vacía si no no van a poder jugar mesa vacía para que puedan optar ¿cuáles? ¿cuáles? ¡Gracias! Un gestor de casita, exacto. La ficha, como ustedes decían, ¡sabe! Ellas siguen hablando, ¿sí? ¿21? ¿21? ¡Vamos, o sea que se han vuelto! ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero partirlas. Entonces, ¡mí! Ya no tengo más fichas, ¿no? Dice, tenemos la roya de ananjas. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Y por qué no pueden usar? Mira, otra vez. ¿Por qué no pueden usar la roya de ananjas? ¿Por qué el dato es hasta el C? ¿Por qué el dato es hasta el C? Y, y nuevamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Que el dato sea hasta el 6 y no utilices el naranja. Es que no daría esa. Ya me está. Mira, yo lo hago. Ajá. Y ya está. Una respuesta. Yo no necesito que el niño me diga, es que solo ya está 6. Y la maestra hace el pensamiento, el razonamiento. Ah, sí, pues. ¿Tiene 10? ¿Y el dato tiene 6? No. Dímelo tú. ¿Sí? Yo soy la reina de su anillo. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo soy la que no sé. ¿No? ¿Y qué tiene que ver que sea naranja? Y que tenga 10. Y que el dato sea 6. ¿Qué tiene que ver? El niño me dirá, es que el naranja es mucho. El naranja se pasa el 6. El naranja es más que el 6. Ya es. Es más grande que el 6. Tal vez, ¿sí? Algunos te dirán, profesor, ¿y por qué no hay dado de 10? Chicos, ahí me parece una buena idea. ¿Qué les parece si hacemos nuestro dado de 10? ¿Sí? ¿Sí? Y, pues, hay un... Ahí tengo que usar el archivo del dado de 10. ¿No? Que justamente es para poder también jugar con las mismas siguientes. Pero, ¿por qué no entran todas hasta que ahorita? Si, en vez, necesitamos que en un juego, en cualquier juego, exista una situación problemática. Si yo le doy un dado de 10, no hay problema. O van a seguir jugando. ¿Sí? En cambio, si doy un dado de 6, sabiendo que hay fichas hasta 10, otra vez se genera una situación problemática. Imagínense si doy un dado de 12. Y el niño me dice, profesora, no hay ninguna de 12. Eso es lo que yo necesito. Que tú pienses que razones, que te de cuenta que... ¿Cómo la haces entonces? ¿Cómo llegas a 12? Ah, ya, junta. Y ya comenzamos. ¿Sí? Pero en el inicio hasta 5 años, en el inicio de 5, no lo estás hasta 10. Norca, ¿pero si pueden hacer el 12, 13, 14? ¿Pueden hacer el 5? Pero yo necesito que el niño... Miren lo que están haciendo ustedes a través del juego. El niño ha sido descomposición del número. El niño se está dando cuenta que el azul se puede descomponer en varios colores. Que el naranja, que para mí el número para el niño es naranja, se puede descomponer en 2, 3, 4, 5, 6 fichas más. ¿Sí? Descomposición del número. Luego le va a servir a los niños, cuando pasan a la primaria y tengan que hacer suma, y digan, y para poder sumar, es que tengo 5, más interrogante, para que dé 9. Y el niño dice 5, junto con otro para 10. ¿Cómo se junta? Ese pequeño razonamiento, muchos niños de primaria que no lo pueden hacer. Las ecuaciones se les complican. Y por eso que luego no pueden multiplicar y dividir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad inicial? Que jueguen. Que se den cuenta a través de la comparación, a través de la comparación, que existe una cantidad grande, que también se puede descomponer en varias cantidades de chicas. ¿Sí? En varias cantidades de chicas. Y lo podemos hacer a partir del juego. Que jueguen. Que jueguen, que abren, que cuentan. Aquí han jugado y han hecho chinguras mientras iban jugando. Cada uno se dispara por un lado diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Cada niño plantea su propia propuesta a su juego. Importante. La regla es jueguen. Lancen al lado y encuentren la ficha o lo que vayas a necesitar. De ahí no den más relación. La siguiente regla la plantean los niños. ¿Sí? Así que en matemática, en matemática, juego, problematización, estrategias de los niños, ponerlas en acción y que no cuenten. ¿Sí? Como verán, en ningún momento hemos tenido que apagarnos hasta el cuarto. ¿Sí? 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 No hemos tenido que apagarnos hasta el cuarto. No. Pero dice que hay que acción vivencial. ¿Sí? Están haciendo un proceso de acción vivencial. Sí. Porque no son materia compleja. ¿Sí? Exactamente. A partir de la manipulación. ¿Sí? Excelente. ¿Qué tal? ¿Encontramos sentido a las regletas? Sí. ¿Sí? Muchas más. Le voy a pasar... ¡Ay! Súper, uno más, uno más, uno más. Muy bien. Lo que va a decir, la usaron. Muy bien. Ahora vamos a poner las regletas en medio. Ahora vamos a poner las regletas en medio, pero separadas. Solamente una de cada una. ¡Vamos! Muy bien. Una de cada una. Identificamos. Muy bien. ¡Vamos! Una de cada una. ¡Ay, me da pena desarmar! ¿Ya está? ¿Listas? ¿Ya está? Listo, muy bien. La necesito desarmar, chicas. Uy, voy a cargar mis... ¿Desarmar? ¿Sin un proceso? ¿Desarmar? Y el siguiente juego, que también lo colocas en el momento de juegos tranquilos, para que los niños puedan jugar en pares. El siguiente, cada grupo, una loca está para dos o dos, pero sí de cuatro o cuatro, cada grupo de cuatro maestros va a recibir este bloquecito. Yo te sucio que las puedas poner en unas liguitas, para que te duren más tiempo. Entonces, van a recibir este jueguito de hojas. Y vas a hacer como los casinos. ¿Sí? Es decir, las vas a poner boca abajo. ¿Sí? Y todos van a estar atentos. Todos tienen que llegar a la ficha. Y cualquiera de los niños, el grupo decida quién voltea la ficha, agarra... A ver, chicas, atentos detrás, atentos mirando el juego. Para que puedan jugar, ¿no? ¿Lista? Cualquiera decide cuál va a ir a tu hijo y cómo es primero. Agarra la ficha y la voltea. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Pista? ¿Y buscar qué? ¿Cuál tengo que ver? La que salta. ¿Sí? Vas a voltear las fichas, agarra la ficha y la que está encargada de voltear, voltea el ojo y todas miren. Y agarra la que falla. ¿Sí? Y hay que estar atentos, injustos y agarra la que falla. ¿Está? Arrime, espacios, espacios. Guárganos tapacitos a un costado para que tengan sitio. Váganos necesitar espacio para cortar la ficha y la que está encargada de voltear. ¿No? 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 Yo, no. ¿No? para ver su cocina, para ver su espacio. ¿Está? ¿Ella va a poner el rojo aquí? Sí. Todavía no volteé. ¿No va a dar? Vamos a ver aquí. Vamos a probar. ¿Y? ¿Usted va a estar aquí? 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 ¿Guárdenme solo un juego? ¿Un quinto, un quinto? ¿Cuatro? Ya. ¿Usted va a estar aquí? Pasen para allá. Vamos a ver. Cuatro. ¿Ya? ¿Cuál es esta vez? La Quinchilla de cada una. Vamos. ¡Chicas! ¿Usted va a estar aquí? ¡Vaya! Cuatro. Listo. Paso uno. Elige quién va a voltear las ojitas. ¿Ya dijeron quién va a voltear a ella? Sí. La voluntad de Dios. Paso dos. Después que voltea la ojita a la compañera, ¿qué va a hacer? Mira. Vamos a observar. ¿Y para qué vamos a observar? Para observar la ficha. Y cuando alguien encuentra la ficha, ¿qué va a hacer? La levanta. ¿Y qué pasaría si la ficha que levantan no es? ¡Ajá! Levan la SMS y comparamos la ficha a ver si es. Entonces hay una comprobación. Levantan la ficha y luego tienen que comprobar a ver si es o no es la que faltaba. ¿Sí? Cuando logran esta, voltean la siguiente ojita. ¿Estamos? Listo. Excelente. Listo. 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 Pueden empezar. Listo. Listo. ¿Tú? ¿Qué tenemos que buscar? La ficha. ¡Ajá! ¡Mire! 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 ¡Para! Chepa! ¡Mire tienes. Pero que sí me es loco. Vamos a verlo en el debate en la scultura. ¡Mire! 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 Calzado. ¿Listo? ¡Suscríbete! 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 es importante, allá se andaban quitando pero la ficha fue pedazos la negra terminó siendo dos rojas muy bien, nuevamente mientras más situaciones de acuerdo ruso tenga con las regletas, de juego como juego luego le va a encontrar el sentido a la cantidad de lucro recuerda que es ojo chicas en inicial tratemos de no darle número de cantidad a la regleta esta es la de 5 esta es la de 5, esta es la de 9 en la ficha roja equivale o son cuatro blancas ese es el vocabulario con la regleta en inicial así es la ficha verde son tantas blancas la ficha azul son tantas blancas la ficha tal en inicial si nosotras logramos que el niño lo comprenda la cantidad que corresponde porque mira a una roja le corresponde dos blancas a una roja le corresponde dos blancas a una amarilla le corresponde tantas blancas a una cinco blancas a una rosada le corresponde cuatro blancas que estamos haciendo correspondencia y cantidad así que vamos a ir viendo y como ahora lo vamos a plasmar dentro de una afila muy bien lo que les voy a pedir ahora es que pueden ocultar nuevamente la regleta le ponen su tapita la ponen acá adelante y me piden que esta fila primero la de la izquierda que está pegada pueda ser llamada para recibir su rey y nos vamos a hacer otro juego si, si, si todos estamos por acá chicas en la lista cuatro ahora vamos a hacer un juego de este un chocolate que creo que si no 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 chicas 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 ¡Gracias! 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 Fíjense como, vean, vean desempeño. De cuatro o cinco años. Vamos a ver las ideas, mira todas las ideas, fíjense mi actividad, luego el desempeño. Otra, pienso el desempeño, luego la actividad. Otra idea, chicas, me decían por aquí la maestra, tiene que tener una secuencia, ¿no? Tiene que tener una secuencia, desde la más sencilla hasta la más completa. Otra idea, esta competencia sí, pero después de razón de problemas de fuego, movimiento y localización. Hemos estado hablando de los módulos anteriores, de por qué razón de problemas de fuego, movimiento y localización tendría que ser. Sí, ¿por qué? A ver, cuéntenme. ¿Quién se equivocó? ¿Por qué? Porque en el momento para mí siempre ha sido que yo conozco cuerpo, que yo conozco las nubes espaciales, porque de ahí es el aprendizaje que sexualmente va a tener a través de la naturaleza, porque aprende la federalidad, porque aprende con los nubes espaciales. Esta me dice, no solamente aprende su cuerpo, como el tema de forma de movimiento, movimiento del cuerpo, ubicación en el espacio. En relación siempre con gente, estoy lejos de, estoy cerca de, es decir, el niño va a tener como punto su cuerpo. Yo estoy cerca de tal, estoy lejos de tal. Conocimiento de su cuerpo es muy importante. Dos, el primer desempleo de la competencia sobre el problema de fuego, movimiento y localización. Dice, establece relaciones entre las formas de los objetos que salen en su entorno y la figura que aumenta. Es decir, el niño va a tener que primero conocer los objetos, conocer los objetos, ver las características de los objetos. Luego, lo va a poder agrupar. Por eso que esta competencia es primero. Porque el primer desempeño, la competencia es la del cuerpo y la ubicación del cuerpo en el espacio. Habla que primero el niño tiene que ser un aprendizaje vivencial. Corremos, saltamos, tiramos la pelota, los chicos corren, caen la pelota, o un trapito para que no se muevan, ¿no? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más lejos del trapito que cayó? ¿Sí? El que está más cerca, ¡uh, ya! Es el que ahora el que tira otra vez la telita, la almohada hacia arriba o el muñeco vuelve a caer. Y otra vez todos tratan de correr. ¿Quién está más lejos? Él es el que viene a jugar, ¿sí? Su cuerpo. Nos hablaban siempre de que empezamos primero por lo vivencial. Y para poder trabajar la manera vivencial es, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Esa como primera competencia. ¿Sí? Luego, cuando el niño ve las características de los objetos, recién me voy a agrupación. Recién ahí. ¿Sí? Ok. Dígame, maestra. ¿Se ha tenido idea? ¿No? ¿No? No. Yo no me he... No. Este... ¿De qué he decidido? Este... ¿Puede ser un maestro? ¿De otro? 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 Ah, sí. Por eso la importancia del primero, eso es el problema de forma, movimiento y localización. Ahora, regresemos. Ahora sí, antes de revisar. ¿Listo? ¿Listo? Sí, perfecto. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta con la competencia. Eso es el problema fiscal. ¿Sí? Y es que tiene un orden, hay una secuencia. ¿Por qué hay una secuencia en hoy? Porque yo no puedo hacer seriación por tamaño, por longitud o grosor, si antes no he visto las características de los que he visto. Primero es comparar, y a los par, según las características persecuales. Después que los comparo, recién puedo hacer seriación. ¿Sí? Aquí hay un orden a seguir. No puedo hacer una clase de seriación sin antes no haber hecho una clase de agrupación. ¿Sí? Y la importancia de que el niño pueda ver de qué otra manera un grupo, de qué otra manera, y pueda darse cuenta de más características de los objetos. Así que, primero, los chicos generan su propio proceso de comparación, agrupación, y con lo que el grupo hago mi seriación. Con la seriación voy a poder darme cuenta de que si tengo dos grupos que he organizado de seriación, trabajar la correspondencia, uno, porque si hago una seriación de algo pequeño hasta algo grande, y luego hago otra seriación igual, de algo pequeño a algo grande, no importa que sean, de diferentes objetos, voy a poder corresponder el más pequeño, el que le sigue, el que es más grande, más grande a seriación. ¿Sí? Voy a poder hacer esa correspondencia por los tamaños que tengo. Luego de eso, de hacer esa correspondencia, si ya tengo agrupación, voy a poder decir, mi agrupación tiene mucho, y tu agrupación tiene poco más. ¿Sí? De mi agrupación, separé los caballos con mancha marrón, y separé los caballos negros. Y los caballos de mancha marrón tienen más que los caballos negros. ¿Sí? Así que yo necesito hacer agrupaciones, para luego pasar en muchos, pocos, ninguno más que menos que el que es más que es más. Sin agrupaciones no puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando ya he agrupado mis muchos, mis pocos, y también ya trabajé mi correspondencia, ahora sí puedo contar. Ahora sí puedo hacer el conteo. Y ese conteo me va a permitir, no solamente hacer el conteo de 1, 2, 3, 4, sino también poder trabajar el conteo a través de la ubicación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, igual está condicional, resuelve problemas de forma, movimiento, y localización. Por eso que ese es primero. ¿Sí? Y por último, me va a permitir trabajar de agregar o quitar. Yo puedo agregar o quitar a partir de la agrupación. Porque si tengo un objeto más, puedo agregarlo a esa agrupación que tengo. Y si me doy cuenta de que un objeto no pertenece a esa agrupación, la quito. ¿Sí? Si tengo dos agrupaciones, puedo decir cuánto más le falta a la agrupación A para que sea de la misma cantidad que la agrupación B. Si me dicen que le faltan dos, agrego dos. Si yo veo que la agrupación B tiene más y la agrupación A tiene menos, digo, ¿cuánto les puedo quitar a la agrupación B? ¿O qué puedo hacer con la agrupación B para que sea de la misma cantidad de la agrupación A? Quitarlo. ¿Sí? Todo parte de las agrupaciones. Por eso la importancia de seguir la secuencia. No, pero yo ya amo con el tema de la agrupación. ¿Sí? Todo se puede hacer. Una cosa es todo se puede hacer y otra cosa es que esté ayudando a que el niño vaya formando el razonamiento. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Y lo que nosotros necesitamos es que el niño pueda razonar. Por ello la importancia de ir en orden secuencial desde la agrupación hasta el último desempeño de la agrupación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas ahí? En todo caso para trabajar el conteo hay que trabajar necesariamente primero y después el primero pero después ya puedo hacer cualquiera porque me pasa todo. Por ejemplo, digamos puedo trabajar si es una actividad que tal vez logro esto y a partir de ahí digamos puedo trabajar con eso. Lo que pasa es que cuando ya hay que ir con la agrupación a los sujetos no necesariamente no. Porque no necesariamente no. 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 Si yo tengo objeto si yo tengo objeto no se puede poner algo si yo tengo objeto en mí está muy mal si tengo objeto y aquí es para un poco estamos separando por acá tengo el niño ha hecho esta agrupación tiene objetos que en el sector del juego ya logró tener esta agrupación ha hecho una comparación ¿no es cierto? Cuando yo coloco objetos para que el niño pueda explorar y agrupar yo como maestra tengo que generar condiciones ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas condiciones para que el niño aprenda? Tengo que colocar los objetos en que genera ese maestro ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño pueda agrupar ¿Qué efectos aquí se puede presentar? Para que el niño pueda agrupar los objetos y pueda darse cuenta de lo que tiene todos tienen la misma característica árboles todos tienen la misma característica flores y por eso los antipel así tengan diferencia ¿no es cierto? ¿no es cierto? Mira esta es la intención aquí en el chico ahora aquí en el chico observación ¿qué podemos hacer para ordenarlos? porque si ya los tengo los de ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Sí, en radio. ¿Sí? Mira. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? El ponteo, la cantinera del ponteo, uno, dos, tres, cuatro, la cantinera la pueden hacer desde pequeños. La cantinera de cualquier momento, pero no tienen todavía relación con la cantinera. Entonces, paso uno, a mi pasión, paso dos, de lo que agrupa, los ordenan, de lo que agrupa, los ordenan. Si no le tengo la agrupación, sale la selección. De estas dos agrupaciones salen correspondencias. Gracias. 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 ¿Por qué es importante la selección? Sin selección no hay ordinalidad. Primero, segundo, tercero, bueno, si les decimos que selección. Necesito la selección para que el diólogo pueda hacerlo ordinal. ¿No? Necesito la selección para que el niño pueda decirme acá el uno, acá el dos, acá el tres, acá el otro, 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 acá el otro. ¿Por qué? Por eso es importante el orden en esta competencia. ¿Por qué? Porque esto primero da el niño la base para que pueda ir comprendiendo todo lo demás, para que pueda ir construyendo el siguiente conocimiento, así no? ¿Sí? Para que pueda ir construyendo. ¿Sí? 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 ¿Alguna duda con esto? ¿Se pudo comprender un poco más? sí sí o sí entonces tiene que empezar algo importante es cuál es la evidencia cuál es la evidencia así contundente que hace que uno pueda decir que los niños si ya pudieron desarrollar el primer desempeño no solo es agrupar cuántos criterios de agrupación hacen es importante trabajar en este primer desempeño todos los criterios de agrupación posibles agrupación por utilidad agrupación por características de color de forma, de tamaño todas esas agrupaciones todas esas agrupaciones entonces yo en una evaluación diagnóstica que de hecho no tomo más que un día no me puedo asegurar de que ese desempeño ya no es y más aún porque tiene que haber sido desarrollado de manera con materia concreta no solamente en una ficha recuerda que aquí la evaluación diagnóstica es un examen no, una ficha eso no me da ni información no me da si 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 ya si pongamos aquí trabajamos un sistema de relación de todos modos para hablar para todo eso y eso es para una actividad no tocas para muchas con un solo desempeño con un solo desempeño o puede juntarse o no como no hay que ser más juntado aquí pues cuando tú agrupas necesita que el niño te pueda decir en sus palabras por qué lo agrupó si yo me mando a colocar otro desempeño como muchos pocos la mirada del niño se va a ir a muchos pocos en cambio aquí la agrupación es por qué lo has agrupado de esa manera de qué otra manera puedes agrupar de otras agrupaciones quiénes tienen las mismas agrupaciones a tener que apuntar hacia la agrupación y las características que el niño explica por qué porque recuerda que tienes que hacer tres acciones que el niño agrupe que el niño te diga las estrategias que utilizó para agrupar y que le comunique todo pero eso es un capuntado me estoy recorriendo al programar mi sesión digamos al ocupar no digo a la estabilización del día o de la unidad sí solo que utilizar en una actividad uno un desempeño nada más correcto no es cierto porque en comunicación hemos estado un tiempo un tiempo en el caso es uno uno por la actividad si va a ser la primera si va a ser por primera vez una actividad en matemática solamente utiliza agrupaciones la de establecer relaciones solamente es si en mayo vuelvo a hacerlo porque ya estoy avanzando con los chicos agua mi pasión y además muchos pocos entonces ahí se ha podido visitar déjenme planteemos un cuadro ¿sí? un cuadro de discusión antes de tener cualquier discusión voy a apretar la pregunta si no la lista me va a perder la pregunta ¿sí? ¿tiene la discusión? ¿sí? muy bien oye ¿qué es lo que estamos diciendo? la competencia resuelve un problema de cantidad eso también ya tiene las pelinas en su módulo ¿sí? tiene un orden así la primera el primer de este tema es agrupar ¿sí? y tiene que agrupar de todas las formas con todos los criterios con utilidad tamaño forma color longitud grosor todas las agrupaciones salidas y por haber no necesito saltarme y ir a la versión después hago grosor no el niño necesita ver todas las formas que pueden partir cuando la salupa tiene que decirnos por qué la salupa de esa manera ¿sí? luego que agrupa el niño hace seriaciones ¿sí? ¿pero dónde está esta línea? en su programa aquí en la guía en la misma guía está no les estoy diciendo nada nuevo aquí en la guía está luego sigue seriaciones luego sigue abajito con correspondencia ¿sí? mira la guía mira la guía ¿sí? hay un orden ¿no? hay un orden ¿sí? entonces ¿para qué está ese orden que tengo dentro del programa curricular de nivel inicial para poder saber de agrupación a muchos pocos o de agrupación a primero segundo segundo cuarto quinto ¿sí? o de agrupación a uno dos tres cuatro cero ¿sí? de agrupación con todas las características que hizo que encontró el grupo hace su selección hace su correspondencia y eso inmediatamente lo lleva a muchos pocos ¿sí? esto lo lleva a muchos pocos ¿por qué no ahora tenemos que seguir de paso a paso? porque el grupo tiene que construir el concepto del número ¿sí? no solamente es decir como es impresionado ¿no? para tener esos otros cuatro sí no es decir es construir el concepto del número es decir que el niño pueda comprender por qué uno es uno el uno como tal el número uno como tal no tiene valor no existe existe cuando agarro un objeto cuando hay un objeto de por medio recién el número ¿sí? pero yo necesito que el niño llegue a esta construcción paso a paso paso a paso ¿sí? por eso es sigan el orden que tiene el desempeno ¿sí? sigan el orden nota pero yo ya estoy al pobre primero no hay problema regresa regresa porque en eso que tú has avanzado estoy más que segura que hay mucho que se ha dado en el camino hay muchos niños que se han quedado en el camino y no es abajo con el que pueda es mi aseguro que todos saben ¿sí? mi aseguro que todos me lo ven y para los que ya saben no, ¿cómo se lo ven en el complejo? se lo ven en el complejo todo el tiempo esa cosa se puede impedir el principio después seguramente todo el tiempo ¿sí? hasta aquí ¿se puede entender la importancia de seguir el orden? más que bueno las aclaraciones que te haces también pero más que aclaramos la confianza de nosotros de que vamos para llegar a la misión pero ese es ese es el paso a paso no podemos saltarlo así es pero lo saltamos ¿sí? así es ¿saben por qué se? que muchos se han saltado porque no han hecho correspondencia ahí está incluso incluso antes había que tener fáciles es que pertenece y no pertenece nos llevamos un poco la agrupación por eso se agrupa y deja fuera aquellos distintos eso le pertenece pero en sí en sí ¿por qué no? ya quitarme la pertenencia porque la mitad de nosotros nos da una más y jalamos el contenido a nosotros nos da una así de luz y se agrupa el contenido ¿por qué? porque más sencillo es el contenido que la realidad más sencillo enseñarle los números que hacer lo que razonen ¿sí? por eso es importante el proceso esta esta ruta que tengo que seguir en la competencia de problemas de cantidad tiene que ser llevada en orden donde puedo tratar correspondencia y la maestra Lucy nos dio uno de los mejores ejemplos ¿no? pero yo sí yo siempre hace correspondencia lo hace yo estaba hablando y yo yo lo hace sí si ella lo hace ¿qué mejor? porque tiene saberes ya tiene saberes pero por lo tanto mi actividad va a fluir más de correspondencia ¿por qué? porque yo ya traigo hay algo importante la competencia como tal la puedes hacer en actividad de aprendizaje planificada o surge de manera espontánea durante las actividades de rutina de doble como por ejemplo correspondencia pero yo tengo que asegurarme de que alguien está razonando en ese proceso no solamente es de parte sino hay que asegurarme que a razón es donde está mi evidencia no, pero es que ahí sí reparte ¿no? sí, sí reparte ¿cuál es la evidencia? y ahí vamos con este tema ¿no? ¿cuál es la evidencia? el niño puede traer una hoja pero no necesariamente sabe que es una correspondencia él le tiene que decir me explica menciona dice que a un objeto le pertenece a otro ¿por qué tiene que sí o sí explicar? porque la capacidad dice comunica así es así es por eso que yo sé que la competencia en matemática nos tiene dando vueltas ¿no? nos tiene dando vueltas ¿por qué? porque tanto el niño como nosotras tenemos que razonar el niño para desarrollar la actividad y la maestra para plantearla de tal manera que el niño pueda resolver un problema por eso que es más sencillo hacer una actividad dirigida donde el niño sigue mis explicaciones que una actividad como situación problemática donde el niño busca la propuesta de salud ¿sí? así que nada sigamos con la competencia porque sí es importante este proceso vamos a ver entonces tenemos para el el desempeño establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características personales como a comparar y a limpar y deja algunos elementos suelos el niño dice que el criterio se utilizó para limpar ¿sí? en este punto ¿cuál es todo? hay que no se puede arraigar una posibilidad ¿cuál es todo? ¿cuál es todo? ¿cuál es todo? A ver, si me entienden Ok, si me entienden A mí me dicen ¿No estás diciendo que primero es la competencia en relación al problema? Y ahora estamos trabajando esta Ok, te entiendo perfectamente ¿Por qué estoy explicándote esa competencia? Porque esa es la competencia sobre la cual se traen todos los procesos En cambio la otra tiene 3, 4 puntos que son independientes ¿Sí? ¿Cuál necesito yo que comprendan más? ¿La que es más independiente o la que tiene una secuencia? Esa es Así es, pero gracias por preguntarlo para poder explicar ¿Sí? Esa es cosa Un disfrazón Un disfrazón Bueno, nada que pausitiva Le voy a cibar Le voy a cibar con ese celular ¿Cuál es el papá? Me lo recolesten Muy bien ¿Sí? Entonces Punto 1 Ahorita vamos a ver otra competencia Vayan bien a darle para leerlo también La otra competencia tiene puntos pero son individuales Esa tiene una secuencia Quiere decir Yo te decía acerca de 4, ¿no? ¿Qué planifico yo primero? Primera actividad De mundo Este es el ¿Cuántas veces, Norca? Una, dos, tres Hasta que la mueran ¿Por qué? Porque voy aumentando la complejidad De este desempeño Más objetos Los objetos con más características Para que puedan secuenciar Para que puedan hacer correspondencia Para que puedan decirme donde muchos, donde poco Donde más que, menos que ¿Sí? Pero mi primer desempeño fuerte Es este de aquí Este ¿Cuál? Norca, pero ¿Y puedo estar un mes Haciendo esto? ¿Sí? 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 Niño que falta hoy No tendría que tener un problema De faltar Porque cuando regresa de aquí a dos, tres días La maestra sigue enseñando lo mismo El problema es Cuando la maestra el lunes enseña una cosa Y la maestra enseña otra cosa ¿Sí? No hay relación Ni entre el desarrollo de la competencia Y ni relación para ellos ¿Sí? Ajá ¿Por qué se pierde? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuánta señora? Y ya no va a entender nada Yo le diría ¿Pero por qué no va a entender nada? Pues está faltando Pero esto es un proceso Secuencial ¿No? Va a enseñarlo Esa es la importancia de Que sea secuencial Así que Me mantengo aquí Juego con los niños Hago actividades Juego libre en los sectores En ambos sectores De construcción De Juegos tranquilos Hago provocaciones Lo trabajo de muchas maneras De muchas maneras No solo tengo material concreto Que ellos construyan Que ellos construyan También con plastelina Con gafas Que ellos construyan Sus diferentes objetos Para poder agrupar ¿Sí? ¿Una situación significativa? Reciénes a los niños Que he traído varios materiales Al aula Y que me ayuden A organizar He traído cosas nuevas He traído cosas nuevas Chicos Ayúdenme a aguantar Los podemos colocar Como nos organizamos ¿Cómo es? Vamos a ajustarlos Vamos a ajustarlos Recuerden Siempre palabras Que sean de ti ¿No? Haciendo ¿Qué más tenemos? Vamos al mercado Chicos Vamos a hacer compras No voy al mercado No voy a hacer compras Los niños eligen Compran Regresan Tienen todo Sobre la mesa Provento ¿No? Y que ellos digan ¿Qué podemos hacer Con todo lo que tenemos ahí? Un propósito ¿No? Organizarlos ¿Para qué? Para preparar algo ¿Sí? Porque vamos a preparar algo Entonces Situaciones Como leíamos al comienzo Del contexto Reales De día a día De los cotidianos ¿Sí? No le voy a traer juguetitos De chicos Que trae mariposas A ver Vamos a organizar Las mariposas Y todos son de Carolina Plano No hay nada De explotación No hay nada Si tiene que ser En el colectivo No Si no Quiero hacer Es un reunión De tres años El día Que me van a ganar Los papás De diferentes cuáles Para que No podamos organizarlo Con separación De acuerdo A sus características Que nos puede Observar Y luego Cuando ya Me he preguntado A todos Si han Me han explicado Por qué Nos han separado Recién Puedo hacer La segunda El segundo desempeño Que le voy a hacer De muchos Pocos Pero Pero Siempre Lo detallan Sí El pero es que Si solo le llevo Papas ¿Cuál es la posición? Puede ser Otra Caleña ¿Cuántas colores? ¿Ese puede ser Pienso De tres No De tres De papas ¿Papas? papas, estás haciendo clasificación que es mucho más completa y determinar las características específicas de la papa papa, cebolla, madre, pipa y eso nuevamente me lleva a que otra vez no jale al contenido, ¿sí? la clase tiene que ser polla, nada y conjuntamos hoy juntamos los objetos que son parecidos nada más como diversos materiales porque el niño de tres lo que tiene que hacer es juntar los que son parecidos por lo tanto juntará todas las cebollas aunque sea blanca, negra, chiquita todas para él necesita exactamente gracias 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 y 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 ahora hay que trasladarlo a otra situación porque si yo le traigo al niño sobre lo que él siempre hace todos los días no le estoy colocando una situación completa porque eso es esto más bien para él es del día a día eso es lo cotidiano esto ya se mira ¿no? más bien tú estás clasificando lo humano esta papá no es para eso, tu papá no es para él entonces esa esa situación que tú te has planteado del niño es un saber pre yo no puedo hacer una clase sobre la situación que me pasa porque no va a haber situación completa porque ella lo sabe porque ella lo sabe porque no todos lo saben porque no todos los niños son los otros porque son niños que vienen del distrito otros que de repente en este en este en otros lugares en el suelo o cultiva o mortaliza bueno perfecto pero no todos lo saben más que saben cómo yo les doy después de que ellos practican estos los niños y les digo si esta vez se nos han dedicado así con la papá se les da diferentes en el tamaño entonces lo que vamos a hacer es clasificar ahora que encuentro lo que ustedes lo que quieran entonces los chicos van buscando y también ahí pienso que y en verdad los de confusión por ejemplo porque diferentes son ustedes con diferentes ¿no? entonces yo veo que hay un rato de confusión que se siente bueno entiendo perfectamente lo que usted me menciona algo que tenemos que tener en cuenta si yo voy a hacer una actividad donde algunos con sus saberes previos tienen más ventajas sobre otros ese es ese es un punto complejo para aquellos que están detentados porque lo que ya saben te van a responder y avanza en los otros sí pero no razonan ese es el primero ¿sí? te siguen van a mirar y van a apuntar los mismos que los demás o es salir a una mesa donde hay niños donde hay niños que ya saben y el niño que sabe es el que organiza todo y el otro no ¿sí? entonces algo muy importante los saberes previos son básicos para poder plensificar cualquier cosa pero tenemos que tener cuidado porque ese saberes previos pongan ventaja a un grupo de niños sobre todo ¿sí? porque si no va a pasar eso ¿no? avanza el salón la clase avanza ¿a quién le vas a preguntar? a los que responden ¿sí? los que no responden no van van a participar mirándote diciéndote sí pero no van a entrar al proceso de razonamiento y si tienen que avanzar y tú llegas al otro cliente ahora le pongo un montón de materiales con diferentes características para que sea complejo va a ser complejo para los que ya tienen saberes previos sobre eso para el que no tiene saberes previos al delito de ¿por qué? ¿qué grupo? ¿con qué mirar al grupo? ¿con qué criterio al grupo? ¿por qué al grupo? ¿ok? y mira en tres añitos ¿por qué posible? algo que estuvimos hablando temprano es no avancemos más a los niños de mi corazón ¿sí? pero no ellos pueden pueden hasta sumar si yo les digo chicos uno más uno dos no 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 aquel niño todo puede ser todo puede ser que todos los días al entrar chicos la canción de bienvenida y uno más uno dos y ella sigue explicando mi canción de bienvenida y uno más uno dos ¿sí? está cambiando está cambiando ¿sí? si yo al niño le doy más lo van a recibir pero yo no estoy asegurándome que el niño lo va a razonar y mi mayor evidencia es que el niño razona en situación de contexto es lo mejor que puede existir que los niños tengan lo de la papa o no sé en la escuela hay un huerto si en la escuela hay un huerto todos tienen la oportunidad es diferente ¿no? todos tienen la oportunidad de explorarlo que lo que te dice es según en fin establece relaciones según las características la compara y agrupa aquellos similares que le sirven para algún fin ¿sí? la agrupación es objetos similares que le sirven para algún fin en tres años los niños nos piden a ese nivel a ese nivel ¿sí? entonces él tiene que decirme ¿por qué los ha juntado? porque son carritos para jugar a los carritos ¿y por qué los ha juntado? porque para preparar papa para preparar causa para preparar chuño los ha juntado a los que ellos son para preparar chuño sí exactamente pero es para aquellos que los ha juntado ¿no? los otros juntarán papa porque es papa no lo juntarán no me dirán porque sirve para chuño pero me va a decir ¿en por qué es papa ir para cocinar? y ya está cada uno desde su experiencia en su saber va a poder decir ¿por qué los pagos más? porque los niños que ni siquiera sonígenas siendo del contexto no lo dicen porque uno piensa ah, él vive acá a su papá se dedica a la agricultura debe de saber mentir a los niños así es entonces es muy importante identificar hasta dónde llego con los niños así es así es ¿dónde llego para no darle más de lo que aún se puede relacionar? es nuestro propósito es desarrollar habilidades y racionamiento ahí que el niño no pueda decir si yo tengo niños de tres que otra vez no hablan que no se nega así más que el gran que su doctor entonces no se necesitan de la verdad como todos los niños así es lo que pasa queridas maestras ante una situación de un niño no puedo hacer no puedo hacer no puedo hacer un trauma no puedo seguir porque yo sé que yo sé que los ejercicios de terapia ayudan se la maestra ¿no? se han unido y se arriba va que va de derecho si seguramente no puedo hacer pero otra vez pero otra vez estoy perpetrando el desarrollo del niño mientras solo sea porque digamos tienen un pe nest eso se es hasta a un Muy bien, chicas, vamos a hacer las prácticas. Muy bien. Aquí, si voy a plantear mi criterio de evaluación, quiere decir qué es lo que voy a observar para poder evaluar en cualquier actividad. Porque si no planteo criterio, otra vez me regreso al contenido. Así que, mirando ese desempeño, ¿cuáles son las actividades que necesito observar acá? Establecer relaciones. Muy bien, ¿qué significa establecer relaciones? Comparar. ¿Qué significa comparar? Observar las características. ¿Cómo me doy cuenta y observo las características? ¿Qué dice? Cuando me compara todos los pasos, 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 entonces, ¿qué dice el niño? Observar. Mira, ¿qué significa comparar? Chicas. ¿Qué significa comparar? Ahora sí, en la mañana leímos lo que significaba comparar. Y comparar significa identificar las semejanzas y diferencias de los objetos. Por lo tanto, mi criterio de este desempeño, ¿a qué apunta ahí? Si me dicen que el niño establece relaciones, miren acá, miren acá, miren acá, no te pierdas. Estableza relación entre los objetos. Ah, ya. Entonces, compara los objetos, compara las semejanzas y diferencias de los objetos. ¿Para qué? Para educarlos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que ver de mí? Lo compara. ¿Cómo me doy cuenta que lo compara? Me lo dice. ¿Qué? Me lo dice. Así que, mi criterio, ¿de dónde va? Dice las semejanzas y diferencias, ¿de qué? Dice las semejanzas y diferencias entre los objetos para agruparlos. Exacto, siempre. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para agruparlos. Ahí, ahí, justamente, ¿no? ¿Son diferentes o diferentes? ¿Sí? Para agruparlos. Sí, la gente. Así que, sí. Y yo, con un elemento, sí. Y yo, con un elemento, sí. Y yo, con un elemento, para echarse la fiesta. Ajá, pero mira. Y de acuerdo con el... ¿Cierras? ¿Tienes aquellas criterios? ¿Tienes aquellas criterios? Sí, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Y dice cuando. De acuerdo con el criterio. Ajá. Y menciona el criterio que utilizó. También puedo decir, como dice la mesa, y menciona cómo hizo para agruparlos. Esa es otra forma de decir, y dice el criterio de agruparlos. Exacto decir, y dice cómo hizo para agruparlos. Esa es otra forma de decir, y dice el criterio. ¿Sí? ¿Ya está? Dice, menciona, expresa, clínica, que las semejanzas y diferencias entre los obstétricos para agruparlos. Diciendo, expresa, diciendo, cómo hizo para agruparlos. O mencionando el criterio que tiene aquí. Vamos a ver. Organiza sus ideas. Entonces, cuando yo hago esa actividad, así sea por. Closor, tamaño, form, por lo que sea. Dicite mis servicios. Que el niño me diga las semejanzas y las diferencias. ¿Sí? Que desde los objetos, no importa esas características. Para poder agruparlos. Y me dice cualquier cosa. Déjalo bien. Exactamente. Déjalo bien. Porque me sirve para cualquiera. Sí. Me sirve para cualquiera. Porque mientras un niño se da cuenta del tamaño, otro se da cuenta del grosor. Otro se da cuenta de la longitud. No importa cuál de las características que dice. Lo que importa es que se dio cuenta de las semejanzas y las diferencias del objeto. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Siguiente. Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta 5 o 5. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y cómo me doy cuenta del término de la lista seriación? Sí. Ordena. Muy bien. ¿Qué? ¿Y qué hace para ordenar? Muy bien. Sí. Regresamos. Otra vez. Ordena. Aquí, la primera acción. Quiero que lo tengas todo. ¿No? La primera acción. Ordena. Ordena los objetos o ordena hasta 5 objetos. ¿Según qué? ¿Según sus características? No, no, no. ¿Una palabra general para todos esos? Según sus características. Muy bien. Déjalo abierto. Déjalo abierto. Ordena hasta 5 objetos según sus características. ¿Lá Onda? ¿Nuestro es un hecho? ¿Cuál es el número? ¿Tú nos vas a ver? ¿Tú nos vas a ver? Por eso es de otra cosa. Dónde, cuál es el número. ¿Cuál es su language? Eso es de otra cosa. Nos vemos que laolia sigue en la humanidad. Ah, ¿qué tal vez no? ¿Qué saltes debe ser de otra cosa? Ordena hasta seis años. en esta voz no hay entonces ¿qué tenemos? ordena hasta cinco objetos según sus características ¿cuánto hay un poco? ¿cuánto hay un poco? nada más ordena hasta tres objetos según sus características ¿listo ahí? ¿ya está? listo siguiente establece correspondencia uno a uno acuérdese lo que yo he dicho un poco es establecer correspondencia establece correspondencia uno a uno y si no se lo escondía ¿compara qué? ¿compara qué? ¿compara dos colecciones? ¿sí? ¿compara dos colecciones? ¿qué más? ¿compara dos colecciones? ¿compara dos colecciones? ¿a qué? relacionándolos uno a uno el criterio siempre nos va a salir de cómo analizamos el desempeño cuando analizamos el desempeño nos da más ideas de qué hay que hacer ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? la pregunta del niño la pregunta del niño ¿se ven que tiene el criterio? sí ¿se ven que tiene el criterio? perfecto le vamos a analizar no escriban todavía analicen analicen conmigo y luego ordenan ideas ¿sí? vamos a leer acá qué es lo que dice usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad ¿sí? el pedazo y el tiempo ¿sí? hasta aquí ya me dijo todo y en mi cabeza utiliza mucho poco ninguno más que menos que pesa más todo esto todo esto es complementar ¿ok? no tengo que escribir en mi criterio todo esto cuando llegue a la actividad a ver otra vez entonces usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad peso y tiempo ¿sí? ajá puedo hacer tres o puedo hacer un criterio y solo cambio lo último para peso para tiempo la primera partecita la dejo igualita y solo al final cambio si es peso es cantidad ¿sí? muy bien entonces ¿qué voy a observar acá? ¿cómo me das cuenta que el niño hace esto? pero acá ¿cuál es la la densidad? la densidad es la densidad lo que yo tengo que evaluar es que el niño no es peso y se menciona utiliza comunica ¿me dicen ahí? también ¿no? comunica comunica los a lo que son un Gracias. Gracias. Dicen lo que piensan sobre la cantidad, ¿no? Yo pienso que hay muchos, yo pienso que hay pocos, ¿sí? Dicen lo que piensan de la cantidad. Pero el pesa más, pesa menos, no solamente lo que piensan. Claro, no lo compara, no lo compara, no lo compara. Gracias. Compara el peso de los objetos. Compara, compara el peso de los objetos, compara la cantidad de los objetos. Así es, encima aquí colocar. Compara la, y puedes poner peso, cantidad. Tiempo no va a ir. ¿Sí? Pero compara, por ejemplo, si vamos a hacer la cantidad primera, ¿eh? Compara la cantidad de los objetos. Claro, en dos, en dos adecuaciones. En dos colegios. ¿Sí? ¿Sí? Compara la cantidad de los objetos. No, pero, 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 ¿sí? ¿Y utiliza qué? Para eso. Por saber, es que hay muchos objetos. Así es, sí. Sí. A lo mejor se refiere a sus habilidades a muchos objetos. Y utiliza muchos, pocos, ninguno, más que, menos que. ¿Sí? 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 Para expresar lo que comprendió. La misma ruta con peso. Compara lo mismo. Compara los pesos de los objetos. Y utiliza palabras como pesa menos, pesa más. Para expresar lo que comprendió. ¿Sí? Que cambia el interior solamente las palabras. Muchos, muchos, nada más. Pero el resto es igualito. Al compararlos, ya me di cuenta que... ¿Sí? 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 Eso es. Peso y calcita. ¿Ya escribieron los dos? ¿Sí? ¿Sí? Porque se清ará quieto. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Utiliza presiones? ¿Cómo? Porque el niño no lo conoce como tiempo-tiempo. ¿Utiliza presiones como ayer y mañana? Relacionando con actividades. ¿Utiliza? Excelente. Relacionándolo con actividades, situaciones de la vida cotidiana. ¿Utiliza expresiones de ayer, hoy y mañana? Relacionándolo, si no te preocupes, utiliza expresiones de ayer, hoy y mañana. ¿Utiliza? Relacionándolo con actividades de su vida cotidiana. Perfecto. Con actividades subyacidedacas. ¿Utiliza mis hermanos? Ayer. ¿Utiliza? ¿Utilidad? ¿Utiliz server? ¿Utiliz server? ¿Utiliz server? ¿Utiliz server? ¿Qué es lo que se llama? El control. La visibilidad es el control. Cuenta. Cuenta. Y acá nos dice hasta 10. Si estoy en 4, hasta 5. Y si estoy en 3, de manera esposa. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. De la región. Después, ¿por qué andamos más? Y en verdad, la situación de educación, no solo de los de los de los de las escuelas, pero de las escuelas primarias que he visitado acá, de la maestra, de la maestra. A otro topo cerrado, un hijo, a un poletotal. En inicial, en particular, utilizan 5 cuadernos. En inicial, en particular, para la área que es de un cuaderno. ¿Cómo que se hizo? En 5 libros. ¿Cómo que se hizo? En 5 libros. ¿Listo, entonces? ¿Cuenta hasta 10? ¿Hasta 10 es igual? ¿Cuenta hasta 10? ¿Utilizando material concreto o subcuerpo? ¿Cuenta hasta 10? ¿Utilizando material concreto o subcuerpo? ¿Dicen? ¡Oh, subcuerpo! ¿Cuenta hasta 10? ¿Por qué puede ser para quien es los dos o los dos? ¿Por qué el niño le puede decir? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Y ya está? ¿Y ya está utilizando material concreto? ¿El cinco lo mismo, pero, el tres, perdón, el cuatro lo mismo, pero hasta los cinco. ¿Y le desengaño? ¿Utiliza los números concreto? ¿Utiliza los números ordinales, lo dice? ¿Para establecer el lugar o posición de un objeto? ¿Cuál es lo que tiene que ser establecido, ¿se acuerda? ¿Y la igualdad? ¿Empleando material concreto o subcuerpo? ¿Verdad igualito? Antes decíamos, cuenta hasta 10. ¿Es cierto? En la anterior. En esta. ¿A qué importante es? La primera y la segunda parte. ¿Para qué? Para establecer, más bien, lugar o posición. ¿Sí? Así que tendremos acá. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Púbica? 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 Sí, única oposición también, ¿ah? ¿Puérdica? ¿Puérdica, por favor? ¿Puérdica? No, andamos leyendo. Todavía no estamos. Ay, no, todavía no salen porque... Muy bien. ¿Está concentrado? ¿Qué tenemos aquí? Esta acción, al ser una estrategia única, no necesita cambios. Sí. Porque no hay otra ruta para poder hacerlo. Porque el niño utiliza primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así tal cual. Así tal cual. Utiliza primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. para indicar el lugar de un objeto. Utilizando material concreto o su cuerpo. Es igualito, decía yo. Utiliza primero, segundo, tercero, cuarto y quinto para indicar el lugar de un objeto. Es una estrategia que se le va a enseñar a alguien así que no hay cambio. Empleando material concreto. Podemos decir, utilizando diversos materiales en vez de material concreto. Utilizando diversos materiales o su cuerpo. ¿Y la última? También, utiliza el conteo, se convierte en monstruos de satélites. Y les vamos a enseñar. Utiliza el conteo. En situaciones de la contabilidad, dice, la cualquiera con cara, con cara, con cara, con cara, con cara, con cara, con cara. Así que podemos colocar ahí y después dicen que... Y después me dice, rapidito. Utiliza el conteo hasta cinco. Aquí, vamos a ver, punto. Utiliza el conteo hasta cinco. En acciones de juntar, agregar, ok. Hay un desempeño en el tema de estrategias. Importante que realmente se mencionaron a los niños. Que el niño menciona la estrategia que utiliza para poder agregar y para apuntar. Este menciona la estrategia que utiliza o la acción que utiliza para... No, no, no. Si lo que estoy descuento así, para que ustedes también estén atentos a que pueden preguntar. Menciona la estrategia que utiliza para poder indicar las acciones o menciona la estrategia que utiliza para apuntar, agregar y dar. Entonces, el niño menciona la estrategia que utiliza para apuntar, agregar o vital. Entonces, te dice el niño, es que conté. El niño te menciona lo que hizo, que contó. La estrategia que utiliza para ubicar los objetos en un lugar o no. Otra, en el interior, llegas aquí. Estoy dando dos alternativas acá. Aquí, en la penúltima, de posicionalidad. Menciona la estrategia que utiliza para ubicar los objetos en un lugar o posición. Menciona la estrategia que utiliza para ubicar los objetos en un lugar o posición. ¿Por qué te estoy diciendo esta estrategia? Porque si tus niños son de 5 años, en una primera instancia utiliza la estrategia y en otras 10 instancias te dedica a la estrategia que utiliza. ¿Sí? Cada vez más complejo, ¿verdad? ¿Y cuál es la anterior de uso de conteo? Utiliza, menciona la estrategia que utiliza. Menciona la estrategia que utiliza en la de uso de conteo a esa 10. Menciona la estrategia que utiliza. ¿Y el conteo a esa 10? Es fondosa. Sí, dos es la misma. Menciona la estrategia que utiliza y yo te iba a decir, te he contado. ¿Sí? Menciona la estrategia que utiliza para determinar la cantidad de los objetos. Para determinar la cantidad de los objetos. Para determinar la cantidad de los objetos. ¿Qué te voy a decir en línea? Es que contamos, ¿tabes? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Para determinar la cantidad de los objetos. ¿Qué te voy a decir? 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 ¿Lista con esta competencia? Ya hemos visto todos los criterios. ¿Por qué es importante los criterios? Porque sobre este criterio, planifico que toda la actividad que vaya a realizar... ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es el cuento de Tuchcaris? Se le hace un cuento para que practiquen y lean toda la actividad. Chicas, atenta la actividad. Lean todo lo que dice de la actividad, mira, lean todo lo que dice de la actividad y subrayen dónde están las 10 orientaciones que están aquí. No, ahorita no, ahorita es un tacho. Pero se me estoy malando porque a veces uno dice, ¿dónde tengo un ejemplo? ¿Dónde tengo un ejemplo de cómo se hace una clase? Así que estoy haciéndolo al revés. Les doy el ejemplo, ustedes hacen el análisis de que estén las 10 orientaciones. Lean, rayan, marcan, esto es, a ver en premios, esto es, trabajo con operativos, rayan, marcan, practiquen a la gente. Tiene todas, ¿ah? Tiene todos los procesos, las 10 orientaciones completitas. Esto es una actividad de aprendizaje utilizada para el aprendizaje. Tiene todo el Y tenemos de esta competencia. Vamos a ver que uno nos habla de las formas. ¿Sí? Primer desempeño, formas. Segundo desempeño, longitud. En cinco. Pero en cuatro, tamaño. Y en tres, también gran cantidad. ¿Ok? Eso no quiere decir que en cinco no voy a hacer. En cinco también, pero no supongo nada. Yo lo confío. Es que ellos ya deben hacer. En evaluación diagnóstica. Si el niño aquí hace largo o corto, también tiene que estar grande y pequeño. No, no, hice una actividad y algunos se confundieron, no me dijeron grande o pequeño, no me dijeron más grande o más pequeño. Y no utilizaron más expresiones para esto. ¿Ok? Así que, lo hago. No, pero no es el desempeño. No importa. Yo no puedo pasar el largo y pequeño si el niño no ha hecho volumen. Si el niño de cinco, porque tengo niños de cinco que aún no comprenden el columna de gran cantidad o más grande o más pequeño. Así que lo hago también en cinco. Y después de eso, hago largo y corto. ¿Sí? Después de eso, abro cinco. ¿Ya? Así que, arriba, formas. Segundo, largo y corto, lo que son dimensiones, largo y corto, grande y pequeño. Bueno, para que me vean, ¿por qué les decía yo que los desempeños de esta competencia son cada uno por su cuenta? ¿No? Yo no estoy obligada a ser primero para ser segundo. Cada uno por su cuenta. Ok, siguiente. Publicación. Sí, publicación que no tiene relación con el de arriba, ¿no? Que era grande y pequeño, o la forma, no tiene relación. Cada desempeño es independiente. Sí, ni. Pero va a depender, ¿no? Si es cinco años, dice que relaciona la forma con las formas geométricas. Los objetos con las formas geométricas. En sí. En cuatro, no. En cuatro, relaciona las formas entre sí. Nada, pues. Entre sí. Y junto a todas las latas, con los baldes, porque tienen casi la misma forma. Los objetos entre sí. Nada. Y en siguiente desempeño, nos habla de, se ubica a sí mismo, el tema de ubicación espacial. A partir de ello, organiza movimientos para desplazamiento. Así que aquí me dicen que tienen que establecer relaciones espaciales, al orientar movimientos y acciones para desplazarse. Ubicar el objeto para poder decirle, ¿estoy cerca o estoy allá? ¿Sí? Eso tendrá que estar desde ahí. Como verán, la parte fuerte es aquí arribita. Lo demás son todas las expresiones que va a usar. En este tercer desempeño, lo importante está aquí entre las seis primeras líneas. Los siguientes son todas las expresiones. Entre cerca D, lejos D, al lado D, delante D. ¿Sí? Pero lo más importante es que el niño, se ubique. Y así es. Y digan las acciones que va a ser para desplazamiento. Ustedes viendo cada desempeño. Y por último. Acá tenemos dos más. Están los dos más. Mira aquí. Ya tengo. Ya tengo primer desempeño. Forma. Segundo desempeño. Los tamaños y los virtudes. El tercer desempeño. Publicación. ¿Sí? Muy bien. En este tercer desempeño se juntan las dos acciones de la competencia. La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Sí? En el primero, ¿qué es forma? Agarra el primer y el segundo desempeño. Tamaño grande, tamaño largo. Eso va dentro también de la forma del objeto. Es un objeto grande, es un objeto pequeño. El segundo desempeño. El tercer desempeño, perdón. Agarra movimiento y localización. ¿Ya está? Este desempeño. Perdón. Si te lo he dicho mal. Este desempeño, que es el cuarto desempeño. Habla acerca de cómo lo expresa. El comunica. Este desempeño habla del comunica. ¿Sí? Y todo, ¿no? A través de material concreto, de dibujo, tanto de relaciones como de vidas. Habla de todos los desempeños anteriores. Así que este se relaciona también con el desempeño anteriores. ¿Se ve? Te voy a hacer un... Ah, perdón. Y por último, mira este. Te dice... ¿De qué habla? De las diferentes formas de resolver, es decir... Las estrategias. ¿Sí? Mira aquí. Capacidad 1. Capacidad 2. Capacidad 3. Capacidad 3. ¿Sí? Los tres primeros desempeños se relacionan con la capacidad 1. Desempeño 1. Desempeño 2. Desempeño 3. El desempeño 4. Se relaciona con la capacidad 2. Es como el mejor. Y el desempeño 5. Se relaciona con la capacidad 3, que son mis estrategias. Y el desempeño 4. ¿Qué es lo que se lo digo? ¿Se lo dibujé? ¿Qué es lo que se lo dibujé? ¿Qué es lo que se lo dibujé? La tercera es la 1. No, no, no. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se lo dibujé? ¿Sí? Este ejercito se lo dibujé. Miren, la capacidad 1 se relaciona con el desempeño 1, 2 y 3. La capacidad 2 se comunica con el desempeño 4, que dice empresa, labor, y en la capacidad 3, con estrategias, con el desempeño 5. ¿Vamos? ¿Hasta ahí me sigues? Sí. Si quieres planificar esta competencia, cada vez que hagas una actividad de aprendizaje, tienes que seguir la siguiente combinación. La actividad de aprendizaje debe tener desempeño 1, desempeño 4 y desempeño 5. Otra actividad de aprendizaje, desempeño 2, desempeño 4 y desempeño 3. Otra actividad de aprendizaje, desempeño 3, desempeño 4 y desempeño 6. No puedo planificar en esta competencia con un solo desempeño. Claro, porque este es la habilidad, el comunicarlo y las estrategias. La habilidad, el tema del tema de poder darse cuenta sin largo, corto, la habilidad, el comunicarlo y las estrategias que utilizó. ¿Ya? Esto es una actividad de aprendizaje. Esta es otra actividad de aprendizaje. Y esta es otra actividad de aprendizaje. Pero lo que estoy explicando es que no puede separarse. Aquí no puedo hacer una actividad de aprendizaje solo con el desempeño 4. Van de la mano, ministra. Van de la mano. Ellos, los hombres, no van a obligar. ¿Por qué van de la mano? ¿A quién es el niño de salud? Aquí el niño explora, construye sus actividades, utiliza estrategias y lo comunica. ¿Sí? Es un bloque junto. No puede estar separado. En esta competencia. ¿Vieron que fue diferente con la competencia anterior? Sí. En esta competencia y en esta organización. Así que cuando quieran planificarla, agarren cualquiera de mis combinaciones. Uno corto y cinco, dos corto y cinco, tres corto y cinco. Pero no pueden separar. Si se separan, no hay oportunidad para la combinación de capacidades. Si no se combinan las capacidades, no se desarrolla la competencia. Esta competencia tiene el patate. La competencia tiene la política que no tiene otra competencia. ¿Sí? Por eso que ahora que estamos organizando competencia, la competencia va poniendo que cada uno tiene diferente el momento que ahí vamos a analizar. Gracias. Muchas gracias. Preguntas. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Otra vez desde la reflexión. Mire el análisis, mire el análisis. Si en donde encuentres establece relaciones, tú tienes que decir compara. y si dices compara dice semejanzas y diferencias ¿ok? ¿por qué te explico esto? porque más o menos también hay sobre esas relaciones así que ya saben que tienes que poner ahí ¿otra vez? sí, cada vez que encuentres establece relaciones significa comparar ¿y qué significa comparar? que dice, menciona o expresa las semejanzas o diferencias ¿sí? y luego otra vez debí de sacar desempeño y dijo, menciona las semejanzas y diferencias de las formas de los objetos relacionándolos con las formas que conocen utilizando diversos materiales ¿lo volvemos a decir? ¿lo volvemos a decir? sí, claro dice, menciona, expresa las semejanzas y diferencias de las formas de los objetos relacionándolos con las formas geométricas que conocen que conocen como conoce utilizando diversos materiales ¿sabió? hagan ustedes la siguiente porque si tienen todo dicho igualito vamos vamos pero no se ponemos para ¿qué se pone? dice, menciona, expresa ¿qué? ¿qué? ¿dice? dice, menciona, expresa ¿qué? las semejanzas son diferencias ¿de qué? ¿de qué? de las felices ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? claro Gracias. 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 Ubica objetos. Estás trabajando con un punto de referencia, ¿ok? Para que puedas encontrar luego el palacio. Ubica objetos y ubica objetos en el espacio en el que se encuentran. A partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. ¿Sí? Es una partecita. Ahora noticia. Establece relaciones espaciales al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse. Ubicarse. Ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. ¿Sí? Lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. ¿Sí? ¿Ok? Siempre hay un montón de información. Pero lo de arriba, hasta el primer punto, es lo mismo que lo de abajo, solo que en otras palabras. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos entonces a ello. Tres puntos importantes. Ubicación de sí mismo. Ubicación de los objetos en el espacio para determinar sus acciones de movimiento. ¿Sí? Se ubica a sí mismo. Pero ¿cómo me doy cuenta que se ubica a sí mismo? Porque se pone en relación con lo que es? Pero ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Qué me dice el niño? Cuando se ubica a mí, se acerca, menciona, menciona dónde está ubicado. Exacto. Menciona dónde está ubicado. Menciona dónde está ubicado. ¿A quién más tiene que mencionar dónde está ubicado? Obicado. Ajá. Menciona dónde está ubicado él y el objeto. Muy bien. Menciona dónde está ubicado él y el objeto. Esa es mi primera pregunta. Él y el objeto. ¿Para qué? ¿Para determinar? ¿Determinar? Para determinar. ¿Qué va a determinar? Las acciones de movimiento. Él nos tiene que decir cuáles son las acciones que va a realizar. Las acciones de movimiento para... Desplazarse. Desplazarse. Muy bien. Desplazarse. Utilizando... Paréntesis. Claro. Se está observando. Utilizando... Utilizando... Diversas expresiones de ubicación. Ya tú elijas cuál es el interior. Gracias. Utilizando... Diversas expresiones de ubicación. Otra vez. Adiós. Diversas expresiones de ubicación. ¿Qué es que? Va a utilizar, mira Utiliza, exactamente Utiliza Vibrasos materiales No va a ir, no va a ir Utiliza Vibrasos materiales Y el dibujo Y el dibujo Utiliza Vibrasos materiales Y el dibujo Para expresar Relaciones espaciales Subvivencia, ¿no? Para expresar Subvivencia Sobre Relaciones espaciales Y dependida Sobre Para expresar sus vivencias Sobre Relaciones espaciales Y la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estrategias para resolver situaciones de ubicación, de desplazamiento. No, 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 no. Y dice el por qué la usó, ¿no? Y explicando el por qué de su elección. Así que utiliza diversas estrategias para ubicación, objetos. Pero lo importante es el uso de diversas estrategias, elija una y que diga por qué. Eso es lo que yo tengo que observar. Así es, ¿por qué la usó? ¿Lista? Sí, ok. En una hoja blanca al costado. Elige. Elige si tú vas a costar el primero, el segundo o el tercero. Elige si tú vas a costar el primero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero. Elige si tú quieres. Elige cualquiera de esos. Ya tienes la uno, ya tienes el criterio de la uno, de la cuatro y de la cinco. Ya tienes el criterio de la dos, de la cuatro y de la cinco. Ya tienes el criterio de la tres, de la cuatro y de la cinco. Cuando hagas la actividad de aprendizaje, solo comien los tres fíjoles. Comien los tres desempeños y los tres fíjoles de ya. ¿Sí? La metodología, ponle puntos seguidos, tenemos desde las palabras también. Además, lo que hago, lo que hago, lo que hago, lo que hago. Lo que hago, lo que hago, lo que hago. Lo que hago, lo que hago. Lo que hago, lo que hago, lo que hago. Así es. Así es. ¿Listo? ¿Sí estamos? Ya, está ahí yo doy. Escuchen. El próximo módulo, nos toca, es de ciencia. ¿Ok? Si ustedes nos van a mandar una lista de materiales, ¿por qué? Para que puedan traer para ciencia. Vamos a armar talapos. Una, porque es un material de investigación. Que los niños organizan, y con esto, tienen material para poder investigar. Además, el final de la información, habrá todos los cinco procesos de la vida. Pero, pero, tienen que traer el módulo de hoy día también. Porque, porque nos falta hacer, sin un material de investigación complejo. ¿Qué? 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 Por favor, oye. ¿Qué? 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 y 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